—Probablemente gran maestro o gran secretario. No me miréis así. No es un secreto que en Vitoria hay como mínimo una logia llamada Manuel Iradier. Hace varias décadas comenzaron reuniéndose en un caserío de respaldiza al norte, junto a Murrio. —¿Estás intentando decirnos que el que ha cometido los crímenes es también masón? —No. Si fuese un hermano, si perteneciese a alguna logia, don Tiburcio lo sabría, y no me habría dado ese dato a la ligera. Creo que el asesino puede ser aquel aprendiz que tuvo durante la restauración. Creo que quedó muy influido por las ideas que don Tiburcio le metió en la cabeza, y él las ha representado en sus propios escenarios históricos, puede que para implicar a Tasio debido a su trabajo como arqueólogo. Pero la escena del crimen con la que nos encontramos una y otra vez es su propia reinterpretación. Lo que vemos es su mapa mental, su mapa cognitivo, una imagen fija de cómo debería resolverse su mundo, sus problemas, sus traumas, sean los que sean. —No olvidéis que los asesinos tienen una lógica de coste y beneficio. Para él, todo lo que hace tiene un sentido, desde la firma hasta el modus operandi. Todo esfuerzo que realiza, cada acción que emprende, le compensa si ve el resultado que quiere ver. —Entonces, ¿crees o no crees que es un crimen masón? —insistió mi compañera. —Repito, no, aunque está inspirado directamente en la iconografía medieval de la ermita de San Vicentejo, y pienso que fue la persona que le descifró el imaginario de los canteros medievales, quien plantó sin quererlo ni buscarlo, la semilla de los crímenes que ahora estamos padeciendo. —Unai, con todos mis respetos, creo que necesita usted descansar. Quiero seguir teniéndolo como el excelente perfilador que es usted. Hágase un favor y duerma un poco. Hay noches tan largas que parece que ha transcurrido una vida desde que comenzaron. Hoy es una de ellas. —Dijo Alba levantándose de nuevo y dando por concluida la reunión. —Mitad mi jefa, mitad mi casi amante. Asentimos en silencio y nos despedimos con un gesto. Éramos tres zombies, sin ganas ni fuerzas para hablar, los que abandonamos el edificio de la comisaría, cuando el Alba clareaba ya las aceras de la zona este de la ciudad. Me arrastré como una medusa hasta la plaza de la Virgen Blanca. Las cuadrillas volvían ya a sus casas. Pero por todos lados faltaba la alegría que conocía, y la juerga, y el jolgorio, y los borrachos pasados intentando ligar con las farolas. La gente se movía en grupo. Las chicas volvían de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro. Todo el mundo caminaba con la mirada fija en las pantallas de sus móviles. Aquello no se parecía, para nada, a las fiestas de la Blanca que había conocido en mis treinta y muchos años de vida. Maldije el poder de un solo cerebro para cambiar la vida a tanta gente que nada tenía que ver con sus motivaciones. Me aterraba la facilidad con que el empeño enfermizo de una única persona podía llegar a mediatizar de aquel modo a toda una ciudad. Pero sobre todo, maldije al tipo que había interrumpido lo que Alba y yo habíamos estado a punto de comenzar sobre aquellos cuatro tejados. 26. El paseo de Miraconcha Está actuando demasiado rápido. Busca errores, porque como no los tenga a estas alturas, te juro que me rindo ante esa inteligencia. Hashtag Kraken Desperté y bajé a desayunar un café con leche y un croissant en el mentirón, a los pies de la plaza. Lo hice medio dormido, por costumbre. No pensaba. No era consciente de que aquel maldito caso también estaba alterando mis propios rituales. La camarera, una chica de moño oscuro y cejas pintadas a trazo grueso, me sirvió el café que le pedí, pero me lo entregó con una hoja de papel bajo el platillo de cerámica blanco. —¿Eres Kraken, verdad? ¿Serviría de algo si lo niego? —repliqué distraído, cansado del tema. —No, me lo ha dicho alguien de confianza. Se retiró un mechón que le molestaba en el ojo. —Es tu listado de familiares y conocidos de treinta y cinco años, supongo —dije, mirando somnoliento aquella cuartilla con el logo del bar. —Sólo quiero que mires los nombres. Son personas reales, gente que me importa, no un nombre en el telediario que en unos días pasará de moda porque hay otras víctimas nuevas. —Todos son personas reales, ninguno de ellos son nombres. Repetí como si le hablase a un niño pequeño. —Pues encierra a los gemelos de una vez, a los dos, aislados. No sé a qué estáis esperando. Hice pinza con los dedos en el puente de la nariz. —Tal vez el despertador no había sonado todavía, y aquella escena era tan solo uno de esos sueños que me recordaban mis peores miedos. Pero entonces, el café no olería tan bien como el que tenía delante. —¿Te das cuenta de que me estás quitando las ganas de volver a desayunar aquí? —Tal vez sea mejor. Todo el mundo te está mirando. Estás espantando a la clientela. —Suficiente, pensé. —Me bebí de un trago el café hirviendo. Me provoqué una quemadura de tercer grado que me duraría toda la mañana, y engullí de cuatro mordiscos el maldito cruasán. Dejé varios euros en el platillo metálico y me levanté, listo para marcharme de zona enemiga. Me disponía a agarrar el pomo de la puerta cuando la camarera me sujetó por el brazo. Me giré extrañado. —¿Qué demonios crees que estás haciendo? —Mi novio es una de las personas que te he escrito en esa lista. Estamos esperando un bebé. Espero que te acuerdes de él. No puedes dejar a un niño sin su padre antes siquiera de nacer. ¿Puedes entender lo nerviosa que estoy? —Sí. Aquello escoció como ácido en las venas. —¿Quieres un consejo? —le dije perdiendo la paciencia. —¡Que se vaya de Vitoria! ¡Ahora mismo! ¡Que no esté estos días hasta que...! —Hasta que aparezca muerta otra pareja de treinta y cinco años. Iba a decirle. Pero ¿cómo pronunciar en voz alta mi fracaso? ¿Cómo admitir frente a una desconocida que yo mismo no esperaba que la cuenta hubiera terminado? Ella se quedó blanca. Después pareció pensar lo que le acababa de decir. —Pues tienes razón —me dijo. —Al carajo el trabajo y su jefe. Esto es un asunto de vida o muerte. Gracias, Kraken. Y salió como un torbellino del mentirón delante de mí, con el móvil en la mano. Media hora después me acababa de sentar en mi despacho cuando recibí una llamada de un número que mi móvil no tenía registrado. —Inspector Ayala, mi nombre es Antonio Garrido Stoker, del bufete Garrido Stoker de San Sebastián. Llamo en calidad de abogado de mi cliente, el señor don Ignacio Ortiz de Zarate. —¿Le escucho? Respondí tratando de disimular mi sorpresa. —Mi representado se encuentra desde el día 3 de agosto en mi domicilio particular en Duque de Baena, detrás del paseo de Miraconcha. He recibido instrucciones precisas para comunicarme con usted en concreto y me gustaría emplazarle a una videoconferencia, si puede ser esta misma mañana. Comprenderá que con el cariz que han tomado los acontecimientos, a mi cliente le interesa aclarar su situación cuanto antes. —¿Está Ignacio con usted? Pregunté. —Así es. De hecho, se encuentra en estos momentos a mi lado. —De acuerdo. Entiendo que va a tratarse de una reunión en la que se van a tocar aspectos legales. Me gustaría que estuviesen también presentes mi superior inmediata, la subcomisaria Alba Díaz de Salvatierra y la compañera que tiene asignado el caso conmigo, la inspectora Estíbaliz Ruiz de Gauna. Hubo un par de susurros al otro lado de la línea, en tierras guipuzcoanas. —Mi cliente dice que contaba con ello. ¿Le parece que nos conectemos en media hora? —¿En media hora, pues? Contesté. Y el letrado colgó. Me dirigí a toda prisa a los despachos de mi jefa y de mi compañera para informarles de la llamada, y preparamos en pocos minutos la línea que íbamos a seguir frente al abogado de Ignacio. A la hora fijada, los tres esperábamos con expectación mal disimulada la llamada del abogado frente a la pantalla del ordenador de mi despacho. Previo escaneo de los informáticos y una llamada a escondidas a Golden Girl para asegurarme de que Matusalén no pudiera registrar aquello y pasarle la información a Tassio. Cuando por fin conectamos, en la imagen pudimos ver a Ignacio, trajeado y de corbata. Impecable, como si de una reunión de negocios se tratara. El tipo que estaba a su lado, el famoso Garrido Stoker Jr., parecía más un tiburón de Wall Street que un joven cachorro de una estirpe de abogados mítica en todos los juzgados del norte. Llevaba los caracolillos de su pelo oscuro peinados hacia atrás con mucha gomina. Tenía entradas que le hacían resaltar una frente inmensa, y su americana habría hecho las delicias de mi hermano Germán. Los Garrido Stoker eran un linaje de abogados curtidos y preparados. Representaban a las grandes fortunas y las minutas de los senior no estaban al alcance de un sueldo medio, ni siquiera de un sueldo privilegiado. Jugaban en otra liga. A su espalda se divisaba desde lo alto toda la bahía de la Concha, y un jardín de setos cuadrados daba paso a las vistas de la isla de Santa Clara. Soy la subcomisaria Salvatierra. Alba tomó la palabra. Quiero informarles de que nuestro equipo de la Sección Central de Delitos en Tecnologías de la Información ha dispuesto esta videoconferencia de manera que pueda ser grabada, ya que se haya dentro de una investigación criminal en curso. ¿Tengo su consentimiento expreso de que nos permiten esta grabación? Ignacio y el abogado cruzaron una mirada rápida. No hay problema, dijo el letrado. Por nuestra parte, también el bufete va a grabarla si no tienen inconveniente. Pura rutina. Tienen mi permiso, dijo Alba. ¿Puede explicarnos la situación actual de su representado y los motivos por los que han comunicado con nosotros? ¿Cómo no? Por otro lado, y anticipándose al hecho de que la serie de crímenes podría continuar en breve, creímos conveniente alojarlo en nuestra residencia particular, esta desde la que estamos hablando. Estamos dotados de unas estrictas medidas de seguridad, dado el carácter de nuestro trabajo y de la importancia de los asuntos que manejamos con nuestros clientes. De modo que hay cámaras de seguridad controlando todos los ángulos de esta residencia durante las 24 horas. También los exteriores, como este jardín y demás zonas de esparcimiento. Lo que estoy intentando que les quede claro es que don Ignacio se ha prestado voluntariamente a estar vigilado las 24 horas del día, además de renunciar a mantener cualquier comunicación vía móvil o teléfono fijo con absolutamente nadie desde que se encuentra aquí. Tampoco ha accedido a Internet desde ningún ordenador o dispositivo similar, como podrán comprobar en breve. Esta misma mañana nuestro servicio de mensajería les ha enviado a Vitoria las grabaciones de todos sus movimientos desde el día que llegó, para que los técnicos corroboren que no hay absolutamente ninguna falla, ni falta un solo minuto en el que mi cliente no haya estado vigilado. Con esto pretendemos demostrar de manera fehaciente que no ha podido ser el autor material de los asesinatos de esta pasada noche. Hubo un par de segundos de estupor, en los que ninguno de los tres presentes en el lado a la vez de la reunión supimos reaccionar. «¿Este tío es más listo que el hambre?» me susurró Estíbaliz rompiendo el hechizo. «Inspectora Gauna, tan solo me he adelantado», dijo Ignacio acercándose a la cámara, en un gesto idéntico al que me hacía su hermano cuando yo lo visitaba en la sala de la prisión. Creo que todos los presentes estamos implicados en una partida de largo recorrido. Y aunque no se sientan así, ustedes también son peones. Yo les llevo veinte años de ventaja y muchas horas de reflexión. Me niego a seguir formando parte pasiva de este asunto. En lo que a mí respecta, ya he pagado un precio excesivamente alto por algo que nada tiene que ver con mi persona. Por desgracia, era previsible que el asesino siguiera matando, y no pienso consentir que me adjudiquen estos asesinatos. Alba le dirigió una mirada recriminadora a Estíbaliz. Mi compañera apretó los labios y guardó silencio. «Nos gustaría hacerle varias preguntas a su cliente. Entendemos que durante estos días han preparado su defensa, y a nosotros nos ayudaría mucho en nuestra investigación si pudiese aclararnos algunos puntos que lo hacen parecer sospechoso». Dije en tono conciliador. «¿Qué sentido tenía sacar los cuchillos con aquel tiburón delante?» «¿Pueden preguntar?» Dijo el abogado. «En una de las propiedades de su empresa, cerca del término municipal de Murguía, hubo un conato de incendio el pasado día 3 de agosto, un día después de la publicación de las fotos a las que usted se ha referido. El mismo día que, tal y como nos acaba de informar, acudió a su residencia de San Sebastián. ¿Estaba su cliente al tanto de este hecho? «Sí, fue el mismo quien quemó unos rastrojos. Mi cliente afirma que el incendio estuvo en todo momento controlado, y cuando se fue no quedaba fuego. Fue un día de fuerte viento del sur y mucha sequedad en el ambiente. Lo sé porque en las noticias de aquel día informaron de que hubo un pico de incendios en todo el País Vasco. Mi cliente no tiene la culpa de que alguna chispa prendiera. En todo caso, si quieren imputarle un delito medioambiental, háganlo y el bufete se encargará también de su defensa». Nuestros técnicos siguen analizando ciertos aspectos de ese incendio, «Pero nos gustaría que nos aclarase si en esa área quemada había cuatro colmenas destinadas a una pequeña explotación de apicultura». Le tanteé. «No encontramos el asunto relevante. Si le parece, mi cliente va a renunciar a aclarar ese punto». «¿Es porque Pancorvo te ha dado el soplo de que son abejas las armas del crimen y no puedes permitirte hacernos saber que sabes tanto sin comprometerlo?» Pensé en preguntarle. Pero callé. Solo eran sospechas, y sería mostrar demasiadas cartas frente a un taúr tan experto. «La pasada semana no le hicimos la pregunta, pero ahora nos parece relevante», intervino Estivaliz. «¿Dónde estuvo su representado los días 24 y 25 de julio?» «Estuvo en su casa de la guardia y después en su domicilio de Vitoria», contestó rápidamente el abogado. Era evidente que esperaban la pregunta. «¿Tiene algún testigo que pueda corroborarlo?» insistió mi compañera. «Me temo que no. Fue un día tranquilo en el que no quedó ni se encontró con nadie. Que no tenga coartada para ese día no le convierte en culpable». «¿Entiende que esta respuesta lo coloca en una situación muy delicada?» dijo Estivaliz. «Si he aceptado su defensa es porque tengo la certeza absoluta de su inocencia, inspectora. Este hecho no va a suponer un escollo insalvable en mi trabajo». «De acuerdo. Vayamos entonces al punto más delicado de todo este caso. ¿Su cliente conocía a Lidia García de Vicuña?» preguntó mi compañera. «Mi representado no va a contestar a esa pregunta. De momento. Los padres de la afinada no han interpuesto ninguna demanda. Ni siquiera después de la publicación de unas imágenes que no demuestran nada». «No podemos estar más en desacuerdo», respondió Estivaliz negando con la cabeza. «Como mínimo demuestran que se conocían y tenían confianza, algo que su cliente nos negó al inspector Ayala y a mí. ¿Ha habido obstrucción a la justicia?» «¿Piensan emprender acciones legales con respecto a ese punto concreto?» «Quiso saber el abogado». «Nos reservamos el derecho a hacerlo. Si llegase el caso, sería informado puntualmente». Intervino Alba. «Ignacio». Me dirigí directamente a él e ignoré al abogado. «Tasio sí que ha reconocido su relación con Lidia y me confirmó que en primer lugar fue tu novia, pero que para ti era una más. Me dijo que lo suyo sí que iba en serio, que era definitivo, que tu hermano...» «Gemelo», corrigió Ignacio sin poder evitar su tic. «Que tu gemelo iba a esperar los dos años y siete meses que le faltaban para su mayoría de edad para hacerlo público. Iba a apostar por aquella relación y arriesgaba mucho. ¿Tú lo sabías?» Lo observé. Se estaba poniendo nervioso. La agradable brisa que parecía correr por Donosti le empezó a resultar molesta, porque no dejaba de recolocarse un mechón de pelo rubio tras la oreja. Decidí continuar, hasta ver a dónde nos llevaba aquello. «Cree que decidiste detenerlo el día que te llegó el informe de la autopsia actualmente perdida, donde se demostraba que el semen hallado en su cuerpo era de Tasio. Que falsificaste las pruebas para inculparlo. ¿Cómo hallar hojas de tejo coincidente con el veneno de los crímenes en su domicilio? Por cierto, si lo hiciste como familiar que tenía sus llaves, no hay nada que decir. Pero al llevar a otro inspector de policía y hacer un registro domiciliario en todas reglas y en orden judicial, te saltaste varias normas. No consigo entender cómo el juez no encontró irregular tu actuación. ¿Qué tienes que decir a eso? «¿Fue eso, Ignacio? ¿Fue descubrir que tu novia adolescente y tu gemelo te estaban traicionando lo que hizo que lo detuvieras?» Le apreté. El rostro de Ignacio se tensó y se convirtió en una mueca de dolor. Se levantó de golpe derribando la silla, con los nudillos apretados. Comenzó a vociferar, pero el abogado fue más rápido y quitó el sonido a la videoconferencia. Así que no pudimos escuchar nada de lo que nos gritaba. Pocos segundos después, la llamada se interrumpió y nos encontramos atónitos, con una pantalla negra. Los tres nos miramos en silencio. Esperamos medio minuto y volvimos a recibir la llamada del abogado en la pantalla. «Disculpen», dijo con una sonrisa que parecía auténtica. «Me temo que ha habido un problema técnico. Creo que ahora podemos continuar donde lo habíamos dejado». Un problema técnico, claro que sí. Lo habíamos dejado en que Tassio Ortiz de Zárate había admitido su relación con una menor y afirmaba que su cliente también la tuvo, dijo Estibaliz. «Mi cliente no va a contestar de momento a esas acusaciones infundadas. Si se emprendiesen acciones legales con ese punto en concreto, el bufete procedería también a su defensa». «Por nuestra parte creo que hemos aclarado prácticamente todos los puntos», concluí. «Aunque dime una cosa, Ignacio, y a ver si no tenemos un fallo de conexión ahora mismo. Tassio va a salir de prisión en tres días. ¿También te has ido a San Sebastián y te has escondido en un búnker porque tienes miedo de que vaya a por ti?» En esta ocasión, Ignacio estaba preparado. Me miró fijamente a través de la webcam y su rostro no dejó escapar ninguna emoción. «Mi cliente no va a contestar a esa pregunta». «Insisto, Ignacio. ¿Tienes miedo o no de que tu gemelo se venga de ti?» «Creo que vamos a dar por concluida esta reunión. Como les he dicho, recibirán las grabaciones esta misma mañana a nombre del inspector Unai López de Ayala. Es un paquete con un CD. Cada día recibirán un paquete con las 24 horas de grabación con mi cliente dentro del recinto de mis propiedades. En principio no saldrá de aquí hasta que todo este asunto se aclare. Me permito implorarles que se den prisa en hacer su trabajo. A nadie le agrada confinarse en un arresto domiciliario durante demasiado tiempo, por muy bonitas que sean las vistas en Donosti. Mi cliente tenía una vida. Mi trabajo es ayudarle a recuperarla». «De acuerdo, caballeros», se adelantó Alba. «Les agradezco mucho la colaboración que han mostrado en un asunto tan apremiante. Si tenemos alguna novedad que consultarles, nos pondremos en contacto con su bufete». «Se lo ruego», dijo el letrado. «Que tengan un buen día». La comunicación se cortó, esta vez de manera definitiva. «Conclusiones», nos tanteó Alba girándose ante nosotros. «¿Queda descartado como autor material del crimen?», dije. «No queda descartado como autor intelectual», negó Stivaliz con la cabeza. «Podría haber pagado a un sicario que los ejecutase de igual manera para exculparse y obligarnos a descartarlo como sospechoso». «Demasiado retorcido», pensé en voz alta. «Todo en este caso está siendo demasiado retorcido», replicó ella. «De momento lo tenemos controlado y localizado a cien kilómetros de aquí. Hasta ahí me parece una buena noticia. De todos modos tienes razón. Toda esta treta legal no lo descarta definitivamente como sospechoso, ni de los anteriores crímenes de hace veinte años, ni de los dos primeros ahora». «Tuve que reconocer». «Y no olvidemos que no tiene coartada para los días veinticuatro y veinticinco de julio», dijo Stivaliz. «Que no estuviese con nadie no significa que sea sospechoso», insistí. «Oh, vamos. Ni tú mismo te crees lo que estás diciendo. Es un tipo hipersociable». «Hasta antes de ayer todo el mundo lo requería para actos oficiales». «¿Y precisamente el día del blusa y la víspera no tenía plan con nadie? Ni siquiera con su cuadrilla?» «Tal vez vistas las últimas traiciones de su cuadrilla no ha querido darnos nombres porque no se fía de que mientan o le inculpen». Pensé en voz alta. «En todo caso vamos a dar por concluida esta reunión», nos dijo la subcomisaría. «Todos tenemos un sinfín de apremios esta mañana. Si hay algún avance relevante en la investigación, infórmenme al minuto». Ambos asentimos, y Stivaliz también se levantó. Me quedé solo en mi despacho y accedí a mi cuenta de correo para revisar los e-mails del día. Entre las decenas de mensajes que esperaban ser abiertos, uno de ellos resaltaba. El remitente de nuevo era From Yale. Lo abrí y me encontré con un tasio que me reclamaba. Apremiante. «Kraken, creo que acabo de encontrar una coincidencia que te puede interesar. Quisiera que fuese mi última contribución al caso. Ven a visitarme ahora mismo. Me temo que no hay tiempo que perder». 27. Las Torres de Honduras. Vitoria. Octubre de 1970. El de la navaja se colocó a su espalda antes de que tuviese tiempo de darse la vuelta y echar a correr. «Nada de gritos», le susurró. Álvaro soltó su pesado maletín de médico, que cayó a plomo en el suelo. Levantó las manos por encima de la cabeza con cuidado en señal de rendición. Notó la punta de la navaja clavada en el lateral izquierdo del cuello, a unos centímetros de la arteria carótida. «No voy a resistirme. Os daré todo lo que llevo de valor». Iba vestido de oscuro como los otros. Sabían lo que se hacían. Nada reseñable. Nada identificable. Salvo que el corpulento era braquicéfalo. Tenía el cráneo plano en la parte posterior. «Primero el reloj. Despacito», dijo el más alto acercándose también. Álvaro obedeció concentrado en dominar el pulso y que no le vencieran los temblores de la mano. «Ahora la cartera», le urgió de nuevo el de la navaja. «Vamos, no tenemos toda la noche». La entregó. Nunca se había sentido tan aliviado como cuando se dio cuenta de que hacía poco que había retirado un recorte de blanca, que durante meses había llevado doblado en el forro interno de su cartera. Fue un pensamiento lúcido, algo a lo que se aferró durante aquellos momentos de ciego terror. Cuando pensó que el atraco había terminado, llegaron los golpes. Todos a la altura del tórax. Ninguno en el rostro. Resistió dos puñetazos de pie, en el ángulo externo costal superior. El corpulento golpeaba y los otros dos sujetaban. El tercer gancho, a la altura de las costillas flotantes, lo dobló en dos. Después, en el suelo, arreciaron las patadas. Se cubrió el cráneo con ambas manos y se dobló como un feto, tratando de minimizar los daños. En la espalda dolían menos. En los testículos, lo dejaron sin aire, aturdido y mareado. El de la navaja se agachó y se la puso delante del rostro. Y Álvaro pensó que eso era todo. Que no iba a tener los treinta años que había firmado con el banco de Vitoria para pagar la hipoteca del piso que estaba sobre sus cabezas. Después, hundió la navaja en su muslo izquierdo, rasgando a su paso los pantalones de franela, la piel pecosa, algunos vasos sanguíneos y diez centímetros de fibra muscular. —No toques lo que no es tuyo, Matasanos. Le pareció escuchar a la sombra que observó toda la jugada desde la distancia mientras desaparecían tras las columnas. No se veía mucho, ni se fiaba de sus sentidos en aquellos momentos, pero juraría que había reconocido los andares torcidos del chofer de Javier Ortiz de Zarate. Cuando desaparecieron, se concentró en controlar la hemorragia del muslo. Se arrastró hasta quedar oculto entre los setos del camino y abrió su maletín, que los supuestos ladrones no se habían molestado en llevarse. Sacó una venda y se rodeó el muslo con ella con toda la fuerza con la que fue capaz. Se quedó un par de horas tirado entre los arbustos, hasta calcular que Emilia se había ido a dormir. Su esposa era muy asustadiza. Si le contaba que unos hombres le habían robado y asaltado bajo su portal, no volvería a pasear sola por la urbanización. Comenzó a vivir aterrado, a inventar excusas para ir siempre acompañado, a no dejar salir a su mujer y a sus hijos sin él, a tomar manía a la ciudad, a sus calles, a los colegas más prósperos que lo invitaban a unos vinos por la calle Dato y a unas banderillas en el Chapela, por muy bien que oliesen las rabas los domingos después de ir a misa a la parroquia de San Mateo, a esquivar cualquier calle que le llevase a General Álava. El día de la consulta de los cinco meses, Blanca se presentó con su marido en la clínica. Álvaro agachó la cabeza. Se sentía como el perro apaleado del que le había hablado su enfermera. No tenía fuerzas para enfrentarse a Javier Ortiz de Zarate. Ya había tenido suficiente. Así era como se mantenía bajo control a un hombre, a una empresa, a una ciudad. —¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? El empresario le tendió la mano y apretó con una fuerza que a Álvaro le pareció excesiva. —¿Todo bien, don Javier? —contestó, sin mirar en ningún momento a Blanca, que permanecía callada, también sumisa ante la presencia imponente de su marido. —¿Qué le trae por aquí? El empresario se sentó sin esperar la invitación del médico. Blanca quedó de pie a su lado, hinchada con su gran barriga. —Quería comprobar personalmente que todo está en orden. El embarazo de mi esposa, quiero decir. —Claro, por supuesto. Tengo los resultados de las últimas analíticas y todo está correcto, aunque hay algunos valores inusuales que me han sorprendido. Voy a examinar a su esposa. Con su permiso. Dijo muerto de miedo. Se levantó ocultando la cojera que le había provocado el navajazo en el muslo. —Adelante, doctor. Proceda. Javier lo miró a los ojos. Ya Álvaro le pareció que había un reto en sus palabras. Una especie de retorcido desafío. Le asqueó el juego. Sintió que una arcada le crecía desde el esófago, pero consiguió reprimirla. —Doña Blanca, vamos a ver ese latido. Le ruego se siente sobre la camilla. Puede desabrocharse la parte inferior de su blusa. Blanca obedeció sin decir palabra. —Recuéstese sobre su lado izquierdo. Voy a tratar de encontrar el latido a su hijo. Dijo tanteando en la línea media entre el ombligo y el pubis de Blanca. Palpó la barriga, en busca de una zona más plana y dura que le indicara que estaba frente a la espalda del bebé, pero la que localizó le pareció demasiado pequeña. De todos modos se concentró en esa área. Se olvidó de la mirada inquisidora de Javier y buscó con la campana del fonendoscopio algún ruido que se pareciera a un latido rápido. Fue entonces cuando descubrió dos corazones diferentes, cuyo ritmo galopaba mucho más rápido que el de su madre. —Doña Blanca, ¿está usted embarazada de gemelos? Fue capaz de pronunciar en voz alta. —¿Gemelos? Repitió Javier alzando la voz. —¡Gemelos! —¡Como mis tíos! Tuve unos tíos gemelos, ¿sabe? El tío Ignacio y el tío Anastasio. Eso se hereda, ¿verdad? Escuché que si el padre tiene tíos gemelos, tiene más posibilidades de engendrar una parejita. En realidad, las estadísticas decían que era la mujer quien heredaba las posibilidades si había tenido en la familia antecedentes gemelares. Pero Álvaro cayó y asintió, convencido. Que Javier no dudase de su paternidad era su seguro de vida. —Así es, don Javier. Parece que ha perpetuado usted su peculiar legado familiar. Creo que ya tiene los nombres de sus hijos. Le felicitó sin atreverse a darle una palmada en aquella espalda rocosa. Si son ambos varones, quiero decir. Javier le miró ofendido. —¿Y qué otra cosa iban a ser si no, doctor? No me fastidie con pronósticos agoreros. Serán varones, como su padre. —¿Faltaría más? Murmuró sin ganas de discutir. Tuvo un ataque de ansiedad cuando el empresario se marchó por fin con su esposa. —¡Gemelos! Felisa lo socorrió. Le administró un tranquilizante, preocupada, y le ayudó a tumbarse sobre la camilla hasta que la taquicardia remitió. Días más tarde recibió una llamada de cuatro tonos. ¿Cómo podía ella saber por lo que había pasado? No acudió al piso de General Álava. Las siguientes semanas las pasó al etargado, contando los días para la fecha probable de parto. Esperaba con tensión la siguiente visita de Javier y Blanca, se había tomado una pequeña dosis de morfina antes de la hora en que esperaba verlos aparecer por la puerta, pero no parecía que la droga le hubiese calmado. A las doce en punto de la mañana entró Blanca, con un vestido de mangas amplias, negro, naranja y marrón, que disimulaba sus curvas entre los pliegues de la tela. Mi marido no ha podido venir. Le ha surgido un viaje de última hora asestado, a los altos hornos. Estamos solos. De acuerdo, procedamos al examen igualmente, contestó él negándole la mirada. No viniste al piso cuando te llamé. Me has dejado, ¿verdad? ¿Que yo te he dejado? Pensó impotente. Creo que lo sabe. Puede que lo sepa, contestó Álvaro. Se levantó de su silla, cansado ya de todo. Cerró el pestillo de la puerta y se bajó los pantalones delante de Blanca. ¿Qué estás haciendo? Preguntó ella incómoda ante aquel destape improvisado. Hace dos meses y cinco días, veinticuatro horas después de nuestro último encuentro en el piso de tu tía, tres individuos me robaron junto a mi portal. Me dieron una paliza y me dejaron esta cicatriz. Un testigo, el que los dirigía, lo observó todo. Creo que era tu chofer. No lo denuncié. No quiero tener cerca a la policía desde el ingreso de tu marido en urgencias. Blanca se llevó las manos al rostro y se cubrió la boca. Blanca, sin poder dejar de mirar el tajo rojo del muslo de Álvaro. La sangre había huido de sus mejillas. Puede que a ti te lo haga también en cuanto tengas a los gemelos. ¡Por Dios, Blanca! Puede que tu marido sepa lo nuestro y después del parto acabe lo que empezó. Blanca apoyó los codos sobre la mesa de la consulta, cerró los ojos y sacudió la cabeza intentando calmarse. No quiero saber nada más de este asunto. Continuó Álvaro, mientras se subía los pantalones y se abrochaba el cinturón. Cumpliré. Os daré a vuestros hijos o a vuestras hijas. Después, no quiero saber nada. Yo estoy pensando en escaparme a América después del parto. ¿Y tu mujer y tus hijos? Preguntó ella. Soy médico colegiado. Tengo seguro de vida por si me ocurriese algo. Las viudas y los huérfanos de médicos están muy bien atendidos. Ella recibiría una buena cantidad y volvería al pueblo con los niños, con su familia. Viven sin grandes lujos, pero no les va a faltar nada. Y en el pueblo están mejor sin mí. Pero, ¿y tus hijos? Insistió Blanca. ¿Los abandonarías? No estaba pensando en los dos pelirrojos que había visto un par de veces. Estaba pensando en los que iba a compartir con él. Mis hijos, mis hijos son dos caprichosos que se están malcriando en la ciudad. Solo piensan en pedir, pedir y pedir caprichos. Yo no soy un padre muy afectuoso, Blanca. Me cuesta por timidez mostrar lo que siento. Pero para ellos, solo soy una billetera. En el pueblo estarán mejor. No hay tiendas, ni barracas, ni jugueterías. Hace tiempo que pienso que estarán mejor allí. Y Emilia, mírala. No puede adaptarse. Las otras esposas de mis colegas se ríen de ella a sus espaldas y no la invitan a tomar café. Es normal. Dejó la escuela antes de aprender a sumar. Es demasiado parlanchina. En Vitoria, nunca va a ser feliz. Y yo sé que tú no quieres venir conmigo. Por eso no te lo he preguntado. Hay personas que saben encajar los golpes. Aprenden a recibirlos una y otra vez. Esa es su fortaleza. Pero no saben huir. La sola idea de un mundo desconocido las paraliza. Y creo que tú eres una de esas personas. Blanca se cayó turbada. ¿Ves? No me digas que hago mal al no proponértelo. Estoy cansado de ser un perro apaleado. No puedo más. El resto de la consulta transcurrió según lo previsto. El doctor Urbina comprobó la última analítica de su paciente. Escuchó el latido de aquellos dos pequeños corazones. Y aconsejó reposo a Doña Blanca. 28. Zugarramurdi. Estoy esperando. Hashtag Kraken. 5 de agosto. Viernes. Tasio me aguardaba en la sala acostumbrada. En esta ocasión tenía frente a él unos cuantos sobres viejos y papeles manuscritos desplegados a lo largo de la repisa que nos separaba. Tenía algo nuevo en la mirada. Un brillo que cualquier optimista definiría como esperanza. Esta vez se ha ido al siglo XVIII. La balconada de San Miguel. ¿Habéis pensado vigilar los posibles próximos escenarios? Estamos en ello, pero ¿de qué servirá? Pensé. ¿Qué has encontrado, Tasio? Dije ignorando su pregunta. Entiendo que es importante. No sabes el día que tengo por delante. Precisamente por eso te he hecho llamar tan rápido. Estoy al corriente de tu encuentro con mi... colaborador. Y también de que le dejaste encargado cierto trabajo. Al igual que a mí. Bien. Hemos cruzado nuestros resultados y tenemos un hallazgo que me parece importante compartir contigo. Aunque entiendo que en el plano personal va a costarte cierto esfuerzo aceptarlo. Quiero que tengas la mente abierta y pienses como un investigador. ¿De acuerdo? ¿De verdad me estás pidiendo que sea abierto? Casi tuve que reír. ¿Me tienes aquí dispuesto a escucharte mientras todo el mundo te tiene por un asesino pederasta? Me taladró con la mirada. En otro tiempo, aquello me habría intimidado demasiado como para hablar. Pero aquel día, Tasio estaba menos oscuro que de costumbre. Veamos. Debería comenzar por explicarte que hace varias décadas tuve un colega de correrías esotéricas. Antes éramos amigos, aunque no acabamos bien. Pero me escribió durante mis primeros tiempos en prisión. Expresándome su apoyo, su orgullo por lo que él entendía como ciertas servidumbres por mantener la llama del paganismo en estas tierras. Yo lo ignoré y jamás respondí una sola de sus cartas. Verás, hay todo un abanico de perfiles entre los admiradores de los asesinos en serie. Unos solo buscan acercarse al peligro. Otros te transmiten su admiración por tener el valor de ejecutar sus fantasías. Muchas mujeres se te insinúan y te proponen sexo. Así, sin más. Algunos padecen el complejo de enfermeras. Quieren reparar a individuos dañados. Es su desencadenante emocional. Tienen tras de sí todo un historial de relaciones con alcohólicos, drogadictos, enfermos crónicos o terminales. Y en algunas ocasiones se acercan a presos condenados por delitos de sangre. Por último, hay una tipología, por suerte muy poco frecuente, que es la más peligrosa. Los que van de verdad. Los que realmente querrían haber sido el asesino y ponerse en contacto con uno de ellos es uno de sus primeros pasos en su acercamiento al entorno criminal. Él era uno de ellos. A partir de ciertas diferencias que tuvimos, empecé a pensar que de verdad era un tarado peligroso. Continúa. De momento no me estás dando nada. Paciencia, Kraken. Bien, llegamos ya a Puerto. Matusalem ha encontrado una coincidencia con su apodo y su cuenta de Twitter. Yo no sabía que me seguía también en las redes sociales, que es uno de los más implicados. Y que su cuenta fue la primera que ha subido esta pasada noche la imagen de las víctimas de los crímenes de la Virgen Blanca. Así que lo tenemos situado cerca del lugar del crimen. ¿Y por qué sería tan estúpido de señalarse de ese modo? Todo en este crimen tiene un elemento muy visual. Lo está haciendo muy en público, con el único propósito de que admiremos su obra. Curioso. ¿Se dice lo mismo de ti? Ignoró mi comentario y continuó. El caso es que este pieza tiene antecedentes penales por tráfico de estupefacientes. Por eso lo hemos investigado. ¿Ves? Esto ya empieza a interesarme. Mi sorpresa ha venido cuando Matusalem ha encontrado su nombre completo y ha comprobado que es hermano de tu compañera. Dijo, pendiente de mi reacción. ¿Perdona? Hacerte a decir. Tal vez era la mejor de las noticias. Tener por fin indicios fiables de su conexión con el caso. Tal vez eran las peores. Por lo que iba a afectar todo el asunto a Estibaliz. Su nombre es Eneco Ruiz de Gauna. Ha tenido varios apodos, me consta. Yo lo conocía como el Egusquilore y como el Yerbas. Y de hecho, sigue utilizando este último. Porque arroba el Yerbas es su cuenta de Twitter. No voy a ocultarte datos a estas alturas. Eneco comenzó siendo mi camello hace 20 años y pese a que por entonces él era un crío todavía, compartíamos el mismo interés por el pasado pagano de esta tierra. Así que llegamos a tratarnos bastante en aquella época. Actualmente regenta una tienda en los bajos de la Torre de Doña Ochanda. Sé que regenta una tienda en la Torre de Doña Ochanda. Le corté incómodo. Pero ¿puedes pasarme las pruebas de que lo que dices es cierto? Estarán en tu bandeja de correo antes de que salgas de este recinto. De acuerdo, Tassio. Si lo conociste en el pasado, si lo crees capaz de todo esto, háblame de él. Dime, ¿qué ocurrió para que vuestra amistad se rompiera de un modo tan abrupto? A estas alturas necesito saberlo. Tuvimos una mala experiencia en Zugarramurdi. Apartó la mirada. No es agradable. Razón de más para que me lo cuentes. Eneko era un fundamentalista de todo lo esotérico. También un fiel defensor del consumo de las drogas, como puerta de entrada a otras percepciones. Muy al hilo de los experimentos creativos de Aldous Huxley con el peyote o la mescalina en los años 50. No sé si te has leído Las puertas de la percepción, pero era su libro de cabecera. Yo estaba muy interesado en el aspecto antropológico de Zugarramurdi, pero él lo llevó hasta el límite. Lo cierto es que debía haberlo visto venir. Fuimos dos parejas. Él ofició una ceremonia. Una especie de rito ancestral, siguiendo las indicaciones de las confesiones de los acusados de los autos de Logroño. Para mí no tenían ninguna verosimilitud. La mayoría de las confesiones se obtenían bajo coerción, cuando no por tortura. En la mayor parte de ellas, los acusados aterrados contestaban lo que creían que debían contestar para colaborar en el santo oficio. Eran las fantasías y la imaginación del hombre del siglo XVII lo que estaba allí plasmado. No la realidad. Pero el hierbas se lo tomaba todo al pie de la letra. Nos desnudamos en pareja. Nos dimos la mano. Él colocó egusquilores por el suelo y nos administró un brebaje. Después vino la pesadilla. ¿Qué pesadilla? Lo que quiera que nos dio, nos paralizó el cuerpo y nos provocó alucinaciones. Imagino que influiría el ambiente tétrico de la cueva, pero fue la experiencia más terrorífica que he tenido en la vida. No podía mover ningún miembro, aunque de un modo extraño estaba consciente. Notaba sombras en los límites de mi campo visual. Otras presencias que yo sabía que no estaban. Pero me sentía muy vulnerable sin poder moverme. Y en aquellos momentos me parecían muy amenazadoras. Si he de ser justo con el pasado, eran aterradoras. Tenía miedo a que mis pulmones también se paralizasen y muriese asfixiado. Aquello duró varias horas, pero él fue el primero en poder moverse. Y nosotros permanecimos allí tumbados y desnudos, viendo cómo se seguía paseando entre nosotros con sus cánticos, sin poder mover un músculo. Te juro que en ese instante quise. ¿Matarlo? Respiró hondo. No cayó en la trampa. Aquello estuvo a punto de matarnos. En cuanto pudimos levantarnos, las dos chicas y yo nos vestimos y volvimos en mi coche. No quise saber más de él. Por eso, cuando me escribió estas cartas que ves, lo ignoré por completo. Las sostenía frente a mí, al otro lado del vidrio de seguridad. Las señalé. También voy a necesitarlas. Todas tuyas. No las quiero. En ellas puedes comprobar lo podrida que puede estar la mente de una persona. Miré el reloj. Se me hacía tarde. Hice una demanda de levantarme y me despedí. Te agradezco lo que acabas de contarme. Sales en dos días. ¿Estarás a la vuelta? ¿Me estás preguntando si voy a fugarme? Dijo sonriente. Solo quiero saber qué hacer si necesito algo más de ti, extraoficialmente. No voy a cagar. No voy a cagar la hora. He cumplido la mayor parte de una condena por algo que no he cometido. Pero tengo 45 años y todavía puedo disfrutar de algo parecido a una vida cuando salga definitivamente. Dijo, como si le ofendiera la duda. No es la salida que esperabas, imagino. No, no lo es. Nada es lo que esperaba. En Vitoria me odian de momento por lo de Lidia. No creo que pueda caminar por las calles como llevo soñando 20 años. Pero volviendo a tu pregunta, Kraken, sabes de sobra cómo llegar a mí si lo necesitas. Nada que no hayas hecho antes. Y dicho esto, se levantó. Hizo un gesto al funcionario que custodiaba la sala de visitas y desapareció. Salí del penal y marqué el número de mi compañera. Quedé con ella delante de la Catedral Nueva. No quería testigos de lo que íbamos a hablar a continuación. Nos encontramos con cara de circunstancias junto a la plaza de Lobaina. A nuestro alrededor, las cuadrillas de blusas seguían brincando por la calle al son de la alegre música de las charangas. Parece una incongruencia que la gente se siga divirtiendo pese a lo que ha ocurrido esta noche. Comenté. Me pregunto si no sería más fácil para todos que las fiestas se cancelasen. Tal vez ese sea el verdadero propósito de las costumbres, de las fiestas de los pueblos, de los días señalados del calendario. La vida sigue, pese a que ocurran desastres, muertes, guerras. Tal vez sea una enseñanza de nuestros ancestros, que el show debe continuar. Pase lo que pase, hay que seguir celebrando la noche de San Juan. Las Navidades, la Semana Santa, un cumpleaños, un aniversario, contestó Estíbaliz pensativa. Vamos, Kraken, entremos. Había un jardín en la calle Magdalena, un tanto escondido, que apenas recibía visitas. Albergaba una secuoya de cuarenta y dos metros. Hacían falta cinco personas para abarcar la base de su tronco. Estíbaliz me había enseñado aquel rincón años atrás. Cuando la palabra compañero comenzó a significar algo más que colega del trabajo, y dejé de verla solo como una de las amigas de la cuadrilla de mi difunta esposa. Nos sentamos en nuestro banco, mirando al frente. El ruido de la fiesta llegaba muy amortiguado, como si solo fuese un recuerdo en mi cabeza. No sabía muy bien cómo empezar aquella conversación. Estí, vengo de hablar con Tasio. No te va a gustar lo que me ha dicho, pero prefiero hablarlo contigo antes de informar. Dios, es la peor introducción de malas noticias de la historia. ¡Vamos, dispara! De acuerdo. ¿Recuerdas el episodio de Zugarramurdi que nos contó Ignacio Ortiz de Zárate en su casa? Ajá. Hoy Tasio me ha contado la misma historia desde su punto de vista. Me ha hablado de una droga que los mantuvo paralizados durante horas. Y el misterioso chaval que se la proporcionó fue tu hermano, Estíbaliz. ¿Perdona? ¿Tú sabías que tu hermano y Tasio fueron amigos? Es mi hermano, tiene su vida. Nunca he controlado todas sus amistades, y menos cuando era joven. Ya era un bala por entonces, Estíbaliz. Ya manejaba drogas y las pasaba, todos lo sabíamos. ¿Y eso es todo lo que tienes, Kraken? No, tengo a una persona a la que apodan Egusquilore como la firma de los crímenes. Tengo a alguien que vive por y para lo esotérico. Tengo a un individuo que escribía cartas de admiración a Tasio cuando ingresó en prisión y que ahora es uno de los seguidores más activos de su cuenta de Twitter. Tengo a alguien que ayer se encontraba en el escenario del crimen minutos después de que se hallasen los cadáveres y que fue el primero que subió la imagen de los asesinados a Internet. Estíbaliz apretó la mandíbula. Y tú lo sabías desde esta noche, y no me has dicho nada. Continué. Sabías que era su cuenta de Twitter. No lo implica. Ha habido más usuarios que han subido otras imágenes, y no has pensado que sean los culpables. Estíbaliz, se están acumulando demasiadas evidencias. Lucho me contó que el fin de semana pasado, tu hermano se empeñó en volver a la cueva de Zugarramurdi, que les habló de los dobles crímenes, que a nadie le pareció normal lo excitado que estaba con el tema. Eneko es así, Kraken. Es muy radical. O todo, o nada. Se expresa con demasiada vehemencia. No pone filtro entre lo que piensa y lo que dice. Es una persona difícil, pero... Deja que acabe, Esti. Esto me está costando tanto como a ti. Todavía tengo más puntos en mi lista. Sabe manipular abejas. Os habéis criado con colmenas en casa, y tal como dijiste, él se encargaba porque tú eras demasiado nerviosa y te picaban. Eso no lo convierte en un asesino en serie. También maneja y conoce los efectos de muchos tipos diferentes de drogas. Eso le daría fácil acceso al rohimnol. Ahora tiene un local muy céntrico. En los bajos de la torre de Doña Ochanda. Desde allí, con su furgoneta de un negocio muy conocido en Vitoria, pudo trasladar fácilmente los cuerpos a la Catedral Vieja, a la Casa del Cordón y a la balconada de San Miguel sin despertar sospechas. Y por último, es pelirrojo, o lo fue, igual que el aprendiz del masón. Don Tiburcio me comentó que sospechaba que su padre lo molía a palos. Siento traer el tema a colación, Estivaliz, pero hay demasiadas coincidencias que no podemos ignorar. ¿Tú sabes si tu hermano trabajó en San Vicentejo algún verano? No puedo afirmarlo, pero tampoco puedo descartarlo. Mi hermano empezó a sacarse unas pelas desde muy joven. A veces bajaba a la zona de la guardia para la vendimia. A veces reparaba tejados en los pueblos. No puedo seguir tu razonamiento, Unai. De verdad que no puedo. ¿En serio crees que cometió los crímenes hace 20 años con apenas 15? Con 15 años, tu hermano ya era tan alto como un hombre. Y las víctimas fueron bebés y niños de 5, 10 y 2 chavales de 15, no muy corpulentos. Pudo haberlo hecho perfectamente. ¿Quién iba a sospechar que un crío de 15 años pudiese poner en jaque a toda una nación? Ella negó con la cabeza una vez más. No tienes nada, ni una sola prueba física, ni una huella, nada que lo sitúe realmente en los escenarios de los crímenes. Lo que has venido a plantearme son casualidades que te empeñas en deformar para que encajen con tu versión de los hechos. Suspiré y me apoyé en el respaldo del banco del parque. Piensa como el experto en perfiles que eres y dame un móvil, insistió. Siempre dices que la motivación de un crimen es algo personal, muy íntimo. ¿Qué motivo iba a tener mi hermano para matar a tantos niños y ahora a gente de nuestra edad, eh? Creo que el chico pelirrojo que escuchó al masón se empapó de toda la parafernalia ocultista. Se creó un escenario en la cabeza con toda la imaginería de la ermita de San Vicentejo y está representando su propio viaje iniciático con las edades del hombre. Lo que tú y yo nos encontramos cada vez que llegamos al escenario del crimen es una proyección física de unas imágenes mentales muy elaboradas que tiene en la cabeza. —¿Y el hecho de implicar a los gemelos, eh? ¿Dónde encaja en tu teoría? Tu hermano quería vengarse de Tasio, tal vez por despecho de que no le siguiese como compañero de juegos ocultistas. Se fueron a Zugarramurdi con dos chicas. Si una de ellas era la pareja de tu hermano, estoy convencido de que alguna de ellas era menor. Tu hermano conocería los líos de Tasio, por eso asesinó a Lidia García de Vicuña. Era una manera brillante de implicarlo y de enfrentar a los dos gemelos. —No me encaja, Kraken. Tu razonamiento es demasiado débil. Para hacer lo que está haciendo, si lo ha dispuesto todo de este modo para destrozar la vida de los gemelos, tiene que odiarlos a muerte. Son demasiados años, demasiadas molestias para un móvil tan tibio. Me hizo dudar. Las palabras de Stivaliz me hicieron dudar. —Tú tampoco estás convencido, ¿verdad? Dijo cogiéndome la barbilla con una mano. Te miro a los ojos y sé que tienes un resquicio de duda, que no estás convencido al cien por cien. Unai, sé que vas a rechazar lo que voy a decirte a continuación. No eres bueno cuando te cantan las cuarenta, y sé que vas a reaccionar mal. Pero Tasio Ortiz de Zárate te ha lavado el cerebro. Ha sido una presa fácil, pero tu síndrome de Estocolmo no te deja verlo. No te tenían que haber dado a ti el caso. Siempre has tenido una pasión enfermiza por Tasio. ¿Recuerdas que te metiste en el cuerpo por él porque con veinte años creías que tú habrías podido resolver el caso? Paula me lo contó. Era una de esas peculiaridades tuyas que a ella no le hacían demasiada gracia. No te das cuenta, pero Tasio te hace sentir que te ha elegido. Y has acabado yendo por donde él te indica. Ha tenido veinte años para pensarlo todo. ¿De verdad crees que algo de lo que ha ocurrido esta última semana es casualidad? No metas a Paula en esto. Me limité a advertirle. No tiene nada que ver. No metas tú a Eneko en esto. Tampoco tiene nada que ver. Pues parece que sí, Estivaliz. Parece que tu hermano sí que tiene algo que ver. Pero no te das cuenta. Veinte años después, se vuelve a repetir la situación. Estoy en la tesitura de entregar a mi hermano. Ignacio lo hizo. Pero yo no soy Ignacio. Yo no lo haré. No me voy a rendir como él ante las primeras evidencias. Yo voy a tratar de seguir otras líneas de investigación, que es lo que se espera de una hermana. Me levanté. Miré hacia arriba, buscando descansar la mirada, y me encontré con las ramas frondosas de la secuoya. Deja que lo piense este fin de semana, Estivaliz. Necesito reposar todo esto un poco. He estado retrasando el momento, pero me temo que estoy siendo un mal investigador si lo demoro más tiempo. Voy a ir a hablar con tu hermano. Solo a hablar, pero sí que tengo que informar a la subcomisaria. Si Germán fuese sospechoso, sé que lo harías. Sé que tendrías que hacerlo. No podemos dejar que los asuntos personales nos cieguen. Estivaliz se levantó también. Miró al suelo. Lanzó un pequeño canto rodado lejos, de una patada. Que los asuntos personales nos cieguen. Curioso, Kraken. Curioso que seas tú quien pronuncie esas palabras. Y se marchó, rápida como una comadreja. ¿Sabría ella algo de lo que Alba y yo teníamos? 29. El Palacio de los Unzueta. Vitoria. Febrero de 1971. Los vitorianos recordarían durante años aquel primero de febrero, porque cayó la peor nevada en lo que llevaba de siglo. Los camiones quintanieves no daban abasto para despejar las arterias principales de la ciudad. Los obreros de la DKV se levantaban una hora antes de lo acostumbrado. Bajaban a las aceras con palas y desenterraban sus 600 y su Renault 12 de la capa de nieve de 90 centímetros. Después, armados con botes de alcohol, raspaban el hielo de los parabrisas de sus coches con trozos de plástico duro y mucha paciencia. El Dr. Urbina estaba en su despacho, leyendo un manual de patología mamaria, casi contento por poder tomarse una mañana más relajada, ya que todas las pacientes habían anulado sus citas ante la imposibilidad de trasladarse hasta la clínica. Felisa recolocaba por tercera vez el instrumental en sus baldas, un poco estresada por la inactividad. De pronto, el teléfono interrumpió su lectura y él mismo descolgó el auricular distraído. —¿Consulta del Dr. Urbina, dígame? —¡Doctor Urbina! —bramó el bozarrón de Javier Ortiz de Zarate. —Necesito que venga a mi domicilio ahora mismo. ¡Mi mujer se ha puesto de parto! —Treinta y dos semanas —calculó de cabeza. No le hacía falta comprobar la fecha. No pensaba en otra cosa desde hacía meses. —¿Precisamente hoy? ¡Por Dios! Es algo pronto incluso para unos gemelos. Tráigala enseguida a la clínica. Voy a pedir un quirófano ahora mismo. Le urgió intentando templar los nervios. —No me ha entendido —replicó el industrial. —Le he dicho que venga usted ahora mismo. Los coches no pueden circular desde el paseo de la senda, las carreteras tienen un metro de nieve y los camiones del ayuntamiento no han pasado por esta zona todavía. —No se preocupe, yo mismo pediré una ambulancia. El personal sanitario está entrenado para este tipo de situaciones. —Ya he llamado antes. Todas las ambulancias han salido. Por lo visto hay muchas urgencias de caídas y gente atrapada. ¡Tiene que venir y atender a mis hijos! —gritó una vez más. —¿De acuerdo? —pensó Álvaro. —De acuerdo. —¿Cómo? ¿Cómo está la parturienta? —preguntó cambiando de registro. —Pues de parto, chillando mucho. —¿Ha roto aguas ya? —¿Puede explicarse, doctor? No estoy muy ducho en estos asuntos. Pensé que ella se tenía que encargar de todo. —¿Está rodeada de un líquido transparente? —le urgió. —¿Transparente? —¿Qué va? —Está rodeada de sangre. —¡Mucha sangre! —¡Ha empapado la cama! —¡Es lo normal en los partos, ¿no? El doctor Urbina se levantó de un salto. —Intentaré llegar a su domicilio con mi enfermera. —No deje sola a su mujer. Ahora mismo salimos de la clínica. Se colocó el abrigo. Cargó con todo el instrumental básico para un parto de urgencia que le cupo en el maletín y miró a Felisa, que ya se estaba calzando las botas de nieve con gesto preocupado. Tardaron casi una hora en recorrer el escaso kilómetro que los separaba de la clínica al Palacio de los Unzueta. Recorrieron el paseo de la senda abriéndose paso entre la nieve en algunos tramos. Felisa parecía acostumbrada a manejarse en situaciones como aquella. Pese a su edad, la vigorosa mujer avanzaba con pasos seguros sin retroceder. El doctor Urbina pensó que debía de haberse criado en algún pueblo de montaña y se dio cuenta de lo poco que sabía de la vida de su enfermera. Cuando por fin llegaron al final del paseo, el industrial los esperaba junto a la verja de hierro de la entrada principal. Al edificio se accedía desde un lateral del paseo de la senda. Un muro compacto de arbustos, ahora cargados de nieve, ocultaba el jardín a los ojos curiosos de los viandantes. El chofer aún seguía apartando con una pala montículos de nieve espesa del camino que llevaba al edificio. El doctor Urbina se levantó las solapas del abrigo, reprimiendo un escalofrío y evitó mirarlo cuando pasó junto a él. Subió escaleras arriba, corriendo, siguiendo los gritos de Blanca. Cuando llegó al dormitorio la encontró tumbada en la cama casi desmayada, rodeada de un charco de sangre y con la cabeza del primer bebé, ya coronando. Blanca lo miró con alivio, con el pelo pegado al rostro sudoroso. No tenía fuerzas para hablar ni explicarse, solo para prepararse y soportar la siguiente contracción. Felisa seguía al doctor Urbina a pocos pasos, cargando con el maletín. Cuando vio el cuadro, se volvió hacia el industrial y le dijo con voz firme. Don Javier, los padres no pueden estar presentes en el momento del parto. Le llevaré a sus hijos en cuanto nazcan, no se preocupe. Es un nacimiento múltiple, tardará todavía varias horas. Bájese a la cocina y que le preparen una tila o un coñac. No, pienso quedarme. Quiero comprobar que mis hijos están bien. ¿Cree usted que me da miedo un poco de sangre? Estoy segura de que no. Pero no hay excepciones en esto, señor. En quirófano no pueden entrar a los padres. Y cuando el parto se realiza en casa, mi deber es mantenerlos a ustedes alejados. Es por el bien de sus hijos, don Javier. ¿No querrá usted que todos nos pongamos nerviosos y salgan con falta de oxígeno? No. Usted cuide de que me salgan sanos. No pienso perdonar ninguna negligencia médica con mis hijos. Entonces estamos de acuerdo en que debe esperar detrás de esta puerta, concluyó Felisa y cerró sin darle opción a réplica. La mujer se aproximó al lecho, donde el doctor Urbina había comenzado ya a darle instrucciones a Blanca para que pujase. También él estaba aterrado. Nunca habría accedido a atender un parto de riesgo como aquel en un domicilio particular. Las posibilidades de que uno de los dos bebés se malograse o de que la madre se desangrase eran demasiado elevadas. Pero había visto la mirada de Javier. Una advertencia muda, una amenaza que no necesitaba pronunciar. Sabía lo que le pasaría si uno de aquellos niños no nacía sano. Aquel día la cicatriz del muslo le estaba molestando más que de costumbre. Sabía que era debido probablemente a la humedad que había dejado la nieve, pero notaba un dolor metálico insoportable y nunca había cojeado tanto como esa mañana. No se atrevía a hablar con Blanca con libertad, por miedo a que su marido se hubiera quedado al otro lado de la puerta escuchando. Así que usó con ella un lenguaje mudo de miradas y le apretó la mano con fuerza cuando fue necesario. Ella pareció comprender. Se negó a soltarle la mano pese a que apenas le quedaban fuerzas. El primer bebé fue un varón, rubio como su madre, estrecho y de rostro alargado. El doctor Urbina le extrajo los fluidos de la boca y se lo entregó a Blanca. Ella quedó tendida, sonriente, con el peso del pequeño niño sobre su pecho. Tenía ganas de dormir, cerrar los ojos y descansar de una vez, con el calor de aquel último regalo que le dejaba Álvaro, el primer hijo de ambos. «¡Tiene que seguir pujando, doña Blanca!» La voz de Álvaro, fingiendo ser solo el doctor Urbina, la arrastró de sus ensoñaciones y la despertó. «¡Todavía queda otro!» Felisa envolvió a Ignacio Ortiz de Zárate en una manta y continuaron con el trabajo de parto. Veinte minutos después, nacía Tassio, un niño idéntico al primero. Le pinzó el cordón umbilical y lo cortó. Colocaron a los gemelos a ambos lados de Blanca, y tanto Felisa como el doctor Urbina cruzaron las miradas algo más relajados. Los bebés tenían el llanto vigoroso, buen tono muscular y el ritmo cardíaco por encima de cien. Ambos dieron un ocho en el test Tadgar que el doctor Urbina les realizó, bastante prometedor para unos gemelos algo prematuros. Al escuchar los lloros de los bebés, Javier empezó a aporrear la puerta. «¿Va todo bien? ¿Por qué no me muestran a mis hijos?» Gritó desesperado. «¡Don Javier, vamos a acabar de preparar a su mujer y ahora le abrimos la puerta!» Chilló Felisa sin moverse del lado de la madre. «Atienda a los bebés, Felisa. Yo tengo que encargarme de que expulse la placenta», dijo el doctor Urbina algo inquieto. Algo iba mal. Lo intuía. Había asistido a varios partos gemelares, pero Blanca continuaba con las contracciones. «No puede ser», susurró cuando se dio cuenta de lo que pasaba. «Felisa, venga aquí. Creo que hay un tercer bebé». «¿Un tercero? ¿Cómo es posible?» murmuró ella en voz baja. Por nada del mundo quería que el señor de la casa tuviese un nuevo arrebato de nervios al escuchar la noticia. «Creo que sus hermanos me han impedido detectar su latido durante todo el embarazo. Tenía una colocación más expuesta. Está en otro saco amniótico diferente al de sus hermanos. Parece que también está en posición cefálica. Con suerte no hará falta una cesárea», dijo esperanzado. Le preocupaba el estado de la madre. Había perdido sangre y no quería arriesgarse a abrirla fuera de quirófano. Se acercó al oído de Blanca y le habló despacio, asegurándose de que lo entendía. «Blanca, vas a tener trillizos. Tienes que empujar un poco más. El último bebé está casi fuera. Sólo un poco más. En breve habrá acabado todo, te lo prometo». Se permitió un último beso en la frente, mientras Felisa fingía no ver nada. El tercer niño, otro varón al que nadie esperaba ni para el que nadie había pensado un nombre, nació a los pocos minutos. Álvaro le ayudó a sacar su pequeña cabeza y lo vio, y por un momento se quedó en blanco, olvidando que era doctor, que estaba en el palacio de un negrero y que un marido furibundo golpeaba la puerta con ganas de imponer sus apremios. Alzó al bebé, todavía unido a su madre por el cordón umbilical, y se lo mostró a Blanca incapaz de reaccionar. Aquel niño no tenía ningún parecido con sus hermanos. Blanca y Álvaro se quedaron mirando horrorizados y sin saber qué hacer, a la espesa mata de pelo rojo del bebé, idéntica a la del Dr. Urbina, mientras Javier Ortiz de Zárate amenazaba desde el otro lado de la puerta con echarla abajo. 30. La casa de las jaquecas Esta es una de las peores etapas del héroe. La noche oscura del alma. La decisión más difícil. Lo sé. Hashtag, haz lo correcto. Hashtag, Kraken. 8 de agosto. Lunes. No estaba del mejor de los humores. Después de pasarme el fin de semana dándole vueltas a cómo actuar con el hermano de Stivaliz, al final había decidido hacer lo que mi ética profesional me dictaba, aunque doliese, aunque la perdiese. No quise salir por Vitoria. Me recluí en Villaverde, huyendo de un ambiente ruidoso e irreal en el que me sentía un marciano. Huyendo del trato incómodo al que me sometían mis amigos de la cuadrilla. Huyendo de no pegar ojo por las noches durante el fin de semana grande de las fiestas. Al menos la ola de calor nos dio un respiro y las temperaturas bajaron el domingo casi 15 grados. Algo que todo el mundo agradeció. Germán y Martina vinieron a comer con el abuelo y conmigo. Con la excusa de traerme la tarta de la Virgen Blanca. Una delicia de mousse de fresas y nata con merengue tostado, que no me perdía ningún año. Agradecí en silencio aquel apoyo que pretendía ser despreocupado, mientras Martina nos contaba que le habían dado el alta después de tanta quimio y no tenía revisión hasta pasados seis meses. ¿Por qué nos vais en agosto unos días para celebrarlo? Les animé. Subid a un lugar donde haga frío de verdad. Sin peligro de olas de calor que derritan las aceras. Quería alejarlos del horror cotidiano que se vivía en Vitoria. Quería alejarlos de las fiestas. De la amenaza velada sobre cualquiera de nosotros a la que nos sometía el asesino. Pues mira, tal vez te hagamos caso, Unai. Asintió Germán sopesando la idea. Vente con nosotros. No puedo y lo sabes. No es mala idea. Mentí. ¿Podemos hablarlo después de fiestas? Y sé que no debí salir aquel lunes de madrugada a correr. Que las calles no serían mías, sino de los borrachos y los encuentros sexuales de última hora. Pero por encima de cualquier otra consideración, no soportaba que Alba y yo nos hubiésemos quedado en tablas. Y mucho menos soportaba la frialdad a la que le obligaba su cargo cuando trataba conmigo en su despacho. Me coloqué una sudadera fina con capucha y salté del portal a la plaza cuando todavía era de noche y aún refrescaba. Salí dispuesto a encontrarme con el Alba, en todos los sentidos. Recorrí las rutas del centro peatonal. Bordeé la almendra medieval y finalmente opté por alejarme de las charangas y tiré por el paseo de la Florida, dejando a mi derecha el parque cuyos gruesos troncos protegían de miradas indiscretas a parejas tumbadas que se habían conocido hacía media hora y ya se afanaban en regalarse uno al otro amor del verdadero. Al cabo de media hora ya me sentía como un idiota. Un poco patético para andarme con esas tonterías a mi edad, así que frustrado me di media vuelta a la altura de la casa de las jaquecas, en el arranque del paseo de Fray Francisco de Vitoria. Los atlantes blancos que sujetaban la balconada se echaban las manos a las cabezas con gestos de dolor. A mí también me dolía la cabeza de tanto pensar, de tanto rumiar, de no llegar a ningún lado. Fue entonces cuando la vi. La ciudad todavía estaba oscura, con ese cielo añil profundo anunciando que en breve comenzaría a clarear. Alba corría con sus auriculares puestos, ignorando a varios tíos que silbaron y le dedicaron varios comentarios indescifrables cuando pasó corriendo frente a ellos. Después me vio. Después me vio. —¿Qué escuchas? —le dije poniéndome a correr a su lado. —Wonderwall, la versión de Ed Sheeran. Respondió prestándome un auricular. —Tú sí que eres mi Wonderwall, pensé. —¿Por qué la escuchas? —quise saber. —Me abstraigo con ella. Esta semana va a ser definitiva, Kraken. Me detuve harto ya de todo. El cable blanco tiró de ella y la obligó a parar frente a mí bajo uno de los gruesos castaños de Indias del paseo. Ni sé la de años que tendría. No quiero ser Kraken ahora. —No quiero que me hables del caso ahora. No quiero que me preguntes por traumas ni por mi mujer ni quiero saber nada de tu marido. Quiero que tengamos algo más que unos minutos cada madrugada para soltarnos ráfagas de quienes somos. Casi grité. Y aquel discurso furioso me sorprendió hasta a mí, porque ni siquiera lo tenía preparado. —¿Sabes lo que significa Wonderwall, idiota? —preguntó colocando los brazos en jarras. —Es un tipo de terapia que aplican en algunos psiquiátricos británicos. Contesté de carrerilla. —Un muro donde los enfermos colocan fotos de familiares, amigos o lugares por los que merecen la pena vivir. —No me refería a eso. Wonderwall es una persona con la que estás totalmente obsesionada porque te inspira de manera brutal —dijo enfadada, señalándome con el dedo en el pecho, como si estuviera hablando de mí. Después me colocó la capucha de la sudadera sobre la cabeza, y ella también se colocó la que llevaba puesta. —¿Es una invitación a que te des o algo así? —pregunté sin comprender. —Perdona, pero eres mi jefa, y voy a necesitar saber que por tu parte lo tienes muy claro. —Calle. —Te conoce media vitoria. No podemos hacer esto en mitad de la calle —dijo desde las sombras que proyectaba su capucha. —De acuerdo. —De acuerdo. —Entonces te echo una carrera hasta mi portal, encapuchados —le propuse. —Vamos rápido. La gente que habita las calles a estas horas está demasiado mamada como para reparar en dos runners obsesos como nosotros. Alba no esperó a responder, y se lanzó calle abajo en dirección al centro. Era buena haciendo sprints. Me costó un poco alcanzarla y quedarme a la par. Recorrimos los ochocientos metros en unos cuatro minutos y veinte segundos. Llegamos casi a la vez a mi portal. Todavía a oscuras. Saqué las llaves y me concentré en no parecer un inútil y abrir la puerta a la primera. Alba se disponía a atravesar el oscuro pasillo en dirección a las escaleras. Pero yo sabía que no podía ser lo que ella quería. —No, aquí. La frené con la entrepierna ardiendo. —¿Aquí? —preguntó escéptica, todavía respirando pesadamente por el esfuerzo de la carrera. No te preocupes por el ruido. Mis vecinos tienen una edad media de cien años. Están sordos como tapias. Y creo que lo hicimos con furia. Demasiada. Sin cariño. Como soldados rebotados porque son enviados al frente y saben que van a morir. Tal vez así nos sentíamos. Un poco resentidos con la vida que llevábamos. Metió su mano bajo mis mallas, sujetando con fuerza mi erección. Yo hice lo propio con ella. Deslicé mis dedos entre aquella humedad y me hice con el terreno. —Vamos a probar la elasticidad de este tejido —dijo retándome. —Nos masturbamos mutuamente, con las manos apresionadas. Sin dejar de mirarnos a los ojos. Casi con rabia. Como si nos lo debiésemos. Como si fuésemos recaudadores cobrándonos una antigua deuda. Creo que las gónadas me iban a explotar. Hasta entonces había tenido sexo sin alma con otras tías. Pero el sexo con Alba era diferente. Como una conversación más de las nuestras. A pelo y sin anestesia. Sin fingir ni preocuparnos de quedar bien. —Esto es lo que soy y así lo hago. Ni siquiera espero que te guste —parecía decirme. Pero me gustaba. Por Dios, cómo me gustaba aquello. Me volvía loco aquella manera suya de tratarme, sin pensar en delicadezas ni miradas complacientes. Alba no pedía permiso. Simplemente cogía lo que necesitaba de mí para construir su orgasmo y después tenía la fortaleza para permitir que yo tomase lo que quisiera. La coloqué en la postura del cacheo. Le levanté los brazos por encima de su cabeza. Atrapé sus manos con las mías y las empotré contra la puerta. Casi como una crucificada. Me ayudé de mi rodilla para separarle las piernas. Y ella quedó expuesta a los pocos minutos de oscuridad que entraban desde la plaza de la Virgen Blanca. Donde centenares de vitorianos bajaban en riada por delante de nuestras narices al otro lado del portal, totalmente ajenos al polvazo que iba a tener lugar detrás de aquella gruesa puerta de madera, hierros y cristal. —Esto por llamarme idiota —le susurré al oído un poco molesto bajándole las mallas. ¿Qué se había creído cuando me insultó? Mordí el lóbulo de una oreja que ya ardía y subí con una mano por el triángulo isósceles que habían formado sus muslos. La giré y dejé que fuera el dorso el que acariciaba aquella epidermis que quedaba en las sombras. Después acomodé el dorso a su entrepierna. Moví la mano hasta que le extraje los jugos que quería y entonces giré mi mano de nuevo y dejé que dos dedos se abrieran paso por su interior. Noté cómo palpitaba aquella carne y no quise esperar más para penetrarla de una vez por todas. Alba echó la cabeza hacia atrás, bastante restringida de movimientos porque le sujeté de nuevo las manos formando una cruz contra la madera. Después la cogí de la mandíbula. La giré y me encontré con una boca que buscaba besos mientras gemía tanto como yo. —¡Joder, cómo te mueves de bien, Nunay! —creo que gruñó. No éramos héroes. No duramos demasiado. Creo que nos teníamos demasiadas ganas porque terminamos casi a la vez. Y después solo quedó mi respiración entrecortada en su oreja y mi abrazo de Kraken estrujando el cuerpo de aquella tía que me había roto los esquemas en menos de dos semanas y con la que acababa de tener sexo de élite en un viejo portal. —Es el polvo con mejores vistas que he echado nunca —dijo con una media sonrisa. Y se apretujó en mis brazos, como si me pidiera que la abrazase más fuerte aún. —Las mías eran mejores. Además de la plaza, yo tenía tu espalda —contesté risueño, poniendo mi cabeza sobre su hombro. —Está amaneciendo —señaló como si no fuera evidente. —La hora del alba, lo sé. —¿No me vas a dejar subir a tu piso? —Fin del hechizo. —Si me insistieras lo suficiente te dejaría, pero preferiría que no lo hicieras. Contesté un poco molesto, liberándola de mi abrazo. —¿Para qué mentir? —De acuerdo —dijo de nuevo de instante, como si no le hubiera importado mi respuesta. Se recolocó las mallas, el sujetador deportivo, la camiseta y la sudadera ajena a mi presencia. No se giró cuando se puso la capucha y salió a una victoria ya amanecida, agachando la cabeza y corriendo como una runner fanática que no dejaba sus rutinas ni siquiera durante las fiestas de la blanca. Me dio con la puerta en las narices, y el ruido rebotó durante un buen rato, el mismo rato que me quedé mirando al vacío con las mallas por las rodillas en la penumbra de mi portal. Tú eres idiota, Unai. Subí las escaleras hasta el tercero, abrí la puerta y miré alrededor. ¿Cómo iba a dejarla entrar? ¿Para que viera en qué punto de mi vida me encontraba en realidad? ¿Y en qué punto estás, Unai? Me pregunté por primera vez en mucho tiempo. Sólo entonces me di cuenta de lo dañado que estaba, de que no había pasado página. Las fotos enmarcadas de Paula estaban en todas partes. A lo largo del pasillo, en el mueble de la televisión, en la mesilla derecha junto a mi cama. Me senté sobre la colcha y cogí otra imagen enmarcada. Una ecografía 4D de mis hijos. Unos relieves en sepia que prometían una nariz como la mía. Unos labios como los de Paula. Unas manitas que creí que se aferrarían a mi dedo tras el parto. Me sentí fatal. Me sentí sucio. Sudoroso. Oliendo a polvo rápido y a saliva compartida. Me metí en la ducha y entonces me di cuenta. No lo había superado. Germán tenía razón. Me estaba engañando. Salí del plato de la ducha mojado y con espuma. Y ni siquiera pensé en una toalla. Volví al salón consternado y vi mi piso por primera vez con ojos ajenos. Era un santuario. Un santuario a Paula y a mis hijos. Me dejé caer horrorizado. Empapando el sofá. Mirando por primera vez el piso en el que pensaba que me había recuperado con la mirada clínica de un perfilador profesional. Me había construido mi propio Wonderwall. Mi propio muro donde evadirme y convencerme de que Paula y los niños seguían presentes. No soy muy de ataques de furia ni de lanzar objetos. Sobre todo si los he pagado yo gracias a un trabajo con plus de peligrosidad. Aunque reconozco que estuve a punto de ser uno de esos energúmenos que arrasa con todo. Sin embargo, miré a la familia que un día tuve y supe que no lo merecían. Así que me aguanté la rabia y las lágrimas y cogí una caja de debajo de mi cama y metí todas las fotos de mi vida pasada. Tenía que seguir adelante. Cruzar la línea. Dejarlo pasar. Dejar que se fueran. Encontré un grueso rotulador. Precinté la caja y escribí. Paula y los peques. Me aceite. Me traje al parking con la caja y la coloqué en el maletero del Outlander, a la espera de coger polvo en el alto de la casa del abuelo en Villaverde. Llegué a la sede del Aqua con un humor de perros. Pensativo y apático. Sin ganas de hablar con nadie. Subí directamente a mi despacho y me enterré allí a rellenar informes atrasados. Estíbaliz asomó su largo flequillo rojo por la puerta y entró tanteando el terreno. Enseguida captó que había algo más que me pesaba en los hombros, además de nuestra diferencia de opiniones con respecto a su hermano. Se acercó a mí, estudiándome en silencio sin disimulo, y creo que me conocía tan bien que prefirió no echar leña al fuego. —¿Has visto lo de Tasio? —preguntó. —¿Qué es lo de Tasio? —va a salir en cinco minutos del penal de Zabaya. Están todas las cadenas del país, amén de algunas europeas y americanas. Creo que han venido también dos desde Sudáfrica. Bromeas. —¿No? —Venga, no sé qué paliza te han pegado hoy, pero vamos a verlo en directo y así te despejas. Dijo apartándome de la mesa con su trasero e inclinándose sobre mi ordenador para abrir un enlace. —Vamos a ver a Super Tasio después de veinte años. —¿No solo ibas a ser tú quien tuviera el privilegio de verlo? Hay mucha expectación acerca de su apariencia después de tanto tiempo. —Si tú supieras, contesté sin ganas. Nos quedamos mirando la pantalla de un canal nacional. Habían hecho una conexión en directo y se podía ver la entrada de la macrocárcel. Tan atestada de cámaras, micrófonos de la prensa de medio mundo y pancartas de particulares pidiendo su cabeza que apenas habían dejado un pasillo para el recluso. Tasio, como siempre, quedó por encima de la situación y superó todas las expectativas. Detrás de las furgonetas blancas de la CNN y de la BBC News apareció una limusina negra de varios metros con las lunas tintadas. En ese momento salió un encapuchado. Era alto y llevaba un traje caro, pero no se podía ver su rostro porque llevaba encima un grueso chaquetón barbur con capucha. Hubo abucheos y micrófonos que intentaron frenar su paseo hacia la libertad, pero Tasio imponía incluso sin verle el rostro. Dio varios codazos y una de las puertas traseras de la limusina se abrió en el momento justo en que él llegó a la altura del coche. —Hay que reconocer que tiene estilo —comentó de Stivaliz contrariada. —No lo sabes tú bien —respondí mirándola de reojo. —Y ahora, Stie, me gustaría terminar este informe. Hablamos luego. Ella lo captó al vuelo y se marchó tan rápidamente como había llegado. No quería tratar con ella, no aquel día, que me había decidido a interrogar a su hermano en eco, pese a la poca gracia que me hacía la situación. Llegó el mediodía y no quise acercarme al centro a comer. Me limité a picotear un poco por los bares de la avenida Castéis, y al final me decidí a llamarla. —¿A mi jefa? —No a Alba. Preferí hacer una llamada a tener que subir a su despacho y mirarla a la cara. Así que me quedé mirando las frondosas paredes verdes del Palacio Europa. Saqué el móvil de mi bolsillo y marqué su número. —¿Estás sola? —pregunté. —No, pero podemos hablar, inspector Ayala. Contestó con voz neutra. —Cuénteme lo que precise si es importante. —Tenemos un sospechoso. Dije tratando de centrarme solo en lo laboral. Ha sido el propio Tassio Ortiz de Zarate quien me lo ha señalado antes de salir de prisión. —¿Y usted se fía de lo que le cuente Tassio Ortiz de Zarate? —Subcomisaria, pienso que en esta ocasión podemos tener algo sólido. —Descríbame el individuo, entonces. —Varón, 35 años. Resumí. Fue compañero de correrías paganas de Tassio Ortiz de Zarate y hoy es dueño de una tienda esotérica en los bajos de la torre de Doña Ochanda. De momento su perfil encaja punto por punto en el que yo he elaborado. —¿Va a detenerlo ahora mismo? ¿Necesita que le tramite una orden del juez? Porque para eso tengo que aportarle algún tipo de indicio más sólido, lo sabe. Deje que vaya a hablar con él primero. —Hay ciertas circunstancias antes que debo aclarar, pero le informaré en cuanto termine. —Creo, creo que estamos cerca de solucionar el caso. Al menos eso quisiera pensar. —Yo también lo deseo, inspector Ayala —dijo, y en su voz no había ni rastro de la calidez que ya conocía. Alba colgó y subí por la calle Badaya en dirección a Cercas Bajas. Ni siquiera yo era consciente de lo que acababa de desencadenar con aquella llamada. 31. La Torre de Doña Ochanda 8 de agosto, lunes La Torre de Doña Ochanda era la actual sede del Museo de Ciencias Naturales. Restaurada en los años sesenta, su torre cuadrada medieval era una fiel copia de otras similares que habían campado por tierras alavesas en otros tiempos, como la Torre de los Mendoza y la de los Barona. Junto a su sólida puerta de madera, unas letras doradas anunciaban la herboristería y librería de Eneco Ruiz de Gauna. A través de sus oscuros escaparatos, se podían ver desde bolas de cristal, amuletos y saquitos de infusiones, hasta libros de segunda mano de templarios, mitología vasca y ufología. Traspasé la puerta y el tintineo de unas cañas de bambú colgadas del techo anunció mi llegada. Había un egusquilore colgado del marco de la puerta, pero a diferencia de todos los que había visto a lo largo y ancho de todos los caseríos del norte, esta vez estaba colgado de puertas hacia adentro, como si fuese el mundo exterior el que tuviera que protegerse de lo que albergaba en su interior. El local estaba atiborrado de velas de santería, cajas de distintas hierbas etiquetadas a mano, collares de protección del mal de ojo, cientos de libros antiguos colocados en columnas que descansaban en el suelo y llegaban al techo de madera. Se respiraba el olor cargante del incienso, aunque también quedaba cierto aroma a marihuana. Subí unas escaleras cortas y muy empinadas, buscando la trascienda. No recordaba haber estado nunca en aquella especie de supermercado de las ciencias arcanas. —¡El famoso Kraken! —dijo alguien a mi espalda. Tenía una voz desagradable, como el graznido de un cuervo. —¿El famoso egusquilore? —respondí volviéndome. —Ya no me llaman así. Ahora no hay parecido ninguno —dijo encogiéndose de hombros mientras daba una calada a un porro. —Y era cierto. Las rastas pelirrojas que Eneko lució antaño habían pasado a mejor vida. Una alopecia demoledora se las había llevado por delante, y ahora solo quedaba una cabeza rapada que dejaba al descubierto un cráneo tatuado con un egusquilor en la nuca. Eneko era tan alto como yo, de pómulos afilados y bastante corpulento. Vestía con pantalones de lino morados y tenía la mirada enrojecida de los que han fumado demasiada sustancia extraña a lo largo de toda una vida dedicada a la causa. Pero sus ojos marrones estaban alerta. Siempre alerta. —Pasa. No quiero que mis clientes vean que me visita un madero. Miré alrededor, buscando a alguno de los clientes de los que hablaba. Pero no vi a nadie en el local. —¿Has venido a por la mandrágora? —¿A por qué? —pregunté sin comprender. —¡A por el encargo! —¿De qué estás hablando, tío? —me miró durante un par de segundos con el ceño fruncido. —Nada, madera, olvídalo. Descorrió una cortina de brillante dorado y accedimos a un extraño habitáculo más recargado aún que la librería. Había una cama de matrimonio con las sábanas desechas, miles de fotos de eventos paranormales por las paredes, una mesa de madera con facturas esparcidas sobre su superficie tallada de runas y varios menorás con sus siete brazos y sus siete velas encendidas, que eran la única iluminación a nuestro alrededor. En la cabeza de aquel tipo había cabida para todos los credos. —Este es mi despacho. Aquí podemos hablar con libertad. —¿A qué has venido entonces, Kraken? ¿A agradecer mi ayuda en la identificación de las últimas víctimas? Se sentó sobre su mesa mientras apuraba la última calada de su porro. —No exactamente. Repliqué mientras me paseaba por el despacho mal iluminado, intentando identificar algo válido entre las imágenes que empapelaban el cuarto. —Una de las líneas de la investigación en curso se centra en el Triángulo de San Vicentejo, la Iglesia de Burgondo y la de Ochate. —Eres un estudioso de estos temas, Ochate, no te puede ser ajeno. —A nadie de por aquí. Forma parte del acervo cultural de varias generaciones de alaveses. —¿Cómo te influyó a ti? —Estoy convencido de que esa zona es un centro de poder. Formé parte de varios grupos que grabábamos psicofonías. Conseguimos alguna de bastante buena calidad. Después la gente perdió interés y esos grupos se disolvieron. Contestó. Y me pareció que estaba siendo deliberadamente vago. —Dime, ¿tú trabajaste en la restauración de la ermita de San Vicentejo? —¿De qué me hablas, tío? Respondió molesto. —¿Por qué no vas al grano? Todavía no tengo claro qué haces aquí. —De acuerdo. No hay manera de vincularte con San Vicentejo. Pensé frustrado. —Digamos que he encontrado una conexión contigo. Con Tassi Ortiz de Zárate y con Zugarramurdi. Dije cambiando de tercio. Me apartó la mirada y giró su cabeza rapada como si tratase de no mirar un mal recuerdo. —Yo era un crío. No sé lo que te habrá contado ese rajado, pero pasó menos de lo que él cuenta. —Pues no parece que lo haya olvidado fácilmente. Él nunca entendió mi empeño de volver a las antiguas costumbres. Antes éramos brujos y ahora soy un simple herboristero. Debo admitir que me frustra esta pérdida de poder para los que somos como yo. Más sensibles a lo que el ojo no ve. Pero no acabo de entender por qué estoy compartiendo confidencias contigo. Así que, si no tienes nada más que preguntarme, voy a invitarte amablemente a que te vayas. Si he soportado tu presencia aquí es por el respeto que le tengo a mi hermana. —¿Respeto? Si la hubieses respetado no la habrías implicado en tus trapicheos. —¿Qué pasa, que te la tiras? Dijo al tiempo que se levantaba y se ponía frente a mí. —¿De qué hablas, imbécil? Yo intento cuidar de ella. Tú la corrompes y tiras de ella hacia el fondo del pozo. —Cuidado. Tú no estabas allí cuando nuestro padre nos daba aquellas palizas de muerte. Yo la protegía. —¿Protegerla? ¿Por eso la metiste en tu mundo de drogas? La anestesiaban. La hacían más fuerte. No seas simplista. Eres un profano y solo eres capaz de ver que están al margen de la ley. —Déjate de parafernalias. La has convertido en una profesional de la autodestrucción. Entonces noté una presencia a mi espalda. Giré la cabeza y vi a Estivaliz. Me miró furiosa. Apretó los labios hasta que se pusieron blancos. —¿Eso piensas de mí, Kraken? ¡Qué equivocados estáis los dos! ¡Qué equivocados! Me di la vuelta y la vi desaparecer escaleras abajo. Corrí tras ella, pero salió de la librería más rápido que yo, y para cuando llegué a la calle y miré en todas las direcciones, ya no pude verla. Subí a toda prisa por el cantón de las carnicerías. Me asomé a la herrería y minutos después a la zapatería, aunque solo encontré gente de fiesta o preparándose para el paseillo de los blusas. —¡Espera, Estivaliz! Grité al aire, aunque lo cierto es que no tenía ni idea de por dónde se había ido. Marqué su número de móvil. Una vez. Dos veces. Tres. Nadie lo cogió. Yo sabía que estaba más que enfadada decepcionada conmigo. Así que encaminé mis pasos de nuevo hacia la torre de Doña Ochanda, dispuesto a terminar mi conversación con Eneko. Cuando entré de nuevo en la arboristería, vi que la puerta de cristal estaba entornada, tal y como yo la había dejado cuando abandoné el local tras mi compañera. —¡Eneko! Grité una vez dentro. —¿Tienes idea de dónde puede haberse ido tu hermana? Pero nadie respondió. Subí las escaleras extrañado y traspasé la gruesa cortina dorada que daba acceso al despacho de Legusquilore. Pero Eneko Ruiz de Gauna no estaba por ningún lado. Había desaparecido, dejando su local abierto de par en par y a un policía totalmente desconcertado. Treinta y dos. Izarra. Vitoria. Febrero de 1971. Álvaro Urbina miró a su espalda, aturdido en dirección a la puerta del dormitorio. Los gritos de Javier le habían sacado de su estupor. —¡Sé que le ha hecho algo malo a mis hijos, doctor! ¡Haga el favor de dejarme entrar! —¿Pero cómo es posible? Fue capaz de decir blanca sin terminar de creérselo. —Los trillizos suelen salir así, dos iguales y uno diferente. Intervino Felisa en voz baja. —¿Hay alguna manera de salir por esta casa que no sea la entrada principal? —Sí, la siguiente puerta da al vestidor. De allí pasa al gabinete. Bajando unas escaleras que dan la vuelta al edificio, se sale por la parte trasera. —Contestó blanca sin comprender. —Miren, hay... hay matrimonios que acogerían a este niño como propio. Conozco uno en Izarra. Susurró la enfermera. —No hablo de una adopción legal. —Doctor Urbina, usted sabe que en la clínica a veces nos saltamos los protocolos. Hay muchas situaciones que no se contemplan. Siempre hay madres solteras de buena familia que vienen a urgencias después de disimular todo el embarazo y no quieren que sus familias se enteren. En esos casos, se los entregamos a matrimonios que están desesperados por tener hijos y Dios no les ha concedido ese regalo. Yo sé de uno que está esperando nuestra llamada desde hace tiempo. El doctor Medina lo hacía desde siempre y yo... Ya saben. Ver, oír y callar. Pero si don Javier ve que ese niño es tan pelirrojo como usted, doctor Urbina, va a matarlos a todos aquí mismo. A su mujer. A los tres niños. A usted. Y si se descuida, a mí también. Yo me lo llevo a mi casa ahora mismo. Deme el día de mañana libre. A ver si puedo llegar al pueblo de este matrimonio y entregárselo y nunca más hablemos de esto. Nunca más, doctor. Los otros dos rubios son clavados a la madre. Podrá criarlos como propio si nadie esperaba un tercero. Álvaro miró a Blanca, que intentaba abarcar a los tres bebés entre sus brazos cansados, sin conseguirlo del todo. Después cogió al pelirrojo y lo examinó de cerca. Se parecía mucho a sus dos hijos mayores el día que nacieron. Sabía que crecería pareciéndose a él. —Blanca, tú eres la madre. Tú vas a criarlos. Le dijo mientras se inclinaba sobre ella y le apartaba el pelo del rostro. —Tienes que tomar una decisión. —También son tus hijos los tres. Respondió Blanca sin fuerzas. —Nos va a matar, Blanca. Tu marido no va a permitir que vivan si ve a los tres. Ella cerró los ojos. No quería pensar. Solo quería terminar con todo. Pero sabía que ya no podía. Que ahora dos niños dependían de que ella los presentase como hijos de Javier al mundo. —De acuerdo. —Lléveselo, Felisa. Dijo por fin, llorando. Y después se dejó llevar por el cansancio y cayó rendida sobre la almohada empapada. Felisa envolvió al pequeño pelirrojo en una de las mantitas que Blanca había preparado para sus hermanos. Vació la maleta de cuero del doctor Urbina y metió al bebé dentro. Desapareció rápidamente por la puerta lateral del dormitorio, dejando a Álvaro solo con la que podría haber sido su familia. Una primípara exhausta y sus dos gemelos univitelinos recién nacidos. En ese mismo momento entró Javier, que reventó el pestillo y abrió la puerta con tal ímpetu que golpeó el pomo contra la pared. Buscó a sus hijos con la mirada, pero el doctor se interpuso en su camino. —Ha salido todo bien. Son dos varones que han nacido en perfecto estado dadas las circunstancias. Los primeros test nos dan un buen pronóstico. Puede usted acercarse a la madre y verlos. Ella ha realizado un considerable esfuerzo durante el trabajo de parto. Vamos a dejarla descansar. Y cierre esa puerta. Ahora es importantísimo que no pierdan calor. Le miró desconfiado y se aproximó a la cama, donde encontró a los bebés también dormidos, envueltos ambos en una mantita azul un poco pequeña para albergarlos a los dos. Javier no se atrevió a tocarlos, pero husmeó dentro de la manta para comprobar que no eran deformes ni les faltaba ninguna extremidad. —De acuerdo. Parece que todo está bien. Han estado ustedes tan callados que me había temido lo peor. —Sólo hacíamos nuestro trabajo, por el bien de sus hijos, don Javier. —Por cierto, ¿dónde está su enfermera? —¿No la he visto salir? —dijo mirando a su alrededor. —Ha ido corriendo a la clínica por el material que le falta. —Mintió. —Su esposa requiere ahora de cuidados ambulatorios básicos. —¿Y por qué no ha salido por la puerta como Dios manda? —No quisiera que se ofendiese, pero estaba usted hecho un manojo de nervios y no podíamos permitir que entrase en esas condiciones. —Era un momento delicado para el bienestar de sus hijos. —Ella ha preferido irse por la puerta trasera, compréndala. Es una mujer mayor y usted le impone mucho respeto. —Ya, ya, bien. Lo entiendo. —Le restó importancia. —¿Lo que queda por hacer puede hacerlo ella sola? —Sí, son labores de enfermería. Encargarse un poco de la madre y del bienestar de los niños. Ahora los tres tienen que descansar. —Vamos a dejarlos dormir unas horas y, en cuanto la nieve lo permita, los ingresaremos para que estén controlados. —Ellos son prematuros. Deben quedarse en la planta de neonatos hasta que ganen peso y sus pulmones maduren un poco. —¿Pero ellos están bien? —insistió Javier no muy convencido. —Yo los veo muy pequeños. —Es lo normal en un parto múltiple. Y son algo prematuros, pero tienen la talla normal para ser gemelos. —De acuerdo. Accedió por fin. —Pues finalmente usted ha cumplido y me ha traído dos hijos al mundo. ¿Quién iba a decirlo? —Eso parece, don Javier. —¿Y ahora qué, Javier? ¿Y ahora qué? —Supongo que ya no hay necesidad de vernos más. Así que puede usted abandonar mi domicilio ahora mismo. Mi chofer le llevará de vuelta a la clínica. El doctor dio un paso atrás. Intentó sonreír, pero fue incapaz. —No se preocupe. Por muy grande que sea su coche, no creo que pueda conducir por las calles con esta nevada. —Los camiones quitanieves han pasado hace apenas media hora. Está todo mucho más despejado. —No tiene usted más opción. No me haga insistir más. Yo mismo lo acompaño. —Álvaro lanzó una rápida mirada a Blanca y a los dos niños apoyados sobre su pecho. Los tres dormían ajenos a todo. Fue la última vez que los vio. Una semana más tarde apareció una diminuta nota de prensa en la página de sucesos del diario Alavés, dando parte de la denuncia de desaparición del doctor Álvaro Urbina, que su afligida esposa, Emilia Aranguren, había interpuesto. Nadie volvió a verlo jamás en Vitoria. Un médico sustituto llegó de Bilbao apenas un mes y medio después, cuando la dirección de la clínica comprendió que el doctor Urbina no volvería a aparecer con vida. El nuevo médico, joven y sociable, pertenecía a la tercera generación de doctores de una prestigiosa familia vizcaína. Un tipo encantador y eficiente. Para cuando cambiaron la placa del doctor Urbina por la del doctor Goiri, pocos en Vitoria se acordaban de él. 33. El caminante. 9 de agosto. Martes. Esto es solo un enganche sexual, una mala decisión, un calentón de verano, un error laboral. Eso, solo es eso. Hoy iré a su despacho. Le diré que nunca más, nunca más. Que vuelva con el tibio y silencioso de su marido. Con el hombre invisible. Con el señor X. Me dije cuando desperté, como siempre, de madrugada. No dejaba de darle vueltas al mismo asunto. Engañándome. Fingiendo que no me importaba ni me reventaba que durmiera con otro. Que se duchase con otro. Que hiciese la compra y la colada con otro. Que llevase un anillo con promesas que le hizo a otro. Que no estaba deseando volverme invisible, inaudible, intangible, meterme en su cama. Hacérselo hasta dejarla exhausta y tibia. Dormida. Aunque luego fuese para volver a mi piso vacío. Porque sí, por esta vez, yo era el otro. El puñetero amante con derecho a roce y sin derecho a nada. Ni a perezosos desayunos dominicales entre las sábanas. Ni a cenas de presentación en cuadrilla. Ni a meternos mano en la última sesión de los cines de la calle San Prudencio. Sé que no debía hacerlo a aquellas horas. Que era imprudente. Pero le mandé un mensaje. ¿Has salido ya a correr? Sí. ¿Por dónde andas? Escribí. ¿Qué más da? Dime dónde quedamos. En los jardines traseros del palacio de los Unzueta. La verja de hierro lateral está abierta. Propuse. Y cuando vi el emoticono de su dedo alzado, corrí a ducharme. Vestirme y salir con prisas escaleras abajo. Cuando llegué, Alba ya estaba allí. Una sombra que me esperaba con los brazos cruzados sobre el pecho junto a los setos que bordeaban la propiedad. No parecía que estuviese de muy buen humor. ¿Qué quieres? ¿Otro polvo de desahogo? Me espetó nada más llegar. ¿De qué hablas? No fue un polvo de desahogo. ¿No? ¿Y cómo llamas tú a ponerme mirando a Cuenca en tu portal y luego no dejarme subir ni siquiera a ducharme? No quería dormir contigo, Unai. No era una petición de compromiso. ¿No querías dormir conmigo? Grité con rabia. Gracias por lo que me toca. Me siento muy halagado. Dime, ¿me dejas tú subir a tu casa? Se quedó blanca sin saber qué contestar. Vamos, Alba. Adelante. Echemos un polvo en tu portal, que por cierto, no tengo ni idea de dónde está. Y luego me dejas subir a tu casa, ¿de acuerdo? Así me meto en la cama contigo y con tu marido. ¿No te estaba esperando ayer para echar un polvo matutino? ¿Crees que me acosté con él ayer, teniendo tu semen todavía en mi cuerpo? No tienes ni idea, Kraken. No sabes nada de mí ni de mi matrimonio. No me llames Kraken, maldita sea. Estoy cansado de tantas identidades. ¿No? Pues deja de comportarte como un cefalópodo sin cerebro. No se te ocurra juzgarme. Eres tú la que está casada. No juegues conmigo, Alba. O estás o no estás. No quiero ser el amante. Es... Es denigrante que me hayas convertido en esto. Pues deja de mirarme como me miras en el despacho. Gritó. ¿Y qué le pasa a mi manera de mirarte? Que no me la quito de la cabeza, Unai. Susurró enfadada acercándose a mí. Que no me la quito de la cabeza. Pero había una impotencia en su voz que me hizo rendirme. Yo tampoco, Alba. Suspiré. Yo tampoco me quito de la cabeza tu forma de mirarme. No deberíamos estar metidos en esto. No somos unos críos. Hay gente en medio. No quiero que nadie salga herido. Que nadie salga herido. Qué ironía acababa de soltar. Sobre todo si hubiese sabido lo que iba a ocurrirnos a todos los implicados. Que nadie salga herido. Venía a pedirte disculpas. Me atreví a decir por fin. Y a decirte que me encantaría que subieras a mi casa. Vamos a llegar tarde al trabajo. Contestó mirando su reloj de muñeca. Lo sé. Esto se nos está yendo de madre, pero... Solo dormir, ¿de acuerdo? No he llevado a nadie a ese piso nunca. Me trasladé a él después de enviudar hace más de dos años. Quiero que te metas en mi cama y durmamos juntos, aunque sea media hora. Eso es lo que quiero, Alba. Para mí no eres un polvo, ¿vale? Tú sabes todo lo que arriesgo. Mucho más que yo lo sé. Guardó silencio. Se apoyó en el tronco. Vamos. Que no se nos haga de día. Asintió por fin. Y corrimos de nuevo hasta mi portal. Pero en esta ocasión la dejé subir hasta el tercero. Y ni siquiera la besé o le cogí de la mano. Ni siquiera la desnudé. Me di la vuelta en mi dormitorio y dejé que ella lo hiciera mientras yo también me desnudaba. Cuando supe que estaba dentro de las sábanas, me metí entre ellas y me limité a abrazarla desde detrás. Y nos quedamos dormidos muy apretados, hasta que el despertador del móvil nos avisó de que aquellos minutos de oro habían terminado. Alba se volvió a vestir en silencio mientras ambos fingíamos, en un acuerdo tácito, que yo continuaba dormido. Una vez vestida, se arrodilló sobre la madera del parqué frente a mi lado de la cama. Me obligó a girar la cabeza en su dirección y me dio un abrazo en silencio. Después se hizo una trenza y se fue. Me quedé mirando pensativo el hueco que había dejado su espalda sobre las sábanas. Hacía mucho tiempo que no veía aquel hueco. Recuerdo que me dirigí al trabajo aquel negro día con una sensación de alivio. Las fiestas ya terminaban. No. Si el asesino estaba haciendo coincidir sus perrerías con fechas importantes del calendario vitoriano, tras las fiestas de la Virgen Blanca, habría que esperar hasta después de agosto. Tal vez hasta el festival, que se celebraba la primera semana de septiembre, o el mercado medieval a finales del mismo mes. Solo un día más. Vigilancia intensiva por las calles y después centrarnos en localizar a Eneco Ruiz de Gauna. No se podía decir que Estíbal y yo lo llevásemos bien. Ninguno de los dos éramos buenos disimulando. Mirar durante toda la jornada su rostro lleno de reproches estaba siendo demasiado para nuestra amistad. Eneco no le contestaba al móvil, pero ella se negaba a plantearse interponer una denuncia por desaparición. En primer lugar, porque él mismo había desaparecido por sus propios medios, posiblemente escondido en algún caserío o cueva. En segundo lugar, porque mi compañera no quería levantar la liebre y darle visibilidad. Mi hermano Germán me llamó a primera hora. Noté en su voz un matiz de preocupación que no se molestó en disimular. —¿Qué tal la noche, Germán? ¿Saliste? —Sí, salimos todos los de la cuadrilla. El ambiente está muy raro y solo se habla de un tema, ya sabes. ¿Para qué recordártelo a ti? —Sí, mejor hablemos de otra cosa. Aparté la mirada de la pantalla del ordenador. —Hoy me he tomado el día libre en el despacho. He quedado a almorzar con Martina en el Deportivo a la vez unas tortillas manchadas. Me apetecía mantener la tradición. Martina todavía no ha llegado, ayer se quedó hasta tarde. Tenía ganas de juerga. Creo que quería hacer gaupausa y venir del tirón. Te llamaba por si te quieres unir al plan y tomar esos pinchos de tortilla con nosotros. Me enternece cómo cuidas de mí, hermano. Sonreí mientras me desperezaba. Pero hoy tengo un día complicado. Puede que mañana, cuando bajemos el nivel de alerta. —Vamos, Unai, mañana ya no son fiestas. Vive un poco, ¿quieres? Lo dice el rey de las madrugadas en el despacho. —De acuerdo, de acuerdo, yo lo he intentado. Cuídate, nos vemos el sábado en Villaverde. —El sábado en Villaverde, entonces. Que os aproveche la tortilla. —Descuida, daremos buena cuenta de ella. Dijo y colgó. —Eran las cinco de la tarde cuando Estíbal y Cilló nos dirigimos hacia la calle Dato. El último paseillo de los blusas era el más popular de todos. El día del guarro. Los primeros pasacalles comenzaron a sonar a la hora en punto. La primera cuadrilla, los Beresiac, comenzaron el recorrido desde la entrada de Pueblo, modificado para la ocasión. Un viejo camión tuneado con motivos festivos desde el que empezaron a lanzar harina a todos los espectadores que seguían el paseillo a ambos lados de la calle. En pocos minutos, toda la calle Dato se llenó de personas enharinadas y la propia acera se cubría de polvo blanco. Hasta los troncos de los magnolios y los bancos robustos de madera quedaban bajo la capa de la harina. Mi compañera y yo tuvimos que hacer un esfuerzo por no contagiarnos de la alegría que nos rodeaba. Teníamos montado un dispositivo tanto de agentes de paisano como de uniformados distribuidos por los edificios más emblemáticos de la ciudad. En parte para calmar el nerviosismo de la gente y que se sintieran un poco más seguros en sus propias calles. También había más televisión y prensa que de costumbre. Parecía que a todo el mundo le interesaban las fiestas de la Virgen Blanca. Los reporteros iban de un lado a otro con sus alcachofas, seguidos por los cámaras, entrevistando a todo el que tuviera alguna teoría, por muy peregrina que fuese, acerca de la identidad del asesino. Las calles del centro estaban plagadas de furgonetas de distintos medios de comunicación, aparcando donde no debían, lo que suponía un trabajo extra para la unidad de tráfico. Después de los Bereciac, continuaron los vicnietos de Celedón, los Jatorrac y los Desiguales. El paseillo apenas duró tres cuartos de hora, pero dejó la calle Dato cubierta de un manto blanco y fino, y a la gente que lo había presenciado con un aparente buen humor. Estíbaliz y yo guardábamos silencio, algo incómodos por el muro que había entre nosotros. Recorrimos la calle Dato mientras la gente se dispersaba por General Álava y San Prudencio. Fue al llegar a la plaza del Arca cuando vi un detalle que me erizó el vello de la nuca. A los pies de la estatua del caminante había una sábana blanca que la gente ignoraba, pasando a ambos lados para evitar pisarla. —¿Has visto eso? —pregunté a mi compañera con la garganta seca. —Espero que sea una broma macabra de los blusas, porque parece que debajo de la sábana hay un par de cuerpos. —Vamos a acordonar la zona antes de destapar nada, pero va a ser complicado evitar que la gente vea lo que tenemos delante. —Tendremos que intentarlo. Estíbaliz se giró y comenzó a pedir una patrulla. —Poco después habíamos acordonado todas las entradas de la plaza del Arca, desde la calle Dato hasta ambos lados de la calle San Prudencio y la pequeña boca calle del Arca hasta la librería y el JG. Yo no dejaba de mirar los bultos con forma humana bajo la sábana, inquieto. —Ojalá sean maniquíes, Estíbaliz, porque empiezo a descartar que sean personas haciendo una broma. En todo este tiempo no se han movido. Ella echó un vistazo a la sábana y me confirmó con la mirada que tenía el mismo miedo que yo. —Habrá que proceder entonces —dije para mí. —Si son cadáveres habrá que llamar al juez, a la forense y a los de la científica. Estíbaliz se acercó, me tendió unos guantes y levantamos la sábana por uno de sus extremos, en la parte más alejada de los inmensos pies del caminante. Lo primero que vimos fue un egusquilore y una cabeza calva de varón, cubierta de harina. La blancura del polvo blanco diluía los rasgos, como un muñeco anónimo que espera ser pintado. Mi compañera se quedó observándolo con una mirada de extrañeza pintada en el rostro. —No puede ser —dijo para sí. —¿Qué pasa, Estí? —No puede ser —repitió, y tomó con las manos enguantadas la cabeza de aquel hombre y la giró, dejando ver la nuca. En la parte trasera de su cráneo, apoyado en el suelo y libre de harina, se podía ver un tatuaje de un egusquilore. —¡Es mi hermano! —gritó abalanzándose sobre él para abrazarlo. —¡Es mi hermano! El grito se escuchó por encima de nuestras cabezas, y alrededor de la zona acordonada todo el mundo comenzó a dar gritos de histeria también. Yo la sujeté por ambos brazos reteniéndola. —¡No lo sabemos, Estíbaliz! ¡No lo sabemos! ¡Vamos, tienes que retirarte! ¡Es un cadáver! ¡Tenemos que esperar al juez y a la forense! —¡Es él, Unai! ¡Es él! ¡Nadie tiene ese tatuaje! ¡Es mi hermano! —chilló y comenzó a besarlo en la frente, fuera de sí, embarrándose la cara con harina y lágrimas. —¡Estíbaliz, tienes que retirarte! ¡No puedes contaminar así un cadáver! ¡Vamos! ¡Estoy contigo! —le susurré al oído sujetándole la mandíbula. —¡Vamos, Estí, céntrate! ¡Mírame! ¡Respira hondo! —La obligué a mirarme a los ojos y a respirar conmigo, apenas consciente de que a nuestro alrededor, más allá del dispositivo, la gente levantaba los móviles por encima de la cabeza y nos sacaba fotos que en pocos segundos recorrerían el mundo. Era como vivir dentro de un infernal reality show. Era como llevar una cámara encima del hombro y no poder apagarla nunca. El juez Olano tardó poco en llegar. Certificó las muertes de un hombre y una mujer, también cubierta de harina, y dejé que la forense se encargara de registrar los detalles, que en principio parecían idénticos a los anteriores, excepto por la harina que los cubría aquel día. Yo metí a Estíbaliz en uno de nuestros vehículos. Tenía la mirada ida y no parecía dispuesta a responder a mis preguntas. Llamé a su novio, le expliqué la situación y pasó a recogerla. Estaba a punto de marcharme de aquel maldito lugar y escapar de la mirada del gigante de bronce cuando recibí la llamada de mi hermano. No debí cogerla en aquellos momentos. No debía ponerme emocional, pero necesitaba un apoyo firme como el suyo. —Lo acabo de ver en Twitter, Unai. —¿De verdad que es el hermano de Estíbaliz? —dijo de corrido. —Aún no lo sabemos, Germán. Voy a acompañar a la forense al Instituto Vasco de Medicina Legal del Palacio de Justicia. Allí podremos identificarlo, espero. —¿Cómo está Estíbaliz? —Creo que va a odiarme el resto de su vida. Yo estaba convencido de que su hermano era el asesino. Germán necesitó un par de segundos para responder. —¿Cómo dices? Sé que había dicho más de lo que mi trabajo me permitía, pero era Germán. ¡Qué demonios! Era mi hermano. Ambos sabemos que no debo hablarte de esto, pero así era. La línea de investigación que seguía me llevaba a él. Ahora mismo nada me cuadra, Germán. No tengo nada, estoy en el punto de partida y Estíbaliz no me lo va a perdonar nunca. Mi hermano se tomó un tiempo más para asimilar todo lo que estaba contándole. —De acuerdo, Unai. No te bloquees ahora. Ve paso a paso, como nos enseñó el abuelo. Resuelve una cosa cada vez y termina el puto día lo mejor que puedas. Tienes esos hombros tan anchos por algo. Puedes con esto, ¿vale? —Vale. Contesté un poco más calmado. Sé que no debería molestarte con mis asuntos ahora mismo, pero te había llamado porque estoy un poco preocupado por Martín, Unai. Esta mañana no ha aparecido a almorzar y no me coge el teléfono. Si hizo gaupausa, puede que se haya quedado dormida. Dije no muy convencido, pero lo cierto es que todas las alarmas se me dispararon. Con el shock de encontrar el cadáver de Eneko, no había prestado atención a la identidad del cadáver de la mujer. —No es su estilo, lo sabes. Puede que sea una juerguista a veces, pero es de las que luego cumplen. Y no me cuadra que a las seis de la tarde siga dormida. He estado en su piso y no hay nadie. —¿Se habrá quedado a dormir en casa de alguien de la cuadrilla? ¿Hoy no trabajaba? —Contesté tragando saliva. Traté de disimular mi inquietud frente a Germán. Que no me notase la preocupación en la voz. Porque no podía ser. Era una posibilidad demasiado remota. —Demasiado. —No. Simplemente no podía ser. —No, nos habíamos cogido el día libre. Tal vez tengas razón. Estará durmiendo en casa de Nerea. No quiero entretenerte más. Llámame si necesitas desahogarte. ¿De acuerdo, Unai? —Eso haremos. Yo ahora voy hacia el Palacio de Justicia. —Van a llevar allí los cuerpos. Luego hablamos. Me di cuenta de que estaba en un bucle y había repetido datos. Digamos que mi nivel de aturdimiento rozaba un peligroso nueve. Media hora después, me reunía con la forense en la sala de autopsias. El cadáver de Legusquilore estaba tendido, todavía enharinado sobre su lecho de acero inoxidable. —¿Y el cuerpo de la mujer? —Le pregunté echando un inquieto vistazo alrededor. —Todavía no me lo han traído —respondió la doctora Guevara concentrada en elegir el instrumental. —Voy a ir comenzando con el varón. La forense comenzó a lavar la cabeza de Eneko con una pequeña alcachofa de ducha. La harina se fue desprendiendo poco a poco de su rostro y de su cuello y me acerqué a observarlo. —He escuchado que es el hermano de la inspectora Ruida Gauna —comentó la doctora poniéndose a mi lado. —¿Podría confirmarlo? —Sí, es él. En su caso, la identificación presenta pocas dudas. El finado tiene un tatuaje muy característico en la nuca. —¿Podría levantarle la cabeza? La forense sujetó al difunto Eneko por el cuello y lo giró de medio lado. Aprovechó para pasarle un chorro de agua y el tatuaje de Legusquilore quedó a la vista. —¿Tenía treinta y cinco años? —preguntó. —Sí, me temo que entraba dentro del listado de... —¿De posibles víctimas? —terminó ella la frase. —Dígame, doctora, ¿tenemos los mismos elementos comunes que en los anteriores cadáveres? Intenté centrarme. Pero estaba pendiente. Pendiente de que la puerta se abriera y trajesen por fin el cadáver de la mujer fallecida. A primera vista así lo parece. —Mire, inspector, un pequeño orificio de entrada en el lateral del cuello. Compatible con una aguja. Habrá que efectuar la analítica de rigor, pero me temo una vez más que siga el patrón de siembre. —Tal vez en él encuentren rastros de otras drogas en sangre. Le advertí. Tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes y era conocido por su fascinación por cualquier sustancia ilegal. —De acuerdo. En todo caso, creo que eso no cambiará la causa de la muerte. Las mucosas de su garganta presentan la misma hinchazón que las otras víctimas. No espero demasiadas sorpresas. En todo caso, su padre está incapacitado debido al Alzheimer. Su madre murió y su otro hermano se fue de casa hace muchos años. Así que la única familia que tiene es la inspectora. La llamaré para que se encargue de la identificación oficial. En ese momento entraron dos miembros del Instituto Vasco de Medicina Legal y depositaron con cuidado el segundo cuerpo sobre la mesa de acero. La doctora suspiró y se acercó a ella. Yo la seguí creo que temblando. —Veamos qué tenemos aquí. Murmuró y comenzó a retirar la harina de su rostro y de su melena corta con la pequeña alcachofa de ducha. La forense fue lavando la frente, los párpados abiertos, la nariz y la boca de la chica. Por un momento, perdí el equilibrio y me tuve que apoyar en la mesa donde descansaba en Ecor Ruiz Egauna. La última víctima del asesino era Martina, mi cuñada. 34. El Parque del Prado. 9 de agosto. Martes. La forense me miró extrañada. Me había sentado sobre la mesa de acero inoxidable. Ni siquiera fui consciente de que estaba tocando el cuerpo sin vida de Eneco, recién lavado y todavía húmedo. Me levanté de un salto aturdido, con la parte de atrás de los vaqueros mojada. —¿Está usted bien, inspector Ayala? —Esta mujer es Martina López de Arroyave. Es mi cuñada, la novia de mi hermano. A la doctora se le heló la expresión del rostro. —¿Está usted 100% seguro? —Acaba de superar un cáncer. Puede comprobar la tensión oscura en las uñas provocada por la quimioterapia, los pies hinchados debido a la retención de líquidos y las cejas en proceso de crecimiento. Recité en tono profesional, con la mirada fija en una baldosa cuadrada blanca. La tomé como punto de apoyo para no vomitar. Estaba perfectamente ensamblada y no se distinguía de las demás. —¿Puede decirme dónde están los aseos, por favor? Logré decir cuando no pude resistir más. Tenía un peso muerto en el fondo del estómago que me obligó a doblarme. Era como una piedra grande que raspaba en las paredes de mis intestinos. —Suba las escaleras a la izquierda. ¿Necesita que le acompañe? Salí corriendo escaleras arriba, mareado, sin poder contestar. Entré en los aseos. Me precipité sobre una taza de inodoro que encontré con la tapa subida, pero fui incapaz de vomitar. Y yo lo único que quería era vomitar. Dormir después durante cien años seguidos. Olvidarme de que le había jodido la vida a mi hermano. De mi estancia en aquel baño recuerdo poco. Sé que me dejé caer sobre las baldosas brillantes. Que mis mejillas golpeaban sangre hirviendo y que hacía mucho calor allí. Tal vez aquel era mi infierno y yo un demonio. Porque eso era lo que hacía el diablo, ¿verdad? Herir a todo el que se cruzaba con él. Yo era el puñetero beso de la muerte. Todo el que caminaba a mi lado por la vida acababa muerto. Mis padres, mi mujer, mis hijos, mi cuñada. Hasta el hermano de mi mejor amiga estaba muerto por mi culpa. No recuerdo que la escuchase llegar. Sé que alguien me obligó a descruzar los brazos de las rodillas y me sujetó la barbilla con mucha fuerza hasta conseguir levantarla y que la mirase. Unai, me susurró Alba agachada junto a mí. Tienes que venir conmigo. Llevas más de dos horas en el baño de señoras. La doctora Guevara nos dio el aviso. Tus gritos se escuchan por todo el palacio de justicia. Has sufrido un ataque de ansiedad y hay una ambulancia esperando fuera para ingresarte. No quiero que me ingrese, Alba. No lo necesito. Contestó una parte de mí. Mi parte automata. Sí que lo necesitas. Han de administrarte un calmante y controlar tus constantes vitales. No lo hagas más difícil de lo que ya es. Su voz era dulce. Inusualmente dulce. Como una madre hablándole a un chiquillo que no entiende nada. No quiero un calmante. ¿Debo? Dije volviendo poco a poco al mundo real. Debo hacer una llamada. Tengo que contárselo a mi hermano antes de que se entere por otros medios. Unai. No estás en condiciones de hacer una llamada de esa índole ahora mismo. Los paramédicos te están esperando fuera del edificio. Vamos a ir paso a paso. Yo estaré a tu lado. Si quieres. Había un ruego mudo en sus palabras. Un, déjate llevar, yo estoy ahora al mando, que no quise obedecer. De acuerdo, Alba. Me levanté con más torpeza de la que mi ego estaba dispuesto a soportar. Tienes razón. Vamos a salir. Creo que necesito que me atiendan. Nos metimos en uno de los dos ascensores panorámicos que dominaban los juzgados desde su eje interior. Una cápsula de cristal de ciencia ficción nos bajó lentamente a lo largo de dos pisos, mientras todos los funcionarios de guardia que caminaban por sus pasillos nos dirigían sus discretas miradas. —¿Se encuentra mejor, inspector Ayala? —repitió Alba cuando el ascensor tomó tierra. Había dejado ya de tutearme. Estábamos rodeados de gente, y Alba era de nuevo la subcomisaria Salvatierra. Me giré hacia ella, la miré a los ojos. No era la primera vez que le mentía, y al paso que íbamos, no iba a ser la última. Creo que voy a necesitar ese calmante. Muchas gracias, subcomisaria, por haber venido personalmente. Que sepa que aprecio el detalle. No puedo acompañarlo al hospital, inspector. Con este nuevo giro del caso, el comisario me ha reclamado para una reunión de urgencia y está esperándome desde hace un buen rato en la sede del ACWA. En realidad quería decir, no puedo exponerme tanto y subirme en esa ambulancia contigo. No se preocupe. Creo que puedo entrar por mi propio pie. Gracias por su ayuda, arriba, en los aseos. Dije, y me acerqué al personal sanitario de Osequidecha, que me esperaba bajo un sol impío, sofocados bajo sus chalecos reflectantes. Miré hacia atrás con disimulo. Alba aún me seguía con la mirada desde la puerta acristalada del Palacio de Justicia. Pero recibió una llamada a su móvil y se giró, buscando un poco de intimidad. ¿Estáis esperando a la inspectora Yela? Pregunté a uno de los chicos sentados en la parte trasera de la ambulancia. Sí, ¿ha bajado ya? Parece que se encuentra mejor. Soy su compañero, la inspectora Juria. Si no baja en diez minutos, podéis volver sin él. De acuerdo, esperamos. Contestó el chaval encogiéndose de hombros. Todavía me sentía bastante aturdido, y me costó un poco caminar con cierta soltura. Pero conseguí escabullirme detrás del campo visual de Alba, y crucé la avenida en dirección al Parque del Prado. Me crucé con familias que se dirigían a las barracas empujando sus carritos de bebés. Críos que ya volvían y llevaban algodón de azúcar rosa, y lanzaban al aire peonzas luminosas. Toda aquella luz me sobraba. Mi mundo era mucho más oscuro, y estaba a punto de apagar la mitad del universo de alguien. De alguien que me importaba mucho. De alguien que me importaba todo. Busqué un banco alejado bajo la sombra de los árboles, y marqué el teléfono de mi hermano. Unai, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tivaliz? Me preguntó. Germán, ¿dónde estás ahora mismo? Me gustaría que nos viésemos. Tengo que... Tengo que hablar contigo. Fui capaz de decir. Pero mi hermano me conocía demasiado bien. Conocía todos los matices de mis días más negros. Unai, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Preguntó alarmado. Tranquilo, Germán, tranquilo. Intenté frenar lo impotente. Solo quiero que quedemos ahora mismo y hablemos en persona. No quiero seguir teniendo esta conversación por teléfono. ¿Dónde estás? Al cerebro portentoso de mi hermano, le costó solo un par de segundos leer entre líneas. Dime que no, Unai, dijo con la voz quebrada. Dime que no ha sido Martina la que ha aparecido muerta. Me levanté del banco impotente mientras trataba de calmarlo a distancia. Germán, tranquilízate y dime dónde estás. Voy para allí ahora mismo. No quiero que estés solo. No, no, gritó entrando en modo pánico. Dime que no es ella, Unai. Dímelo, por Dios. Suspiré rendido. No quería que te enteraras así, Germán. Lo siento, lo siento mucho. Pero tienes que decirme dónde estás. Dejé que llorase al otro lado de la línea. Yo aguanté como pude. Cerré los ojos. Me tapé la boca. Aguanté por él. Por mi hermano. Tenía que estar entero por si él se rompía. Era lo justo. Él lo hizo por mí cuando yo enviude. Encargarme de todos los trámites que rodearon a la muerte de mi querida cuñada me mantuvo con la cabeza ocupada durante las primeras horas después del asesinato de Martina. Para ahorrar llamadas marqué el número de Nerea, sabiendo que al minuto toda la cuadrilla y gran parte de Vitoria estaría al tanto de la noticia. Hablé con el abuelo. Le encomendé que se ocupase de Germán durante los primeros días. Se presentó desde Villaverde en menos de una hora y lo localizó. No sé cómo lo hizo. Admiré una vez más su don para ser resolutivo. Lo quise para mí. Lo quise para mí. Después llamé a Alba. Fingí que lo hacía desde el hospital de Chagorrichu. Le pedí permiso para volver a mi casa y descansar. Sabía que estaría de acuerdo. Me estaba dando el bajón y no tenía fuerzas para discutir con nadie. Solo dejarme llevar. Arrastrarme hasta mi portal a las once de la noche. A una hora en la que el celedón ya se estaba preparando para subir por el cielo de la plaza de la Virgen Blanca e iba a dar por concluidas las peores fiestas de la Virgen Blanca de la historia. 35. La Cruz del Gorbea. 10 de agosto. Miércoles. No le hicieron una misa. Eneco nunca quiso saber nada de la iglesia y todos éramos conscientes de que se habría revuelto en su tumba si hubiese sido enterrado en un camposanto cristiano. Estíbaliz no informó a su padre del fallecimiento de su hijo mayor, siguiendo las directrices que le dieron en la planta de Alzheimer de Chagorrichu. A falta del criterio de ningún otro familiar, tomó la decisión de incinerarlo y llevar sus cenizas a la Cruz del Monte Gorbea, una de las moradas de la diosa Mari. La fauna que acompañó la subida de la urna daba miedo incluso a las 12 de la mañana. Clientes alternativos de la herboristería, porreros, góticos y señoras de pelos de colores vestidas de túnicas blancas recitando plegarias indescifrables. Mi compañera iba en cabeza, escoltada por Iker, su prometido. Llevaban ropa de escalada, mallas y camisetas negras de licra, la bolsa de magnesio en la cintura. Sabía que iban a escalar la cruz pese a que no estaba permitido. Pero en aquellos momentos, yo era el único representante de la ley por aquellos alrededores. Era como si Stivaliz me estuviese retando en silencio. ¿Me vas a detener? ¿Vas a impedirme que lo haga? Mi compañera no había respondido a mis llamadas desde que el día anterior había levantado la sábana blanca frente a los pies del caminante. Me tuve que enterar del funeral pagano gracias a que Lucho habló con el novio de Esty. Supe por él que no quería verme. Yo era consciente de que había perdido a mi mejor amiga y que quizá tampoco iba a recuperar a mi compañera de trabajo. Pese a todo acudí. No soy de no dar la cara. Si me la tienen que partir, que me la apartan. Y más cuando tienen toda la razón. Así que seguí a la comitiva del infierno a una distancia prudencial e iniciamos la ascensión. Poco a poco el arbolado se fue despejando y ya solo quedó el macizo de roca pelada con la cruz de hierro del Gorbea coronando la cima. La cruz, que recordaba una pequeña torre Eiffel de 20 metros, llevaba un siglo en pie y era una cima recurrente para los montañeros de todo el norte de la península. Pero algo extraño ocurrió según nos íbamos acercando y me tuve que frotar los párpados para asegurarme de que no estaba frente a una ilusión óptica. ¡Es Eneko! ¡Es su aura! Chilló una de las viejas, aspirando un cigarro liado a mano que vete a saber tú qué contendría. ¡Está roja! ¿Lo puede ver todo el mundo? ¡Puede ver todo el mundo cómo se mueve la cruz! Por increíble que pareciese, lo que aquella sorgina clamaba era cierto. La cruz estaba roja y se movía. Temblaba, como el efecto de nieve en una pantalla de televisión estropeada. Tragué saliva y me acerqué, como el resto, a pocos metros de las cuatro patas de hierro de la cruz. La explicación llegó cuando me aproximé lo suficiente. Había una plaga de mariquitas que se había apropiado de toda la estructura de la cruz. Los pequeños caparazones rojos de varios miles de ellas se movían, histéricas por el calor, y daba al monumento la inquietante apariencia de estar vivo. Estíbaliz no se desanimó ante tanto bicho. Cargó con la urna de su hermano en la mochila que llevaba a la espalda y comenzó la ascensión mientras todos conteníamos la respiración. Me coloqué al lado de Iker y le rogué con la mirada que la acompañase. Él asintió. Se puso a trepar también y en pocos segundos estaba junto a ella a la altura de los últimos barrotes, veinte metros por encima de nuestras cabezas. Mi compañera no esperó plegarias ni rezos. Abrió la urna y lanzó las cenizas, que cayeron sobre las mariquitas y provocaron que muchas de ellas salieran volando en todas las direcciones. Imaginé que Eneko le habría encontrado un significado místico a todo aquello, o que para él aquello habría constituido una prueba irrefutable de la transmutación del alma. Pero lo único empíricamente cierto era que el Egusquilore no estaba ya allí para contarlo, por obra y gracia de un asesino que me tenía desconcertado por completo. Después descendimos en silencio. Este y su novio por delante, con toda la comitiva detrás de ellos, y yo, el más rezagado, a varios metros, metido en mis nuarrones. No me di cuenta de que Estíbaliz se había puesto a mi altura hasta que la tuve a mi lado. Estábamos cruzando la zona del Ayedo, sus ramas altas nos tapaban el sol y nos regalaban un poco de frescor en un día en el que el suelo y mi cabeza ardían. Iker miró hacia atrás con gesto preocupado, pero Estíbaliz le indicó con la barbilla que siguiera adelante. Ella y yo fuimos aminorando la marcha hasta que todos quedaron varios metros por delante de nosotros y nos detuvimos en un claro del bosque tamizado de verdes. «Di lo que tengas que decir, Estí. Vamos, suéltalo». Ella me miró. Estaba rabiosa. Tenía la cara demacrada de no dormir y su pelo parecía más rojo que de costumbre. «Si te digo todo lo que estoy pensando, tal vez no vuelvas a hablarme, Kraken». Escupió las palabras frente a mí. «Dilo, Estíbaliz. Puede que por una vez estemos de acuerdo en esto». «¡Ha sido culpa tuya!» Estalló, golpeándome en el pecho. «¡Mi hermano está muerto por tu culpa! ¡Tú lo metiste en esto! ¡El asesino se ha reído de ti!» Intenté reducirla. Estíbaliz tenía un modo muy marrano de pelear, como las gatas callejeras. Era mucho más rápida que yo, como una ardilla hasta arriba de cafeína. La abracé por detrás y me la pegué al cuerpo, para intentar que no me siguiese golpeando. «¿Que se ha reído de mí, dices?» Le susurré al oído. «No, compañera. No solo se ha reído de mí. Ha matado a la mujer de mi hermano. Ha matado a tu hermano. Esto va más allá de la broma macabra. Nos ha implicado a los dos. Lo ha convertido en personal». «Kraken, si no me sueltas, te voy a hacer daño». «Lo sé. Tú mismo». Dijo, y levantó la rodilla. Después descargó todo su talón a lo largo de mi muslo y toda la tibia pelando la piel a su paso. La solté cuando su movimiento terminó con un pisotón que me hundió el empeine y me hizo aullar de dolor. «¡Joder, Esty! ¡Me vas a dejar marca!» exclamé mirando la rozadura que había dejado a lo largo de mi pierna. Ella se giró, dispuesta a marcharse. «A mí ya me has dejado marca, Kraken. A mí ya me la has dejado». Alargué el brazo y la sujeté por la muñeca, impidiendo que se fuera. Entonces fui consciente de que nuestros gritos habían atraído a todos los amigos de Legusquilore y que estábamos rodeados de gente que nos grababa con sus móviles. «Al que saque una foto con el móvil lo crujo. ¿Habéis oído?» Les grité perdiendo la paciencia. «¡Nada de móviles! ¡Estoy hasta el gorro de tanto móvil!» Me acerqué a uno de los góticos hecho una furia, con intención de arrancarle el móvil de las manos. Pero él retrocedió y levantó las manos, en señal de rendición. «No te alteres, tío. Un mal día lo tiene cualquiera. Por mi parte puedes estar tranquilo. No voy a colgar nada en Internet». Dijo al tiempo que ponía una sonrisa beatífica. «De acuerdo. Ya está. Se acabó el espectáculo por hoy. ¿Podéis volver todos al aparcamiento y dejarnos un poco de intimidad, por favor?» La pequeña multitud se dispersó y volvió a tomar el camino de descenso. «Está bien, Iker. Ahora bajo», le dijo Esty a su novio. En cuanto no hubo nadie a unos metros a la redonda, me acerqué a ella para que no pudiesen escucharnos. «Tenemos que ver qué hacemos con el caso, Esty. Tienes unos días de permiso por la defunción de tu hermano. ¿Te los vas a coger?» «Ni por asomo». «Dime, ¿tú quieres seguir con esto o ya tienes suficiente?» «Ahora más que nunca. Quiero atraparlo, ¿tú no?» Me preguntó con una voz tan rabiosa que casi no era ella. «No sabes. No imaginas de qué manera». «Pues vayamos a por él. Vayamos a Portasio de una santa vez». «¿De verdad crees que ha sido él?» «Por Dios, Kraken. Él te dio el nombre de mi hermano. Salió de la cárcel y un día después lo mató. A él y a tu cuñada. ¿Todavía no ves la relación o te dibujo un plano detallado?» «Puede ser. Pensé. Puede ser que tenga que rendirme a la evidencia y empezar a pensar que Tasio es el demonio que dicen que es. Del funeral de Martina no quiero hablar. Hay cosas que... que prefiero guardar para mí. Duelen demasiado como para contarlas. Solo recuerdo que cuando se fueron son todos los amigos del trabajo. Los padres de Martina, la prensa, los curiosos, las autoridades y la cuadrilla, Germán se quedó de pie frente a la piedra cuadrada sin nombre de su nicho. Yo había encargado una placa de mármol con un «No te olvidaremos» y su nombre, su foto y las dos fechas, nacimiento y muerte, que aún tardaría varias semanas en estar tallada y colocada en su sitio. El abuelo y yo resistimos a su lado, de pie, sin movernos. Bajo un sol que perlaba de gotas de sudor grueso la frente bajo la boina del abuelo y me había empapado la espalda de mi camisa negra de los entierros hacía mucho tiempo. «Ahora los tres somos viudos», dijo el abuelo un par de horas más tarde todavía inmóvil. «Tal vez estemos malditos», contesté yo. «No digas tonterías. Es solo la vida que es una cabrona», dijo Germán. «Solo nos queda seguir siendo dignos de ellas», comentó el abuelo. «Está difícil, abuelo», pensé. «Solo soy un mal tipo que no merecía una familia». «Vamos, hijos. Habrá que volver y tomar algo. Parecéis dos fantasmas. Germán, vamos a comer los tres juntos en casa de Unai. He traído chichiquis de la carnicería de Paco». Sé que la sola mención de su plato favorito reconfortó a mi hermano. Que era bueno que no se quedase solo en su piso, donde todo le iba a recordar a Martina, y que con nosotros podía llorar a gusto y sin disimulos. El abuelo había pasado por duelos y entierros medio millar de veces en noventa y cuatro años. Era un descanso dejarse llevar por sus sensatas decisiones operativas y olvidarse de ser adulto por unas horas. Si debo ser fiel a la verdad, y juro que lo intento, la muerte de Martina también me trajo momentos en los que volví a recuperar mi fe en la especie humana. Hubo una oleada de solidaridad y consternación a mi alrededor. Nadie que alguna vez hubiera apuntado en mi agenda dejó de llamarme. Nadie. La gente me llamaba, se preocupaba por mí y por mi hermano, me consolaba y me ponía el vello de punta, porque comprendí que el dolor también une a las personas, tal vez más que las alegrías, porque de esas, como buenos desagradecidos que todos somos, nos olvidamos pronto. Hubo una llamada especialmente emotiva, la de Mario Santos, el periodista de El Correo Hitoriano. Hasta entonces habíamos marcado la prudente distancia de una relación simbiótica en la que él obtenía información para su periódico y yo me aseguraba de que al abrigo de su pluma comedida, nuestras investigaciones no se verían malinterpretadas. Pero no aquel día. No aquel día. —Inspector Ayala, ¿es un buen momento para hablar? Me tanteó cuando acepté su llamada en mi móvil. —Tan bueno o tan malo como cualquier otro Mario. ¿Querías algo? —En realidad hoy no te llamo en calidad de periodista, Unay. Contestó usando mi nombre de pila por primera vez en años. —El cierre ya está hecho. La noticia ya ha sido redactada y enviada. Quería llamarte para transmitirte el pésame por lo que le ha ocurrido a tu cuñada. —Vaya. Contesté sorprendido. —Se agradece Mario, créeme. —No puedo imaginarme por lo que estás pasando ahora mismo. Nadie está preparado para morir tan joven. No sé cómo las familias siguen adelante. —No lo sé, la verdad. Murmuró con la voz ronca por una vez. De la emoción. No deja de ser irónico, pero creo que en cierto modo todos creíamos que estábamos preparados para que Martina se nos fuera. Ha pasado por un cáncer devastador. Ha luchado como una jabata, pero ha habido ocasiones que... No sé si conoces esta enfermedad, pero hubo momentos duros en los que pensamos que tenía las semanas contadas y luego siempre se recuperaba. Aún sin fuerzas aparentes, Martina se recuperaba. Por eso es una auténtica burla del destino que la hayan asesinado precisamente ahora, cuando le habían dado el alta. Me resulta todo demasiado cruel como para ser cierto aún hay. Solo espero y confío en ti, amigo, para que lo detengáis de una santa vez y estas tragedias no vuelvan a repetirse. Eso espero, amigo. Eso espero. Pense. Treinta y seis. Salburúa. Once de agosto. Jueves. La subcomisaria nos reclamó a primera hora en su despacho. Nos dio las condolencias con gesto grave. Nos invitó a bajar con ella al aparcamiento y tomó uno de los coches sin identificadores. ¿A dónde vamos? Preguntó Estíbaliz sin comprender, mientras se sentaba en los asientos traseros. Vamos a airearnos un poco a Salburúa. El ambiente en los despachos es asfixiante, ¿no creen? Aquella no era buena señal. Posiblemente lo que tenía que decir no era tan grave que no quería que el resto de los compañeros viera nuestras reacciones al salir de su despacho. Yo me senté en silencio en el asiento del copiloto, intentando anticiparme a la jugada, pero no podía defenderme hasta que la subcomisaria nos dijera de qué se trataba. Poco después, llegamos a los humedales de Salburúa. Reconozco que estar rodeado de tanto verde me despejó bastante, y había sido una buena idea, porque después de fiestas, allí no había nadie. Así que los tres pudimos pasear en silencio durante un rato, hasta que Alba nos llevó por un camino apartado. Me temo que estamos aquí reunidos obligados por el último giro de los acontecimientos. Comenzó. No voy a ocultarles la alarma que han provocado estas dos últimas muertes dentro del cuerpo, ni las presiones que estamos recibiendo desde arriba. No quisiera pecar de falta de sensibilidad hacia ustedes, inspectores, pero prefiero ir directa a la cuestión que me preocupa, porque debo dar una respuesta al comisario en cuanto ustedes entren de nuevo por la puerta de la sede del ACWA. Adelante, la escuchamos, dijo Stivaliz caminando junto a ella. En primer lugar, inspectora Gauna, le agradezco que haya retomado su trabajo sin cogerse los días de permiso que le corresponden. La cuestión es, ¿creen ustedes que deben continuar con el caso? Hay serias dudas acerca de su idoneidad para retomarlo. Emocionalmente, ambos están afectados por las muertes de sus familiares. Tanto la opinión pública como el juez Olano van a examinar con lupa cada paso que den. ¿Y usted qué piensa su comisaria? La tanteé, mirándola fijamente a los ojos. Usted es nuestra superior inmediata, quisiera saber su opinión personal. ¿Sin paños calientes un hay? Respondió. Y me sorprendió que pasara de formalismos con Stivaliz delante. Por favor. Creo que no tenéis nada. Desde el principio, sobre todo, tú has descartado a los principales sospechosos, los gemelos. Y sin embargo, el que tú tenías como sospechoso hasta antes de ayer ha resultado ser una de las víctimas del asesino. No puedes estar más perdido. He aprendido la lección. Le argumenté. Repasaré todo lo que tenemos desde el principio. Tal vez haya que poner un par de nuevos ojos. Tal vez ya no seáis capaces de ver nada. Es un caso muy complicado. Estáis llevando la investigación de manera impecable, pero los resultados no llegan. Y algo tenéis que haber hecho muy mal para que ayer los dos estuviéreis de funeral. Y disculpad la franqueza. ¿No te das cuenta de que eso es lo que quería? ¿Que nos apartases del caso? Contesté controlando el impulso de gritar. Por eso lo ha hecho personal. ¿Y eso qué significa? Que está claro que el asesino nos monitoriza y que ha querido darnos el golpe de gracia para apartarnos precisamente ahora. Eso significa que estábamos cerca, que sabe que algo hemos descubierto y que podemos cazarlo. Ojalá fuese cierto, ojalá pudiese creer lo que me estás contando. Dijo volviendo a su tono profesional de costumbre. En esta ocasión el asesino se ha ido a la calle Rato, a la zona del ensanche. Así que podemos concluir que estamos ya en el siglo XIX. No puedo imaginarme cuál va a ser el próximo escenario que elija para sus crímenes, porque tenemos casi literalmente toda Vitoria y eso inquieta mucho al comisario Medina. Miren, puedo conseguirles una semana más. Si no hay resultados tendré que retirarlos del caso. Cuando nos dejó de nuevo en el aparcamiento de la sede del ACUA, estábamos ambos cabizbajos y sin ganas de hablar. Tenemos que repasar todos los testimonios y entrevistar a los testigos que se nos pasaron por alto por falta de tiempo. Dijo Estíbalice en cuanto nos quedamos solos. Estoy de acuerdo, pero yo voy a seguir hurgando también en el pasado de los gemelos. La clave tiene que estar delante de nuestras narices y se nos ha pasado. ¿Qué vas a hacer ahora? Quiso saber. Voy a volver al cementerio de Santa Isabel. Me gustaría que vinieras conmigo. Ella asintió y poco después entrábamos en la silenciosa ciudad de los muertos. ¿Qué estás buscando exactamente? Preguntó mi compañera. Al único vivo que habita en estas calles. Vamos. Me dijo que tenía una caseta con sus aperos en la parte sur del cementerio. Caminamos un poco incómodos entre las tumbas. Tal vez no había sido una buena idea comenzar por él. Tanto éste como yo aún teníamos demasiado reciente el recuerdo de los ritos de la muerte. Lo cierto es que una vez allí me di cuenta de que era el último lugar donde quería estar. Fue entonces cuando me pareció verlo, subido a una escalera mientras podaba las ramas rebeldes de un grueso ciprés. Vaya, otra vez usted. Parece que le está gustando el Campo Santo. ¿Podría bajar un momento? El otro día no me identifiqué pero soy el inspector Ayala y ella es la inspectora Gauna mi compañera. Me gustaría continuar la conversación que comenzamos hace unos días. El hombre se tomó un par de segundos para mirarme de arriba a abajo y después se caló la boina con gesto obediente. Claro que sí, espere a que vaya con ustedes. Una vez en tierra el hombre saludó educadamente a Steve Aliz y me miró con gesto expectante esperando mis preguntas. Usted me empezó a contar que fue testigo de un incidente protagonizado por los gemelos Ortiz de Zaratez. ¿Podría ser más concreto y describirnos lo que ocurrió? Sí, claro. Esas cosas no se olvidan, aunque ocurrió hace muchos años. En el año 1989 si mis datos son correctos. Apunté. Pues eso, hace mucho. El entierro de la señora fue muy concurrido. Vino gente importante y periodistas parecido a los de hace unas semanas. Después, cuando se despejó, solo quedaron sus hijos y sus novias. Al menos iban de la mano con ellos. Los hijos eran iguales e iban vestidos de traje con brazalete negro. Yo no sería capaz de distinguirlos. ¿Y qué ocurrió para que usted se acuerde de aquello? Claro que me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar de aquello? Al rato de quedarse solos los cuatro apareció un chiquito, un chaval de su edad. Tendría menos de veinte años. Iba vestido como íbamos entonces los de pueblo cuando teníamos verbena, con pantalones, vaqueros y camiseta blanca. Era un poco rechoncho y muy pelirrojo. Iba desgreñado, casi como un mendigo. Mire, yo no sé lo que les dijo, pero fuese lo que fuese, no se mereció lo que le hicieron. ¿Qué le hicieron? Intervino Estivaliz. Le dieron una paliza, allí mismo, delante del panteón de los Unzueta, delante del ángel. Vengan, acompáñenme y podrán entenderlo mejor. Nos invitó con el serrucho de podar todavía en su única mano. Lo seguimos a lo largo de las avenidas de cemento y flores, hasta quedar frente al dichoso ángel de la leyenda urbana. Yo me aparté hacia un lado, incómodo, y tomé a Esti por los hombros y la atraje hacia mí. ¿Ve esta tumba que está enfrente? Por aquel entonces estaba vacía. Había sido una fosa común de seis ataúdes y el ayuntamiento me había ordenado vaciarla porque había cumplido la fecha. Yo presencié la escena desde detrás de aquellas losas un poco agachado. No sabía si salir corriendo y llamar a la policía. Es lo que debería haber hecho, murmuró Estivaliz. Me daba miedo dejar al chaval. Estaba seguro de que iban a matarlo. Le dieron unos cuantos puñetazos y después, cuando cayó al suelo, uno de los dos gemelos empezó a darle patadas mientras el otro le jaleaba. Mire, yo no sé lo que pasó entre ellos, pero cuando el chico dejó de moverse, le llenaron la boca de tierra y lo tiraron al foso vacío. Le gritaron algo así como «¡Y no vuelvas más por Vitoria, paleto de mierda!» Aunque no sé si él podía escucharlo. ¿Me está diciendo que los gemelos mataron a un chico aquí mismo? «¿No?» «No, no lo mataron, pero lo dejaron medio muerto y después de un buen rato mirándolo y discutiendo entre ellos, se fueron». «¿Entonces llamó usted al final a la policía, a la ambulancia, a alguien? ¿Sabe si consta la denuncia en algún documento?» insistió Estibaliz. «¿Qué va a constar buena mujer?» dijo con una sonrisa triste. «En cuanto los jóvenes se marcharon, yo salí corriendo a ver si el chico estaba muerto o vivo. Me lo encontré con la boca llena de tierra, molido a palos, con la cara destrozada. Me miraba con unos ojos como si esperase que yo también le pegara, como si no se esperase otra cosa de nadie. No puedo imaginarme lo que tuvo que pasar ahí abajo, casi asfixiado y con el ángel de los unzueta mirándolo fijamente. Yo le saqué la tierra de la boca como pude. Con mi única mano podía ayudar menos de lo que quería. Le traje agua de la manguera y le enjuagué la boca hasta que se quitó todo el barro y la sangre y pudo respirar bien. Quise llamar a la ambulancia para que se lo llevasen a urgencias, pero el chaval no me dejó. Se puso como loco. Dijo que no podía enterarse nadie de lo que había pasado, que sería peor para él. ¿Así que lo dejó? Pregunté. ¿Qué va? Le ofrecí quedarse en mi caseta. Tuve la impresión de que el chico no tenía dónde pasar la noche. Él aceptó y se quedó varios días, escondido. Yo le llevé comida a diario, sopas de ajo y patatas con chorizo para que se recuperase. Créanme, el chico era muy educado, algo torpón, pero no me dio problemas. ¿Podría darnos un nombre? ¿Decirnos cómo se llamaba aquel chico? No hubo manera cristiana de sacárselo. Él siempre contestaba. No me lo pregunte usted, se lo ruego. Yo creo que tenía miedo de que los gemelos volviesen al cementerio preguntando qué había sido de él y que yo les hablase de él o me sacasen lo que sabía. ¿Se acuerda de algún detalle más? ¿Algo que pueda ayudarnos a localizar al chico? No dejaba de repetir que lo habían desterrado. Así se sentía y decía cosas extrañas que yo no entendía y no quería darme explicación alguna, pero no dejaba de repetir que su propia familia lo había desterrado. Algo así como que se había pasado la vida buscándolos y ahora lo desterraban de Vitoria. Lo más raro es que, ¿saben qué? Que siempre he creído que no fue la paliza lo que más le dolió. No se quejaba del dolor de la espalda ni de la cara. Era lo que esos niños de papá le habían dicho lo que lo estaba volviendo loco. ¿Podría describir a las chicas? Interrumpió Estíbaliz, siempre pragmática. Una de ellas llamaba mucho la atención. Estaba entradita en carnes, con el pelo rubio muy largo y liso. Era un pedazo de hembra. Se la veía desde aquí. De la otra ni me acuerdo. Bastante tenía yo con respirar y que no me diese un ataque al corazón. ¿Sabe lo que hizo el chico después de pasar esos días en su caseta? ¿Sabe a dónde fue? Él decía que se iba a ir a Pamplona, que no iba a volver a Vitoria, pero una mañana se acercó a la estación de autobuses de la calle Francia. ¿Se acuerdan de cuando estaba en la calle Francia, antes de que tiraran aquel edificio tan bonito? Pues cuando vino, escondió el billete y, bueno, uno se aburre mucho y los muertos no dan mucho juego. Así que usmeé un poco y vi que había comprado un billete para un pueblo. Ahora mismo no me acuerdo, pero el billete era de la Burundesa, la línea de autobuses hacia Amurrio. Entendí que me estaba mintiendo, pero yo creo que era porque tenía miedo de que los otros volvieran y me preguntaran por él. Así que me hice el tonto y cuando se marchó le deseé que tuviera buena suerte en Pamplona. Estíbaliz le acercó su móvil con el mapa de la zona noreste de Álava. El sepulturero se sacó unas gafas de media luna del bolsillo de su buzo y se las colocó antes de inclinarse sobre la pantalla. ¿Puede hacer memoria? ¿Apodaca? ¿Letona? ¿Murguía? ¿Lezama? Le tanteó. El anciano frunció el ceño concentrado y apuntó con su grueso dedo la pantalla. ¡Izarra! ¡Eso es! ¡El chaval cogió un billete para Izarra! Dijo triunfante. Miré a Estíbaliz. Ella conocía mejor aquella zona, pero Izarra no era un pueblo demasiado grande, como mucho quinientos habitantes, y la comisaría dependía de la de Vitoria. Aunque sin ningún nombre, no iba a ser posible identificar a aquel sujeto. Nos despedimos del enterrador y salimos del cementerio casi con prisas, con ganas de dejar atrás lápidas y sepulturas. ¿Y ahora qué? Dijo Estíbaliz. No tenemos mucho que rascar con esa declaración. Entiendo que será complicado que Ignacio reconozca que hace veintisiete años le dio una paliza de muerte a un desconocido, si no hubo denuncia, y mucho menos con su abogado delante. Pero creo que puedo sacarle algo a su exnovia. Desde que Ignacio ha caído en desgracia parece más dispuesta a hablar de sus miserias. Voy a llamarla, a ver si hoy mismo me puedo entrevistar con ella. Y voy a intentar contactar con Tasio, aunque le queden dos días para volver a prisión, pero andamos justos de tiempo con el plazo que nos ha dado la jefa. De todos modos, hay algo que me inquieta. No sé si te has dado cuenta, pero desde que salió de Zabaya no ha actualizado su cuenta de Twitter ni me ha enviado ninguno de sus tweets. Es normal. Con la que le está cayendo, en las redes sociales todo el mundo piensa que es el culpable. Por una vez hay unanimidad de criterios. Ya había ocurrido antes. Con los otros asesinatos, también toda la opinión pública cargó contra él y en cambio nunca dejó de enviar varios tweets al día. Dije encogiéndome de hombros. Lo único que se sabe después de que salió de la cárcel es que se encerró en su piso de la calle Dato. Aunque la verdad, Unai, si yo llevase 20 años en prisión y saliese durante 5 días por primera vez, le iban a dar mucho a Twitter y a las redes sociales. ¿Me dedicaría a vivir? Vivir. Eso pensamos todos y nunca lo hacemos. Pensé. Pero no se lo dije. Yo no era quien para dar lecciones de cómo vivir una vida. Lo cierto es que las redes sociales me habían dado también un respiro. Me llegaban condolencias de todos los lugares del mundo, dándome el pésame por la muerte de mi cuñada. La gente se había acostumbrado a usar el hashtag Kraken para dirigirse a mí, como si yo fuera un servicio público abierto 24 horas, pero al menos ya no me llamaban inútil, aunque seguían insistiendo en que detuviésemos a Tassio antes de que siguiese matando. Saqué el móvil y envié un «Quiero verte, Tassio» al correo de From Jail. Sabía que Matusalem la estaría monitorizando y se lo haría llegar a Tassio, un hombre que, por llevar los últimos 20 años tras las rejas, no habría conocido lo que era llevar siempre encima un móvil con conexión a Internet en el bolsillo. La respuesta de Matusalem no tardó demasiado. Kraken, estoy alarmado. Tassio no ha contactado conmigo desde que salió de la cárcel. No era así como habíamos quedado. No sé cómo explicártelo para que te quede claro, pero a Tassio le ha ocurrido algo malo. 37 El paso del duende 11 de agosto Jueves Iba a marcar el teléfono de Alba, pero fue ella quien me llamó primero. Unai, me gustaría hablar contigo, en privado. Yo también tenía algo que decirle subcomisaría. Respondí sin estar seguro de si debía hablar con ella en modo amante o en modo inspector. ¿Dónde? No deberían verme entrando en tu portal. ¿Conoces algún lugar abierto donde no pase mucha gente a plena luz del día? El paso del duende. Respondí rápido. Es uno de los puntos negros de la ciudad, donde se producen más ataques a mujeres y más robos. Todo el mundo evita pasar por ahí. Para ti y para mí es el lugar más seguro del mundo. ¿Dónde está exactamente? Es un paso subterráneo que cruza las vías del tren, al final de la calle Rioja. Al otro lado da con el paseo de la universidad. No hay pérdida. Nos vemos entonces en veinte minutos. Dijo y colgó. Poco después nos encontrábamos en el túnel oscuro del paso del duende. Por precaución entré por el tramo opuesto, la calle Ferrocarril. Descendí por las escaleras. Alba me esperaba mientras observaba el graffiti de la chica de ojos azules y pelo verde que soplaba unas burbujas al aire. Entré en la oscuridad del túnel y recorrí sus pocos metros de longitud hasta salir por la otra entrada. Era un once de agosto por la mañana. No había absolutamente nadie cruzando el paso y la calle Rioja parecía muerta bajo el calor de un asfalto que a aquellas horas ya ardía. ¿Qué ocurre, Alba? Tú primero. Le dije cuando me acerqué a ella para romper el fuego. No dejo de darle vueltas a lo que ocurrió el día de la procesión de los faroles. Dijo en voz baja sin dejar de mirar a la chica del graffiti. ¿Crees que alguien nos vio en tu tejado? Yo también lo he pensado. Suspiré. A esas horas la plaza de la Virgen Blanca estaba oscura y todo el mundo miraba las farolas. Pero tal vez el asesino estaba cerca del escenario del crimen. Observando las reacciones, tal vez nos vio. No lo descartó. De hecho, pensaba que Legusquilore podía habernos visto. Podía saber dónde vivo por su hermana y estaba rondando por allí cuando se descubrió la sábana. Fue uno de los que sacaron las fotos de los cadáveres. Pero ya ves, me equivoqué. He aprendido por las malas que un cúmulo de casualidades no te guía necesariamente a la verdad. ¿Por qué ha ido a por tu entorno ahora? No dejo de preguntármelo. ¿Qué has hecho para que lo haya convertido en personal? ¿Qué ha cambiado? Insistió. Tú eres el experto en perfiles. Dijiste que este asesino cosifica a las víctimas, que para él solo son sujetos que cumplen con los requisitos de edad y de apellidos. Pero en este caso ha querido haceros daño, mucho daño. Y lo ha conseguido, Alba. No sabes lo jodido que estoy por lo que le ha hecho a Martina. No te lo puedes imaginar. ¿Te lo dije? Contesté en tono profesional. Hemos tocado alguna tecla y todavía no lo sabemos. Hemos averiguado algo y sabe que si tiramos de ese hilo daremos con él. La forma más directa de quitarnos de en medio era implicando a nuestra familia para que nos releves del caso. No, Unai. Dijo. Esa no es la forma más directa de quitarte de en medio. Por eso te he llamado. ¿De qué estás hablando? Me apoyé en la pared, mirando hacia ambos lados. Unai, estoy aterrorizada. Dijo lentamente sin mirarme. Quiero sacarte de esto. ¿Cuándo cumples cuarenta años? Así que era eso. Si me lo estás preguntando es porque ya lo sabes. Contesté molesto. Es mañana el día de las perseídas, ¿verdad? ¿Por eso me invitaste? ¿Para que pasase tu cumpleaños contigo? Ya sé que no puedes venir. Con que me rechacen una vez ya es suficiente. Deja de desviar la conversación. Quiero protegerte. ¿No te da miedo que el asesino vaya a por ti esta vez? Ah, no quieras saber las ganas que tengo de que ese desgraciado venga a por mí. Contesté sin pensar. Me estaba calentando y eso no era bueno. Y menos en plena calle por muy desierta que estuviera. Al menos así sabría de una vez quién es. Y tal vez sea lo último que hagas. Vas a cumplir los años mañana. Vas a entrar en la maldita lista de los condenados. ¿Y qué hago? ¿Emigro? ¿Me escondo bajo las piedras? Tú misma lo dijiste. Si el asesino lo ha decidido y más este hallará la manera de encontrarme. Alba, estoy preparado para esto. Voy a fingir que no es insultante que no confíes en mí. Me miró con rabia, ofendida. No comprendo cómo funciona tu cabeza. Cualquier hombre se sentiría halagado por mi preocupación y tú eliges sentirse insultado. Me sentiría halagado el día que dejes a tu marido y te decidas por mí. Estallé sin poder contenerme. No quiero ser tu polvo de verano. ¿Crees que arriesgaría mi trabajo y mi reputación por un triste polvo de verano? ¿Triste? ¿Triste, dices? Creo que no fue contigo con quien he estado estos últimos días, porque para mí ha sido todo menos triste. Era una manera de hablar. Es imposible discutir contigo cuando estás encendido, Kraken. Te juro que no te lo voy a perdonar como acabes muerto. Dijo Alba. Luego dio media vuelta y se fue en silencio. Salía a hacer running sin pensarlo demasiado, pese al calor, pese al riesgo de deshidratarme. Necesitaba despejarme, dejar de pensar por un momento. Estaba a nada de volverme loco. Loco de culpabilidad por la muerte de Martina. Loco de celos por el señor X, el marido invisible de Alba. Loco de impotencia por un enigma que se enredaba más con cada crimen. El asesino me hablaba en un lenguaje más avanzado que el mío, incomprensible, como si yo perteneciera a una especie inferior, menos evolucionada y no estuviera al alcance de su inteligencia. Me sentía como un idiota. Me faltaban piezas. Me faltaban datos. Cuando me desquité, después de media hora de intervalos que me dejaron molido, cogí el móvil y llamé a Itana, la dermatóloga exnovia de Ignacio. Le extrañó escucharme de nuevo, pero accedió a quedar conmigo junto al parque de Zabalgana. Me di una ducha y me vestí de inspector digno para la entrevista. La encontré de nuevo fumando, sin el carrito de su hijo, con una tripa ya tensa bajo un vestido negro que le quedaba demasiado ceñido. ¿Cómo va todo, Itana? Estoy contenta por el paso que di al contárselo. Me siento fuerte por primera vez. Estoy dejando de sentirme culpable por lo que me hicieron. Me alegra. Me alegra mucho, pero me temo que voy a exigirle un esfuerzo más. Lo que sea. ¿De qué se trata? Dijo interesada encendiendo otro cigarro. Hay testigos que la sitúan junto a los gemelos el día del entierro de su madre, Doña Blanca Díaz de Antoñana. Su rostro se tensó, pero no dijo nada y continuó caminando a mi lado mirando al frente. Ese día cuando todo el mundo se fue y solo quedasteis cuatro personas frente al panteón de los Unzueta, los gemelos propinaron una paliza a un joven. Usted estuvo presente, escuchó la conversación. Dígame, ¿por qué fue? ¿Por qué le pegaron y lo lanzaron a la fosa común? No sé nada, inspector, dijo en voz baja antes de lanzar el cigarrillo al suelo y apagarlo de un pisotón. No vas a ser cómplice de ningún delito. El chico no denunció, han pasado veintisiete años, todo lo que ocurrió ha prescrito, si es eso lo que te preocupa. La tuteé. Insisto en que no sé nada. Me crucé frente a ella en el camino, impidiéndola continuar. Aitana, sé cuando mientes. ¿Tienes un tic? Apagas el cigarro aunque no lo hayas consumido y enciendes otro. Lo hiciste una y otra vez durante nuestra primera entrevista, ¿recuerdas? Cuando todo lo que decías de Ignacio era bueno. Lo que sea, pero no quiero hablar. Tengo derecho a no hablar. No si estás obstruyendo una investigación criminal. ¿Y si te prometo que no va a constar en ningún informe? ¿Que tu nombre no va a salir? ¿Que esta entrevista no se está celebrando? Permíteme que sea claro. Esta es la única línea de investigación que tenemos. Tú quieres que esto acabe, tanto si el asesino es Tasio como si es Ignacio como si es otro. Llevas más de veinte años callando por algo que te hicieron. ¿No ha llegado el momento de dar la cara y comprometerte? Esto también puede acabar con la impunidad que tenían. ¿No era lo que odiabas? ¿Lo que te ha arruinado la vida? Cerró los ojos y noté un gesto de rendición. Hace mucho calor. Se abanicó con la mano. Vamos a sentarnos en un banco. Estoy muy cansada. Al final me va a provocar usted un parto prematuro. No quisiera, la verdad. La acompañé a un banco cercano, oculto bajo un árbol que nos daba sombra. Esperé pacientemente, pero yo sabía que ya se había decidido. Y que estaba reelaborando unos recuerdos que tal vez se había empeñado en mantener apartados durante décadas. No sé por qué me pregunta por aquella historia. Fue un asunto casi surrealista, muy extraño. Cuando acabó el entierro se nos acercó un chico de nuestra edad. Iba sucio, vestido con ropa de rastrillo. Pensamos que era para pedirnos limosna. No le faltaba detalle al pobre. Pero se dirigió a Atasio y le dijo que tenía que hablar con ellos, que era también hijo de su madre. Él afirmó que su madre le había contado que era fruto de su relación con otro hombre. Atasio e Ignacio le callaron la boca a golpes. No permitieron que insultase a su madre delante de su propia tumba. Ellos siempre han estado orgullosos de ser hijos de su padre, incluso de ser los descendientes de un zueta, el negrero. Y ellos se liaron a golpes con él así sin más. No lo entiende, era ridículo. No solo dijo que eran hermanos, sino que afirmaba que eran trillizos. Imagínese, Atasio e Ignacio tan delgados, tan elegantes, y aquel chico, con el pelo como una zanahoria, de cara redonda y bastante gordito, afirmando que eran trillizos. No creo que los hubiese podido insultar más. Les tocó lo más sagrado, se metió con lo que no debía. Siempre se han sentido elegidos, diferentes, por ser gemelos univitelinos. Y aquel sin techo llegaba y les decía que era uno de ellos. Era una historia delirante, y él, un estafador de poca monta, un buitre carroñero. Estaba claro que iba por la herencia de la madre de los gemelos, pero todo aquello era tan torpe que resultaba insultante pretender que lo creyeran. Y vino en mal momento, con muy poca sensibilidad, justo después de enterrar a su madre a la que adoraban. No quiero que piense que justifico la paliza que le dieron. De hecho, me extrañó verlos tan violentos. En todos los años que los conozco nunca se han metido en peleas. Siempre han sido lo bastante hábiles como para evitarlas. Como le digo, creo que aquel chaval les tocó la tecla prohibida el día equivocado. Necesito detalles, Aitana. Tengo que buscar a ese chico. ¿Puedes darme algo concreto que me ayude a identificarlo? El chico se presentó con el nombre de Venancio, aunque no dio sus apellidos. Los gemelos se rieron del nombre porque nadie en Vitoria se llamaba así con dieciocho años. Pero mi abuelo se llama Venancio, así que me callé. Por eso me acuerdo de aquel detalle. No creo que pueda darle más, aunque sí que puedo decir que aparentaba nuestra edad, así que habría nacido alrededor del setenta y uno, como los gemelos. No sé si con eso será suficiente para identificarlo. Por fin había un nombre y una fecha de partida en los que hurgar. De acuerdo. Pensé. Puedo trabajar con ello. Puedo trabajar con ello. Treinta y ocho. El camino de las tres cruces. Doce de agosto. Viernes. Todas mis esperanzas se convirtieron en humo en cuanto Estíbal y Cilló nos encerramos en el despacho en busca del esquivo Venancio. Consultamos en el registro civil y en nuestras bases de datos, pero solo encontramos a un tal Venancio Martínez, natural de Izarra, nacido en mil novecientos setenta y dos. Fallecido a los doce años de edad en accidente de tráfico. Ampliamos la búsqueda a toda Álava, pero los resultados volvieron a ser negativos. Puede que el fantasma pelirrojo soltase el primer nombre que se le ocurrió cuando fue al cementerio a hablar con los gemelos. Dijo Estíbaliz, sentada frente a mí en su despacho. Es bastante probable, lo sé, pero era el único dato concreto que teníamos hasta el momento. Contesté distraído. Estar encerrada en el despacho es peor que una muerte a pellizcos, Kraken. O salgo de aquí o voy a estallar. Descuida. Me estiré en la silla. Creo que a partir de mañana nos va a tocar ir en busca y captura de Tasio. ¿Tan convencido estás de que no va a presentarse mañana en Zabaya? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Creo en mi fuente y lo he visto asustado. Sé que a Tasio le ha ocurrido algo o tal vez tengas tu razón desde el principio. Y él ha orquestado todo esto. Ha asesinado a tu hermano y a Martina para reírse de nosotros y no volvamos a verle la cara nunca más. Me levanté y miré por la ventana blindada de su despacho, tratando de ocultar mi impotencia. Lo que me desespera es que la subcomisaria no nos deje ir detrás de él hasta mañana. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Alba no había dado demasiado crédito a la información de Matusalén. Después de una rápida comprobación, el dispositivo de control telemático colocado en el tobillo de Tasio emitía señales desde su piso en la calle Dato y mientras eso ocurriese no podíamos intervenir. Había contactado también con la patrulla que vigilaba su portal en la calle Dato donde se había encerrado tras su escarcelación pero no había salido nadie a la calle con las características físicas de Tasio así que sólo podía continuar dentro. Yo insistí en contactar con él en persona pero Alba me lo impidió aduciendo que no quería más circo mediático ni que Tasio nos denunciase por acoso. Puede que fuera cierto y yo estuviera equivocado. Puede que Tasio quisiera pasar unos días solo en su casa desconectado de las redes sociales olvidándose de quién era y del reo mediático que iba a volver a ser en breve. Hoy no podemos hacer nada tú lo has dicho Kraken pero si Tasio no vuelve mañana ¡Ay amigo! Se abre la veda tengo tantas ganas de ir detrás de ese capullo y estar con él un momento a solas. Cuidado Esti esto no es una vendetta personal van a observar nuestra actuación con lupa desde arriba ¿lo sabes? Mi compañera se levantó se colocó a mi lado y apoyó la cabeza en mi brazo Lo sé dijo después de un largo suspiro sabía que estaba tan frustrada como yo después de un rato ambos volvimos a sentarnos y continuamos con nuestra búsqueda odiaba aquellos días baldíos aquellas pistas que no llevaban a nada los testigos redundantes las vueltas en círculo los callejones que terminaban en una tapia sabía que si la saltaba al otro lado no había nada y vuelta a empezar trabajo de despacho cruzar datos nombres cronologías ninguna coincidencia ¿quién iba a decirme a mí que la solución al enigma estaba en mi propia casa guardada durante décadas por alguien de mi propia sangre era mi cuadragésimo cumpleaños y era viernes en cualquier otro momento de mi vida habría organizado un fiestón pero nadie en la cuadrilla me preguntó si iba a celebrar una cena cuando me llamaron para felicitarme la muerte de Martina aún nos tenía anonadados lo cierto es que yo no quería ver a nadie en cuanto terminó mi jornada laboral encaminé los neumáticos de la Outlander hacia Villaverde sabía que Alba no vendría a mi tejado a mirar cómo las perseidas cruzaban el cielo y yo no soy de esperar demasiado a nadie es lo que tiene un ego apaleado que se pone digno con facilidad así que me fui a mi pueblo a pasar el cumpleaños con el abuelo y con Germán había tomado precauciones llevaba encima la HK mi arma reglamentaria y no pensaba alejarme demasiado de ella por si al asesino le daba por seguirme y presentarse en mi multitudinaria fiesta de cumpleaños todavía no era de noche cuando llegué a casa del abuelo y silbé mientras subía por las escaleras pero el abuelo no estaba en la primera planta extrañado subí hasta el alto y lo encontré allí sentado frente a todas las fotos antiguas que yo había esparcido del caso de hacía veinte años ¿pasa algo abuelo? nada hijo nada es que me gustaría ayudarte y no sé cómo tú sigues respirando abuelo así me ayudas callé vamos al camino de las tres cruces dije dándole una palmada en aquella espalda de roble esta noche caen las lágrimas de San Lorenzo y el cielo está muy limpio vamos pues se levantó de la pequeña silla de mimbre y cogió uno de los bastones de boj que usaba para subir al monte ¿no deberíamos esperar a Germán? pregunté tu hermano no va a venir me ha llamado diciendo no sé qué del trabajo si sigue sin salir de su despacho ni de día ni de noche iré yo mismo a Vitoria y lo sacaré de allí aunque sea agarrándolo por una pierna cualquiera que escuchase al abuelo pensaría que exageraba creo que yo era el único con la experiencia suficiente como para captar que hablaba de modo literal Germán había reaccionado a la muerte de Martina enterrándose en el bufete bajo su montaña de casos pendientes pensaba darle unos días después tendría que intervenir si es que el abuelo no lo hacía antes y era más efectivo que yo bajemos pues dije no muy animado pasamos por el almacén y el abuelo cogió un par de sacos de rafia vacíos olían a tierra y a patata pero no servirían para tumbarnos sobre el suelo subimos por el camino de las tres cruces un sendero que ascendía desde el pueblo hacia la sierra en línea recta y se bifurcaba hacia los tres puntos cardinales a aquellas horas no pasaba ningún tractor estábamos rodeados de piezas de trigo ya cosechadas y alguna en barbecho esperando a ser labrada el siguiente año nos detuvimos en la misma encrucijada y extendimos los sacos en el suelo y allí nos tumbamos rodeados del sonido monótono de los grillos nada más unay no te muevas ni hagas ruidos me susurró de repente el abuelo le hice caso un poco alerta y vi como se incorporaba y cogía con mucho cuidado su bastón es una serpiente está enroscada a la vez en el camino me señaló está muy quieta abuelo creo que está muerta muerta que va lo que pasa es que la culebra es el animal más listo del monte dijo y dio un golpe seco con el bastón en el suelo la serpiente se desenroscó a una velocidad no humana y antes de que nos diésemos cuenta había desaparecido entre las hierbas del ribazo del camino no creo que se acerque más se está haciendo de noche y con el frío se meterá bajo unas piedras a resguardarse no me dejó muy convencido así que estuve alerta de todas las sombras que se movían a mi lado hasta que horas más tarde olvidé el incidente de la culebra y me relajé distinguimos algunas constelaciones Orión Cassiopea el pastor de bueyes la osa mayor que el abuelo se empeñaba en nombrar como el carro después de un buen rato a eso de las tres de la madrugada comenzaron a caer pasaban rápidas a veces de una en una y a veces de tres en tres tan seguidas que no daba tiempo a contarlas la visión de los meteoros duraba poco apenas unos segundos y había que estar atento porque si pestañeabas te lo perdías quizá como las cosas buenas de la vida como estar allí con el abuelo tirados en la tierra que un día nos iba a acoger a ambos en su regazo te he preparado un regalo hijo como siempre estás mirándola he pensado que podías llevarla encima su voz ronca rascó en dos el silencio que nos rodeaba me tendió un pequeño objeto de madera lo palpea a oscuras pero no supe identificar de qué se trataba gracias abuelo ¿qué es? es el perfil de la sierra desde Villaverde desde el puerto del toro hasta Santirso lo he hecho en madera de boj así no se te rompe aunque le des mucho tute busqué un foco de luz lejano entre las pocas farolas que tenía Villaverde de noche y allí tumbado puse la pequeña sierra del abuelo al trasluz para examinar sus perfiles el abuelo había sido un buen evanista aficionado durante toda su vida solía fabricar cucharas soperas y tenedores de trinchar pero aquella pieza tan pequeña y tan trabajada tenía que haberle supuesto un esfuerzo inmenso dada su menguada agudeza visual de cerca le he hecho un agujerico aquí señaló tratando de ocultar el orgullo en su voz por si quieres usarlo de llavero digo no es necesario si no quieres me saqué las llaves del bolsillo del pantalón rozando la pipa cargada que llevaba en el costado engarcé mi sierra en miniatura emocionado nadie iba a ser capaz de superar aquel regalo de cumpleaños nunca por muy bien que me conociera y por muchos años que yo viviera nadie a la mañana siguiente el abuelo me despertó con el olor al pan de vernedo que había puesto a tostar en la rejilla del horno de leña teníamos unos pocos botes de mermelada de moras negras que habíamos envasado del otoño anterior y desayunamos en silencio mientras nos pulíamos una barra entera sin apenas darnos cuenta cada uno metido en su propio laberinto hijo quiero que veas algo a mí me parece que a lo mejor te puedo ayudar ¿con qué abuelo? ¿con qué va a ser? con tu trabajo miré sus ojos con aquel gris lechoso que la edad le había ido tintando y me di cuenta de que a él también le estaba afectando que la muerte de Martina nos había acogido a todos por sorpresa incluso a él que él también sufría por mí y tenía miedo de que yo fuera la próxima víctima abuelo no tienes que preocuparte por eso nos estamos ocupando me estoy ocupando de eso no me va a pasar nada vamos anda me interrumpió levantándose de la silla de la cocina ¿a dónde vamos? al alto hay una foto que te quiero enseñar lo seguí escaleras arriba sin comprender demasiado y me llevó hasta la mesa de ping pong allí de todas las imágenes y recortes de prensa de los años 90 tomó una en la que se veía una mujer apoyada en un enorme coche era una nota de sociedad que hablaba de la madre de los gemelos Blanca Díaz de Antoñana la ley pero dudé que me proporcionase alguna información valiosa pues sólo dejaba constancia de forma escueta de una exhibición de coches de época que tuvo lugar en Vitoria en 1985 ¿te has fijado en ese pedazo de coche hijo? sí es muy grande tú sabes más de motores que yo ¿cuál es? es un Isota Fraschini de 1925 lo conozco porque uno de los mandos militares se paseaba con él cuando me destinaron a la ciudad universitaria en el 36 este automóvil es gemelo a él y ha estado en Villaverde y esa mujer también ¿cómo dices? pregunté sin comprender digo que hace un montón de años esa mujer se presentó al volante de ese coche en Villaverde eso no se olvida casi no cabía por la cuesta de Fermín y lo tuvo que dejar aparcado junto al almacén de la carretera estuvo preguntando por tu tía abuela y fue a hablar con ella tu tía no soltó prenda cuando en el pueblo le preguntaron por la visita de aquella señorona pero no se habló de otra cosa en una semana ¿con la tía abuela? no sabía que se conocían nadie lo sabía pero tal vez quieras preguntárselo ahora ya lo creo ¿dónde estará la tía abuela ahora abuelo? ¿me acompañas a verla? tú siempre has tenido mano con tu cuñada claro que te acompaño hijo dijo al tiempo que se recolocaba la boina feliz de poder ayudarme veremos cómo tiene hoy la cabeza estará en su huerta estos días anda ocupada con los pimientos ¿tú crees que se acordará? de eso hace muchos años pregunté preocupado tiene memoria de vieja como yo no recuerda lo que desayunó ayer pero se acuerda de que el día que vino el obispo de Vitoria a las escuelas a visitar a los niños y sacarse la foto de todos los del pueblo yo andaba de estraperlo en la guardia de eso sí se acuerda y creo que fue en el 47 que tu abuela estaba muy cansina con que la llevase a Vitoria a ver la película de Gilda esa me acuerdo porque después se estilaban todos los bares de Banderillas de Vitoria y Logroño tomar Gildas los domingos en los aperitivos después de misa decían que la habían bautizado así porque era picante como la película era una guindilla una aceituna y una anchoa pues no me he zampado yo Gildas lo miré mientras marchaba escaleras abajo a no nadado era la parrafada más larga que había soltado desde comienzos de año cuando mi abuelo estaba verborreico era porque se sentía extraordinariamente feliz o ilusionado por algo solo entonces se extendía de sus siete palabras habituales bajamos por la calle San Andrés la más larga del pueblo hasta llegar al camino del cementerio a la derecha del sendero había un pequeño desvío y una huerta a la que se accedía a través de una vieja puerta de madera desvencijada posiblemente rescatada de alguna mudanza antigua estaba algo entornada así que entramos en la huerta y avanzamos por un estrecho camino de tierra aplastada evitando pisar los surcos donde tenía plantadas las lechugas y los calabacines había platos con leche colocados en algunas esquinas estratégicas donde más daba el sol mi tía abuela era de las que todavía creían que la leche atrae a las víboras y ponía leche con veneno para acabar con ellas la encontramos con su pequeño azadón escarbando inclinada sobre un montículo de tierra ¿queréis pimientos verdes? preguntó cuando nos sintió llegar con la voz aguda de chiquilla que se les queda a los centenarios este año voy a tener que tirar muchos no doy abasto a asarlos y envasarlos el próximo año no planto mi tía abuela felisa por mucho que hubiera cumplido ciento dos años no tenía ninguna intención de morirse su noción del paso del tiempo funcionaba muy diferente al resto de los humanos recuerdo cuando enviudó de mi tío abuelo Sixto que murió con ochenta y nueve años ella no dejaba de mirar su ataúd durante el velatorio incrédula sin dejar de repetir es que era tan joven todavía guardaba ropa sin ponerse en el armario decía que la estrenaría cuando fuese mayor felisa se adelantó el abuelo una y quiere hacerte unas preguntas a ver si te acuerdas claro hijo contestó distraída sin detenerse tía usted conoció a blanca díaz de antoñana la esposa del industrial javier ortiz de zárate ella dejó de cavar por un momento después se subió las gafas que ocultaban un ojo caído debido a quien sabe qué traumatismo y continuó arrancando hierbajos como si no hubiera un mañana y quién la busca dijo dándonos la espalda en realidad tiene que ver con sus hijos ignacio y tasio ortiz de zárate pero he escuchado que hace años vino a villa verde preguntando por usted y que usted la atendió puede contarme qué quería la tante de eso hace mucho hijo casi se me había olvidado que se le había olvidado tía puede ser más concreta intenté apretar pero sabía que me estaba dando contra un monolito a la gente mayor de los pueblos era muy difícil sonsacarles nada habían pasado por una guerra y por una dictadura de 40 años estaban acostumbrados a callar y a ser evasivos llevaban la prudencia en el ADN una hay hijo ¿puedes subir un momento al cementerio? intervino el abuelo el lunes hubo viento del sur y las flores de la abuela se habrán secado ¿puedes tirarlas? lo miré y se enroscó un poco más la boina subí por el caminillo de tierra prensada y me asomé a las rejas de la puerta de hierro de nuestro diminuto cementerio apenas una pared que albergaba una veintena de nichos recientes y a ambos lados suelo sagrado que nadie de Villaverde en su sano juicio osaría pisar tierra que ocultaba los huesos de nuestros antepasados amontonados cuando el espacio no dio más de sí y se optó por construir unos nichos de cemento que después de pocos años amenazaban ya con un nuevo problema de superpoblación mi abuela me miraba desde su foto enmarcada rogándome como siempre en silencio que cuidase del abuelo esta vez le noté un gesto diferente esta vez me rogaba que cuidase de mí frustrado volví a bajar a la huerta de mi tía abuela nunca supe lo que mi abuelo le dijo ni que utilizó para convencerla de que hablase conmigo el abuelo se limitó a encogerse de hombros y a restarle importancia siempre que se lo pregunté lo único cierto es que cuando volví me la encontré sentada en una sillica de playa antigua con el azadón aparcado dispuesta a hablar ahora ya se acuerda me susurró el abuelo al oído cuando cogí otra silla de playa desvencijada y me senté junto a ella tía para que vino blanca díaz de antoñana a hablar con usted quería encontrar al niño su marido había muerto hacía poco y ya no había peligro peligro de qué mi tía suspiró y miró hacia la sierra el marido de doña blanca era un bestia ella vivió con miedo toda su vida se refiere a que ella era víctima de violencia doméstica pregunté interesado mi tía achinó uno de sus ojos sin comprender la molía a palos felisa tradujo el abuelo ya lo creo era el señorito de vitoria en sus tiempos podía hacer lo que quisiera nadie se metía con él ha dicho que vino a buscar a un niño a qué niño se refiere si su marido había muerto hacía poco cuando se presentó en Villaverde debía de ser hacia el año 1989 y yo qué sé de años hijo a mí se me mezclan en la cabeza mejor me dejas hablar y terminamos antes me cortó alisándose los pliegas de la falda de acuerdo tía explíqueme toda la visita si me hace el favor yo había sido la enfermera de su médico el doctor Urbina también atendí en la consulta de la clínica vitoria a la anterior esposa de don Javier Ortiz de Zarate la pobre blanca vino a Villaverde a hablar conmigo porque le habían diagnosticado un cáncer y quería dejar sus asuntos arreglados antes de marcharse de este mundo y qué quería de usted aproveché que tomó aire para centrar el interrogatorio más casero de mi vida profesional quería saber el apellido de la familia por si encontraba al chaval qué chaval un antiguo asunto de una adopción miró al abuelo él cruzó los brazos sobre el pecho y asintió con la cabeza como animándola a hablar supongo que ha pasado tiempo y ya puedo hablar de ello susurró para ella misma por favor tía continúe creo que me estoy haciendo una idea de la situación dígame doña blanca tuvo trillizos y al pelirrojo lo dio en adopción se sorprendió al escuchar mi loca teoría la misma que el pelirrojo había intentado transmitir a los gemelos frente a la tumba de su madre y eso como lo sabes tú hijo los que estábamos allí el día del parto están muertos o aquí presentes tía ya sabe cuál es mi trabajo estoy investigando este asunto y es importante es muy importante puede darme una fecha para que yo lo corrobore y busque los papeles no hay papeles hijo el doctor Urbina y yo lo hicimos por salvarla a ella y a los niños del animal de su marido pero fue la última vez que vi al doctor Urbina el pobre no midió bien con quien se metía ¿a qué se refiere exactamente? ¿por qué el doctor Urbina se implicó en una adopción ilegal? ¿fue por dinero? ¿cobraron por el niño? ¿dinero? allí nadie pensó en el dinero era el pellejo lo que nos jugábamos no lo entiendo pues está claro resopló mi tía casi perdiendo la paciencia unay lo que tu tía intenta decirte es que doña Blanca tuvo un amorío con el doctor Urbina y los trillizos eran hijos del médico no del malnacido de su esposo me explicó el abuelo con voz paciente como si me estuviera enseñando que el sexo se parecía a aquello de las abejas y las flores joder pensé entonces los gemelos no son ni Ortiz de Zárate ni descendientes de un zueta cualquiera lo acepta con dieciocho años y una herencia por cobrar ¿a quién le dio aquel bebé tía? a un matrimonio de Izarra por fin una coincidencia una señal de que mi tía abuela no estaba desvariando y que sus recuerdos eran verídicos ¿recuerda los apellidos? le pregunté arrimándome a ella y cogiéndola de la mano eran los Lopidana los de la miel los de la miel repetí sin entender vendían miel en las ferias buena gente ¿sabes hijo? buena gente se morían por tener un hijo eran vecinos del anterior doctor y él les había metido en su lista de espera por amistad el doctor Medina a veces entregaba niños que las madres no querían a matrimonios estériles yo ya sabes hijo ver oír y callar a veces se arreglaban vidas a veces se destrozaban otras ¿sabes si al chico lo llamaron venancio? yo no lo sé la verdad yo dejé un bebé pequeñito y pelirrojo en un caserío pensando en darle mejor vida que la que iba a tener si se quedaba en Vitoria allí no habría durado mucho te lo digo yo se parecía demasiado al doctor Urbina y a sus otros hijos legítimos toda Vitoria se habría dado cuenta del engaño por entonces se conocía todo el mundo no como ahora que cuando voy al ambulatorio del Pilar no conozco a nadie resopló frustrada hijo ¿de verdad que no quieres unos pimienticos verdes? Sixto no los quiere ver ni en pintura dice que los frío con demasiado aceite mi tía había vuelto al presente donde todo era un tanto más difuso para ella le temblaba un poco la barbilla y me dio cierto miedo haber forzado demasiado su cerebro el abuelo también me advirtió con la mirada que lo dejase en cuanto comenzó a hablar de su difunto marido deme un par de bolsas ande que yo los reparto entre la cuadrilla y me lo agradecen mucho dije mientras me levantaba media hora después volvíamos a casa cargados con lechugas calabacines pimientos verdes cebollas y varios kilos de ciruelas una fruta que siempre he odiado pero aquellos días los ciruelos de todo el pueblo se partían por el peso de las ramas cargados de una insana cantidad de ciruelas maduras y era imposible dar un paso por Villaverde sin que ningún vecino te ofreciese o casi rogase que te llevaras 20 kilos de ciruelas a punto de convertirse en mermelada ¿te ha servido hijo? me preguntó el abuelo en cuanto llegamos a la cocina e intentamos sin éxito meter todas aquellas verduras en el frigorífico ya lo creo abuelo con esto tengo material para continuar investigando eso es lo que tienes que hacer continuar investigando a ver si agarras a ese raposo y podemos dormir por las noches yo si me dejas voy a seguir subiendo al alto a mirar las fotos y todo lo que has guardado del caso a ver si te puedo ayudar más me dijo sin mirarme fingiendo que limpiaba de tierra un calabacín bajo el grifo claro abuelo estaré encantado de que me sigas ayudando tragué saliva y disimulé al abuelo no le iban las demostraciones de ternura ni se sentía cómodo al ver a su nieto emocionado conduje a Vitoria de un buen humor que hacía tiempo que no exhibía exaltado deseando llegar a la sede del ACUA y contárselo a Estivaliz no era ni mediodía cuando llegué y mi compañera me esperaba en mi despacho expectante ¿cómo fue tu cumple Unai? ayer no te dije nada no quería darme el pésame por cumplir 40 años y entrar en la lista maldita lo sé fue todo lo tranquilo que quise que fuera estuve en Villaverde con el abuelo fue perfecto ¿y esos nervios? le pregunté cuando vi que no dejaba quietas las rodillas falta menos de media hora para que expire el plazo el plazo la hora tope en que Tassio tiene que volver a prisión la prensa de todo el país y no digamos la internacional está en la entrada del penal de Zabaya lo están retransmitiendo en directo vía Twitter ¿tenemos nuevo Hashtag? pregunté oh sí varios de hecho Hashtag Tassio entra Hashtag Tassio da la cara Hashtag Tassio missing hay mucha curiosidad por ver si esta vez se deja ver con su aspecto actual no os perdéis nada en serio es morbo en estado puro respétalo me guiñó un ojo asentí sonriente aquello se parecía mucho a la normalidad quizá tanto Esti como yo pudiésemos recuperarnos de aquello tal vez pues yo traigo muchos avances y de un testigo que jamás imaginé te lo aseguro siéntate que vienen curvas la invité a ver sabes que tengo una tía abuela centenaria ¿verdad? la que nunca enferma si esa mi tía abuela Felisa hermana de mi abuela puñada del abuelo fue enfermera hasta el día de su jubilación trabajó durante décadas en la clínica Vitoria bien hasta ahora te sigo y si te digo que la historia del pelirrojo al que dieron la paliza los gemelos era cierta la de que los gemelos tienen un trillizo pobre ajá se ató la coleta y la soltó varias veces antes de continuar hablando me vas a tener que hacer un plano para que lo entienda porque me va a resultar muy difícil no perderme mi tía abuela era la enfermera de un tal doctor Urbina a principios de los años setenta cuando nacieron los gemelos mi tía abuela afirma que su jefe tuvo un romance con Blanca Díaz de Antoñana la madre de los gemelos y que Javier Ortiz de Zárate el industrial era un tipo peligroso que zurraba a su mujer mi tía abuela estuvo presente en el parto en el que nacieron los gemelos parecidos a la madre por lo que he visto los recortes de los periódicos y un tercer hijo pelirrojo igual que el doctor Urbina mi tía dice que se llevó al bebé a un matrimonio de Izarra a petición tanto de la madre como del doctor ¿te dijo Izarra? sí y ya tenemos dos fuentes diferentes hablando del mismo pueblo sé que no debemos fiarnos solo de las casualidades tengo muy reciente la lección dije tratando de que no me escocieran las palabras pero aquí no tenemos solo una coincidencia con el pueblo el abuelo fue el que me avisó de que Blanca Díaz de Antoñana estuvo en Villaverde buscando a mi tía abuela poco después de que su marido muriese ya no tenía miedo a que la historia se destapase y quería saber qué había sido de su tercer hijo mi tía abuela le dio el apellido del matrimonio al que se lo entregó estaban en la lista de espera de adopciones ilegales del anterior ginecólogo el doctor Medina ese dato me parece muy factible hace un par de años cuando la prensa empezó a destapar casos de niños robados y adopciones ilegales por todo el país en la década de los 70 la clínica Vitoria fue una de las que recibieron varias denuncias lo sé no solo he contado a mi tía abuela y no es nada probable que ella se haya enterado de esas denuncias por la prensa o por la tele hace años que no sigue lo que ocurre en las noticias me ha dado a entender que el médico al que sustituyó el doctor Urbina estaba implicado en esa trama y que el matrimonio al que les entregó el niño eran conocidos del médico el apellido es Lopidana y dice que tenían un negocio de miel tenemos que ponernos a buscar ahora mismo en las bases de datos otro punto de conexión con el caso interesante dijo Esty vamos a coger con pinzas ese tipo de conexiones esta vez pero ahora no tenemos solo la miel eizarra tenemos una historia Estyvaliz y lo más importante tenemos un móvil la del pelirrojo el tal Venancio si es una buena motivación no solo no recibió la herencia que le correspondía por parte de madre sino que sus hermanos le dieron una paliza de muerte y lo desterraron de Vitoria creo que es suficiente como para odiarlos y querer hundirles la vida pensé en voz alta ¿por qué no subimos al despacho de la subcomisaria y le hablamos de esto? me encantaría darle un avance y no sentir que somos unos inútiles por una vez dijo al tiempo que se levantaba sí, yo también creo que deberíamos informarle asentí cuando entramos en el despacho encontramos a Alba hablando una vez más con el móvil hoy llegaré a cenar no te preocupes susurró de espaldas el tono que utilizaba con el interlocutor no dejaba espacio para la duda estaba hablando con su marido ¿era controlador? ¿era cariñoso? ¿le estaba reclamando que llegara pronto del trabajo? ¿era eso lo habitual entre ellos? me di cuenta de que no había querido formarme ninguna imagen de él dolía menos que fuese tan etéreo y tan invisible para mí no tenía cuerpo ni forma no ocupaba ningún lugar de entre metro cincuenta y dos metros en el espacio si empezaba a preguntarme qué tipo de relación mantenía con Alba tenía muchas probabilidades de obsesionarme con el tema y pasarlo mal Estivaliz se encargó de toser de manera lo bastante ostentosa como para ser escuchada y nuestra jefa colgó el maldito dispositivo y se centró en nosotros me alegra verlos de nuevo centrados en su trabajo ¿tenemos alguna novedad? parece que sí me adelanté estamos siguiendo una nueva línea de investigación tal y como le comentamos queríamos mirar con lupa el pasado y el entorno de los gemelos pues opinamos que de no ser ninguno de ellos el culpable ha de ser alguien con un móvil suficientemente sólido como para mantener el empeño en involucrarlos a lo largo de 20 años me parece coherente hasta ahora siéntense por favor y hablemos de esto más cómodos mi compañera y yo obedecimos tenemos motivos para creer que los gemelos tuvieron en ese momento el móvil de Alba volvió a hacerse escuchar había puesto laute y la tú como tono de llamada y aquel detalle me dejó clavado en la silla la miré y ella enrojeció hasta la punta de las orejas subcomisaria salvatierra respondió en tono profesional al mirar la pantalla e identificar el número Alba escuchó la voz de una mujer que hablaba muy deprisa y la dejó acabar de acuerdo dijo después de un buen rato pondremos en marcha el dispositivo pertinente una patrulla irá a su domicilio ahora mismo a hacer una comprobación en cuanto tenga alguna noticia la llamo le ruego que no haga declaraciones a la prensa hasta que sepamos realmente lo que ha pasado diga que se trata de una investigación en curso y que no puede hablar cuando colgó se sentó de nuevo en su sillón frunciendo el ceño mientras tomaba decisiones sobre la marcha Tassio no se ha presentado en el penal a la hora estipulada y su tobillera continúa dando señales de que está en su domicilio de la calle Dato vayan echando leches con una patrulla para ver si está ahí si le ha ocurrido algo o si se nos ha fugado 39 el tejo de doña Lola Blanca Díaz de Antoñana sabía que el camino a Izarra se había tornado peligroso después de la última nevada pero no podía permitirse el lujo de esperar unos días hasta que las carreteras se despejasen desde su última visita al médico le parecía que el mundo giraba demasiado rápido y que ella se movía demasiado lento tenía mil asuntos que cerrar y todas las horas del día apenas daban de sí soportaba los dolores a base de subirse ella misma las dosis que le había recomendado su oncólogo acababa de despedir a Ulises el chofer estaba casi en edad de jubilarse pero desde que Javier había muerto Blanca tenía claro que era una de las herencias de su marido de las que quería librarse le entregó en mano varios millones de pesetas en billetes que Javier guardaba en las cajas fuertes del palacio disfrazándolo de agradecimiento pero en realidad era un vete de aquí yo no quiero tenerte cerca ahora que Javier no está que ambos se dijeron en silencio cruzando las miradas el viejo chofer accedió satisfecho recogió sus pertenencias en una pequeña maleta y se marchó por la puerta aquel mismo día caminando como siempre con un hombro más alto que el otro qué fácil había resultado al final deshacerse de aquella sombra que le había seguido los pasos durante décadas a instancias de Javier qué ligera se había sentido al pasear por la calle Dato y por General Álava sin aquel cuervo encogido pisándole los talones todavía conservaba el piso de su tía en General Álava apenas había ido en los últimos años por miedo a que Javier le pareciese sospechoso no fuera a creer que tenía un amante se puso al volante de su coche se fiaba de él era robusto y el motor nunca le había dado problemas salió de Vitoria en dirección norte hacia el puerto de Altuve Pizarra estaba a unos 20 kilómetros no tardaría mucho en llegar los gemelos se habían ido con la cuadrilla a pasar el día en San Sebastián desde que se habían sacado el carnet de conducir no paraban en casa ya ella le venía bien estar sola después de tantos años en aquella prisión de barrotes dorados le venía también llegó al desvencijado caserío preguntando en la estación del tren por los Lopidana le costó un poco hacía horas que se había tomado su medicación y el dolor empezaba a nublarle el entendimiento viven en el lado oeste del río en el pueblo la zona antigua es el caserío que está al lado del tejo de Doña Lola entre los dos arroyos no sé si Lopidana estará hoy creo que es día de feria le había dicho la gruesa mujer de las taquillas a través del cristal después de mirarla de arriba abajo y de quedarse con la mirada fija en el cuello de su abrigo de piel de Marta Cibelina ¿sabe si tienen un hijo? se atrevió a preguntar Blanca al ver que el interior de la estación estaba vacío a aquellas horas y nadie podía escucharlas tienen un niño y una niña pequeños de cinco años una ricura muy salados dijo la funcionaria encantada de que alguien le diese conversación ¿y no tienen un chico de unos dieciocho años un chaval pelirrojo? insistió Blanca desconcertada tal vez había más lopidanas en Izarra o tal vez se habían mudado del pueblo ¡ah! Nancho se ha criado con ellos aunque no es su hijo es el peón que les lleva a las colmenas ¿pero vive con ellos? sí, sí en los bajos del caserío creo asintió la mujer encantada de tener algo que contar en casa al mediodía una ricachona preguntando por el Nancho pues no había tema para especular allí Blanca se despidió cuando vio que no había mucho más que la mujer pudiese aportarle arrancó el coche y se dirigió hacia el puente un poco alejado de las demás casas del pueblo encontró un viejo caserío destartalado no parecía que a los dueños les fuese demasiado bien pese a que el edificio era bastante grande uno de los aleros de su tejado apaisado a dos aguas estaba prácticamente en ruinas a la puerta principal protegida por un egusquilore seco le faltaban varias tablas de madera las tejas que un día fueron rojas se veían ennegrecidas bajo el manto de nieve las paredes necesitaban una mano de cal blanca la última capa estaba descascarillada alrededor de las ventanas y por las esquinas y alguno de los cristales de las pocas ventanas que decoraban la fachada del caserío estaban rajados o habían sido sustituidos por parches de madera pese a que la nieve le brindaba un aspecto más pulcro lo cierto era que el olor a mugre y a porquería se percibía desde el camino blanca bajó del coche y caminó subiéndose los bajos del abrigo de piel blanca para evitar mancharse con el barro que había dejado la nieve derretida se acercó a la maltrecha valla y se asomó pero no vio a nadie ¿hay alguien ahí? se atrevió a gritar nadie respondió y blanca esperó un momento con el oído atento ¿quién va? contestó al rato la voz estemplada de un joven estoy buscando a los Lopidana es aquí cuando lo vio aparecer estuvo a punto de olvidarse de respirar es él es él calma blanca calma se reprendió a ella misma un chico no muy alto y entrado en carnes salió por la puerta maltrecha con un buzo añil lleno de grasa negra tenía el pelo naranja cortado de un modo bastante desfasado como si se hubiera quedado en la moda de los setenta con el flequillo largo tapándole un ojo tal vez en un intento de ocultar su rostro rechoncho plagado de marcas de acné pero lo que blanca vio fue los andares tranquilos y el gesto tímido de Álvaro Urbina como ver una versión adolescente de aquel hombre a quien tanto quiso se tapó la mano con la boca emocionada señora ¿está usted bien? el chaval se acercó preocupado los haitas están en el puesto de miel de la feria de Bilbao pero vendrán esta noche ¿quiere usted que les deje un recado? entonces ¿tú eres hijo de los Lopidana? Nancho apretó los dientes y miró hacia otro lado molesto como le fastidiaba no poder contestar aquella pregunta señora ¿qué quiere? ¿puedo ayudarle en algo? contestó evasivo ¿eres Nancho ¿verdad? mi nombre es Blanca Díaz de Antoñana y lo que voy a contarte a continuación te va a parecer extraño pero no tengo mucho tiempo y no estoy para remilgos estoy buscando a un niño pelirrojo que fue entregado a los Lopidana hace ahora 18 años por una enfermera llamada Felisa entiendo que eres tú si no es así dímelo y seguiré buscando a mi hijo Nancho dio un paso atrás por puro instinto ¿esa señora de blanco lo estaba buscando? ¿a él? levantó la cabeza y se atrevió a mirarla no reconoció en ella ninguno de sus rasgos era más bien delgada con la cara muy alargada y tenía arrugas alrededor de la boca pero se olía el dinero desde que se asomó por la valla ¿qué podía tener que ver él con aquella extraña? señora ya sé lo que dicen en el pueblo de mí y ya tengo bastante con aguantarlo si ha venido usted a reírse también no hijo le interrumpió blanca horrorizada no he venido a reírme de ti ni mucho menos necesito que me confirmes que tú eres ese bebé que entregaron porque yo soy la madre que lo permitió y si he venido a buscarte es porque quiero dejarlo todo arreglado antes de irme ¿puedo pasar? mejor salimos al camino aquí huele mal para usted y se puede manchar el abrigo vamos junto al tejo suelo ir ahí cuando el aita no me da labor dijo el chico sonrojándose nunca había hablado con una mujer tan elegante no sabía muy bien cómo tratarla blanca accedió encantada mirando al chico con una mezcla de orgullo y de preocupación ¿en esa pocilga había vivido toda su vida? caminaron en silencio por el camino embarrado sorteando los montículos de nieve nancho con la mirada baja blanca sin dejar de observarlo aquí es dijo cuando llegaron a pocos metros del enorme tejo me gusta mucho venir a pensar cerca del tejo es un árbol que adoraban los antepasados ¿sabe? ¿eres buen estudiante? ¿te gusta la historia? a tu hermano Tassio le apasiona quiere ser arqueólogo y con lo cabezota que es nadie duda que será de los mejores ¿mi hermano? sí tienes dos hermanos gemelos ellos se parecen a mí tú has salido clavado a tu padre ¿mi padre? se atrevió a preguntar tragando saliva ¿se refiere a mi padre de verdad? ¿tengo un padre? ¿otro padre distinto a Laita? tal vez este no me trate como él sí tu verdadero padre se llamaba Álvaro Urbina era mi médico en la clínica Vitoria desapareció después del parto siempre he sospechado que fue mi marido el responsable de su desaparición pero no tengo manera de demostrarlo no quiero ocultarte nada a estas alturas aunque nunca he hablado de esto en voz alta con nadie te entregamos porque te parecías demasiado a él y mi marido era un hombre muy poderoso en Vitoria no habría permitido que vivieras espere espere me está diciendo que a mí me entregaron a esta familia por ser pelirrojo y que mis otros dos hermanos gemelos se han criado con usted ya estaba otra vez el pelo rojo lo odiaba odiaba ser tan distinto los mozos de Izarra le llamaban Panocha cuando querían divertirse a su costa y ahora esa señora venía a decirle que se habían deshecho de él al nacer por su pelo llevaba toda la vida preguntándose que había hecho mal para que sus padres lo abandonaran y el motivo era ni más ni menos su maldito pelo Blanca enrojeció avergonzada su hijo tenía toda la razón del mundo para estar enfadado lo que hice contigo fue un crimen y tal vez yo tenga la culpa del crimen de tu verdadero padre tal vez sean demasiados crímenes sobre mi conciencia ya no puedo con este peso he venido a sacarte de aquí a darte la parte que te corresponde de mi herencia me han diagnosticado un cáncer muy agresivo y no me queda mucho tiempo volveré la próxima semana con mi abogado tú no digas nada a tus padres hasta entonces vendré a recogerte y hablaré con tu padre quiero que vivas conmigo y con tus hermanos en Vitoria a partir de ahora en nuestra casa del paseo de la senda como te corresponde vas a heredar tu parte en cuanto seas mi hijo legítimo necesito que me dejes tu carnet de identidad para ir adelantando las gestiones no tengo carnet el Aita no me lo quiso sacar por eso no puedo conducir fuera de Izarra porque tampoco me dan el permiso de conducir aunque sé llevar el cuatro latas desde los diez años dijo señalando el viejo Renault 4 aparcado en un ribazo del camino Blanca lo miró horrorizada ¿cómo que no tienes carnet de identidad? dime hijo ¿has ido a la escuela? no me dejaron aunque yo quería pero los Aita siempre me han encargado las colmenas he aprendido a leer con las revistas viejas que trae la Hermógenes tengo un amigo dijo orgulloso y es hijo de un profesor del colegio de Izarra él me deja los libros que ya ha estudiado los escondo bajo las piedras que tengo al lado de las colmenas para que el Aita no los vea él no es muy de libros dice que te sorben la sesera y se te pasa la rosca ¿has estado alguna vez en Vitoria? comprando ajos el día de Santiago y en las barracas de las fiestas de la blanca a cuidar de iba a decir sus hermanos pero incluso a ellos no les gustaba que Nancho los llamase hermanos de Hidoya y Andoni los hijos pequeños de los Aitas salir por las noches no me dejan dicen que es de borrachos pues voy a llevarte a Vitoria a vivir si tú quieres salir de aquí tienes que conocer a tus verdaderos hermanos Ignacio y Tasio antes tengo que hablar con ellos y contarles lo tuyo ellos no saben que existes señora la interrumpió preocupado con la cabeza como un avispero y mis Aitas ¿cómo se lo van a tomar? dime Nancho ¿tus padres te tratan bien? me dejan comer con ellos en la mesa y tengo han de dormir contestó humillado encogiéndose de hombros con indiferencia hijo ¿te tratan bien? insistió Blanca cogiéndole la cara y examinándolo identificó un par de moratones antiguos alrededor del ojo que el flequillo se empeñaba en ocultar le dolieron mucho más que si fuesen suyos ¿pero qué vida has llevado hijo mío? eso son cosas nuestras señora yo no voy a hablar mal de Laita dijo Nancho apartándole la mano del rostro dicen en el pueblo que no te tratan como a un hijo que eres un peón un mulo de carga para ellos Nancho enrojeció hasta las orejas así había sido desde que nacieron sin que nadie lo esperara ya sus dos hermanos hasta entonces sus padres lo habían criado como a un hijo le habían permitido que los llamase Aitayama pero desde el día que su amacho volvió del médico vociferando que estaba encinta la vida había cambiado para él ¿y a eso ha venido? ¿a reírse de mí y restregármelo? estalló el chico intentando espantar los malos recuerdos señora bastante tengo con lo que tengo y hoy voy retrasado de pedidos como mi padre se entere de que no he entregado la caja de botes de miel en el supermercado de la Aurora me va a moler a palos Blanca también estalló ¿qué habían hecho aquellos desgraciados con su hijo? se acercó al chico un poco más bajo que ella y le sujetó la barbilla obligándolo a mirarla a los ojos hijo yo he pasado por lo mismo que tú desde antes de que nacieras y si tienes que recordarme por algo quiero que sea por lo que voy a decirte a continuación cuando alguien te pega nunca es culpa tuya nunca es culpa tuya ¿lo has entendido? él dirá que sí porque necesita que no te vayas para seguir haciéndolo pero nunca es culpa tuya nunca es culpa mía repitió deja que te abrace hijo ¿cómo dice? replicó Nancho aturdido deja que te abrace llevo 18 años queriendo hacerlo y Blanca no esperó a que el desconcertado joven le diese permiso lo estrechó con las pocas fuerzas que había reservado para aquel encuentro y Nancho se rindió al calor que desprendía aquel abrigo blanco y la mujer que lo portaba después cuando el abrazo cedió y Blanca se retiró le puso con suavidad su mano nívea sobre la mejilla ardiente del muchacho Nancho cerró los ojos era lo más parecido a estar en el cielo y el joven supo que aquel gesto se le iba a quedar grabado a fuego para el resto de su vida su primera caricia la primera caricia de alguien que sí le quería dime ¿tus padres andan bien de dinero? dijo por fin Blanca intentando conservar su aplomo de perras no se habla no es de buena educación eso sí que me lo han enseñado contestó en un arrebato de dignidad Blanca se giró y miró a lo lejos al sucio caserío veremos si con dinero te dejan irte de aquí no creo que esta gente me ponga muchas pegas qué poco temía el que dirán desde que sabía que se iba a morir en breve que se fuese a paseo el párroco de San Antonio y Andresa a Paolaza la mujer del alcalde y toda la corte celestial del círculo vitoriano que se fuesen todas a paseo era domingo y toda la familia lopidana se vistió para la misa de las diez en la iglesia de San José Nancho se colocó en el último banco de los hombres como le había ordenado siempre el Aita no estaba bautizado ni había tomado la primera comunión así que no podía comulgar llevaba toda la semana nervioso esperando la vuelta de Blanca Díaz de Antoñana habían pasado uno a uno todos los días y el elegante coche no se había vuelto a presentar en el caserío tal vez se había echado atrás al conocerlo tal vez la mujer tenía buena intención pero se lo pensó mejor después de ver que él solo era bueno él se había vestido con la única ropa decente que tenía unos vaqueros de mil pesetas una camiseta blanca bastante nueva que le tocó en un sorteo de la Coca-Cola una chamarra heredada de Laita y unas zapatillas que volvió a blanquear con el reparador de calzado de su amacho planchó toda su ropa a primera hora y se vistió para estar digno por si aquel era el día en que blanca iba a ir a recogerlo con su abogado aunque tenía dudas de si debía hacerle la raya al pantalón vaquero después de la misa sus haitas y los críos se acercaron al bar de la plaza para tomar unas aceitunas y un zurito él lo siguió sin dejar de mirar en todas las direcciones intentando localizar el coche de blanca distraído se acercó a la barra y se puso a ojear el diario a la vez después vio la noticia y se quedó paralizado tragando saliva al principio pensó que todo había sido una broma de mal gusto cuando se calmó cuando se convenció de que era real se centró en comprender lo que le decía la esquela a página completa de Blanca Díaz de Antoñana nacida en Vitoria muerta en Vitoria el sábado 18 de marzo de 1989 viuda de Don Javier Ortiz de Zárate madre de los afligidos Ignacio y Anastasio alarmado vio que el funeral y posterior entierro en el cementerio de Santa Isabel comenzaba aquella misma mañana a las 12 miró el reloj de la pared del bar eran las 11 y media se acercó con disimulo a la mesa donde sus haitas charlaban mientras acababan con los zuritos que se habían pedido habían dejado varios billetes y monedas para pagar la cuenta sobre un pequeño plato triangular de metal Nacho se acercó aprovechando que su haita se levantaba para saludar a un vecino y cogió 400 pesetas sería suficiente su padre se giró en ese momento y él salió disparado hacia la estación de tren con el cuerpo revuelto por el miedo a las consecuencias y por el disgusto de que aquella mujer que durante las últimas noches se había convertido en un ángel blanco que bajaba a la tierra para salvarlo ahora estaba muerta llegó corriendo al andén después de comprar un billete solo de ida ante la estupefacta mirada de la mujer de la taquilla que no le quitaba ojo de encima en pocos minutos llegó el tren que le llevó a Vitoria en media hora tiempo insuficiente para ordenar sus ideas no tenía claro qué hacer a continuación sólo sabía que tenía que llegar a tiempo al entierro de su madre y hablar con sus hermanos ellos hablarían con el abogado el hombre tenía que saber las intenciones de la difunta blanca se miró la ropa una vez sentado en las butacas granates desgastadas del tren por una vez iba bien vestido y se alegró el tren frenó en la estación de Vitoria poco después Nancho atravesó el andén y entró atropelladamente en el interior de mármol rojo se acercó corriendo a un plano de Vitoria buscando el nombre del cementerio que recordaba haber leído en la esquela se puso a escrutar las calles frustrado sin encontrar nada parecido a lo que buscaba ¿te has perdido chaval? le preguntó una anciana que descansaba sentada en el banco bajo el plano estoy buscando el cementerio de Santa Isabel ¿está lejos? bueno tienes que atravesar media ciudad pero no te vas a volver loco con las calles vete por la calle Dato dijo señalando el exterior con su bastón cruzas por la plaza de la Virgen Blanca y te metes por la zapa tiras recto hasta que se acabe la calle desde la fuente de los patos coges por portal de Arriaga todo recto hasta que llegas al cementerio Nancho memorizó los nombres de las calles que no conocía para ir preguntando por el camino ¿cuánto tardo? miró el reloj bajo los tres inmensos ventanales eran ya las doce y media si vas corriendo media hora creo que todas las calles están ya despejadas de nieve gracias señora Dios se lo pague se escuchó decir y salió a la carrera cruzando toda la calle Dato donde familias enteras entraban en los bares de pinchos para entrar en calor con las prisas se cayó dos veces la más humillante sucedió en la plaza de la Virgen Blanca donde resbaló frente a unas chicas de su edad que se rieron del castañazo que se dio maldijo una vez más haber nacido tan torpe y se miró desolado la camiseta blanca que ahora estaba manchada de nieve sucia retomó la carrera por el casco viejo de Vitoria y casi media hora después llegó por fin al cementerio supo que había llegado a tiempo por la cantidad de coches grandes y nuevos aparcados en doble fila en la entrada del camposanto buscó el rastro de la elegante multitud y esperó pacientemente a que el oficio terminara y aquellos extraños que lo miraban de reojo volviesen a sus casas calientes y acondicionadas a él le daba igual de dormir tantos años en la planta baja del caserío ya no sentía el frío ni la humedad y por fin cuando el último abrigo de paño negro se retiró vio a sus hermanos hermanos de verdad hermanos de sangre iban de la mano de dos chicas guapísimas también vestidas como ellos le costó contener la emoción se los quedó mirando a no nadado no había llegado tarde todavía podía cambiar de vida tener una familia que le quisiera de verdad y no le moliera a palos se acercó a ellos ocultando los nervios y se presentó 40 calle dato 1 13 de agosto sábado el juez Olano cursó una autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio de Etasio en cuanto recibió la llamada de la subcomisaria este y yo cogimos un ariete para dos de 15 kilos por si había que reventar alguna puerta y montamos en un coche patrulla en dirección a la calle dato donde ya se habían congregado varios periodistas y muchos curiosos era complicado trabajar con aquel molesto enjambre siempre alrededor Stivaliz se cubrió la cabeza con un pasamontañas y me pasó uno antes de salir del coche no me hacía gracia ponérmelo y por mi altura sabía que todo el mundo me iba a identificar igualmente pero terminé cediendo el portal flanqueado por una tienda de Barbour y por otra de jabones franceses era una puerta de metal verde y dorado con cristales que permitían una mínima visibilidad dentro cargué con el ariete pero antes llamamos al timbre de su portero automático un coqueto botón de latón dorado pulido por el tiempo aunque sabíamos que nadie iba a contestar inspector para F ¿cree que Tassi Ortiz de Zárate se ha fugado? me preguntó uno de los reporteros metiéndome la alcachofa bajo la boca la aparté de un manotazo y volví a picar en el timbre del portero muchos transeúntes se habían sumado a los primeros curiosos y nos grababan con sus móviles sonrientes y excitados como si fuésemos una atracción que mostrar luego en familia en los bares en el trabajo Kraken ¿tassio te la ha jugado? ¿crees que él mató a tu cuñada? dijo una periodista muy menuda acercándome la grabadora es ruido me obliga a pensar solo es ruido déjenos hacer nuestro trabajo contestó por fin Stivaliz harta de todo si no sale nadie vamos a pedir un par de coches patrulla con agentes que acordonen la zona para que nos dejen trabajar así no va a haber manera me susurró mi compañera entonces se nos abrió el cielo o más bien la puerta y salió una venerable anciana de las de moño y bastón al vernos con los pasamontañas puestos y el ariete en mano retrocedió un par de pasitos pero enseguida comprendió la situación señora nos permite usted pasar pregunté levantándome el pasamontañas momento que aprovecharon todos los presentes para cegarme con sus flashes claro pasen pasen dijo con una voz ronca que no esperábamos perfecto no necesitábamos echar abajo una puerta frente a tantas cámaras grabándonos la ancianita nos dejó entrar y después de salir a la calle sonriente y saludar a todas las cámaras cerró la puerta tras nosotros y todo el griterío exterior cesó de repente bendita calma subimos por el ascensor y cuando llegamos al cuarto piso volvimos a llamar al timbre de la izquierda ¡Casio! grité mientras aporreaba la puerta ¿puedes abrir? ¿estás dentro? nadie contestó así que a Stivaliz se le acabó la paciencia cogió el asa trasera del ariete y a la de tres golpeamos la puerta blindada noté la vibración en los dientes pero la puerta no se abrió sólo después de golpear durante varias embestidas la entrada cedió y accedimos al domicilio de Tasio procedimos ordenadamente Stivaliz inspeccionó la primera estancia a la derecha yo pasé a la segunda y después nos tomamos el relevo comprobamos todas las habitaciones y pese a que los muebles del piso hablaban de precios caros y de la sana economía de su dueño lo cierto era que la decoración se había quedado desfasada hacía veinte años no supe qué pensar cuando vi en el salón tantas fotografías familiares de Tasio con Ignacio siempre juntos o abrazados vestidos igual desde su infancia saqué varias fotos con mi móvil de todas las imágenes que exhibía de sus padres tal vez me fueran útiles en el futuro procedimos a entrar en su dormitorio y abrimos armarios y cajones nadie se había llevado los trajes que Tasio usaba hasta el día de su detención la cama estaba deshecha un dato que me chocó pues el resto de la casa estaba en perfecto orden en la cocina encontramos restos recientes de comida a domicilio en el cubo de la basura imaginé la frustración de Tasio después de dos décadas deseando volver a salir a la calle a disfrutar de su ciudad y después escondido en su piso sin poder ni bajar a algún bar de la calle dato a tomarse un simple pincho su despacho el famoso despacho donde se encontró la bolsa con las hojas de tejo tras el egusquilore parecía que había tenido mucho uso los últimos días la mesa brillante no tenía una mota de polvo el egusquilore de barro estaba en la papelera y muchos de los libros de arqueología alavesa se dirían recién consultados y se apilaban en vertical sobre una esquina de la mesa da la impresión de que estos días ha estado aquí sin salir tal y como dicen los técnicos que se encargan de la tobillera comentó Stivaliz Dios la tobillera Kraken tenemos que buscarla según las señales debería estar aquí según las señales debería estar aquí con Tasio repliqué preocupado espero que no nos lo encontremos emparedado o algo así no seas macabro susurró Stivaliz pero por si acaso entró en uno de los baños y descorrió la cortina de la bañera espera dijo pensativa voy a comprobar algo y la seguí por el pasillo hasta el dormitorio una vez allí Stivaliz destapó las sábanas arrebujadas de la cama y allí la encontramos la tobillera localizadora y el dispositivo emisor una especie de pequeña petaca negra llama a la unidad central de vigilancia Kraken este pollo se ha fugado dijo con los brazos en jarra o le han obligado a fugarse a Sti mira de cerca encendí la luz de la mesilla para ver mejor me coloqué un guante de látex y le pedí que se acercase a la tobillera era una especie de reloj digital negro de plástico pero la correa había sido rasgada de manera limpia con un cúter o un instrumento afilado similar creo que esto es un rastro de sangre llama a los de la científica habrá que procesarlo tienen el ADN de Tasio de hace 20 años de cuando encontraron el semen en la niña también podemos pedir una muestra de sangre a Ignacio y con la correa comprobar si existe coincidencia de un familiar pero la sangre está en la parte interior de la correa diría que se lo hizo alguien desde fuera al quitársela o se lo pudo hacer él objetó mi compañera tú no tendrías más cuidado en no cortarte si llevaras una tobillera apretada hay que ser un poco torpe para herirse uno mismo con un cúter y no tengo la impresión de que Tasio sea torpe en todo caso vamos a hacer esas llamadas y a informar a la subcomisaria la directora de Zabaya está esperando nuestras noticias aquí ya no hay más tela que cortar nunca mejor dicho musité preocupado nunca mejor dicho me volví a enfundar el incómodo pasamontañas consciente de que me daba un aspecto terrible y después de poner el precinto a la puerta reventada bajamos de nuevo a la calle por las escaleras sea lo que sea que haya ocurrido ahí arriba cómo demonios ha podido salir Tasio de su portal por su propio pie o con los pies por delante sin que la patrulla que lo vigilaba desde la calle datos se haya dado cuenta dije mientras llegábamos al rellano del portal a no ser que no haya salido por el portal número uno me acabas de dar una idea voy a comprobar el google maps sacó su móvil y toqueteó a velocidad supersónica Steve Aliz accedió a su 3G y pudimos ver un plano cenital del bloque de edificios donde estábamos situados era un trapecio rectangular limitado por General Álava y la calle Postas en paralelo y por la plaza de los fueros en su otro lado pero lo que nos interesaba eran las entrañas del bloque lo que no se veía desde la calle su entramado de patios interiores y nos dimos cuenta de que había un corredor interno que cruzaba desde su salida en Postas frente al edificio de Correos y la calle General Álava junto al antiguo edificio acristalado de Hacienda La madre que lo parió exclamó Steve Aliz Este tío se ha escapado por Galería Sítaca Galería Sítaca era un pequeño pasillo de locales y tiendas varias situado en los bajos del edificio tenía algo de sentido aunque yo no terminaba de estar convencido nos pusimos a inspeccionar el portal hasta que encontramos detrás de las escaleras una puerta disimulada entre los paneles de madera que cubrían las paredes Steve Aliz se acercó a la puerta y después de un par de empujones cedió y nos encontramos en un patio interior accedimos a él y vimos una puerta de cristal en una de las esquinas tapada con papel de embalar marrón estaba ligeramente abierta empujé con el hombro y entramos era la trasera de un local en alquiler no entraba demasiada luz natural pero mostraba el aspecto desolado de los negocios que se han abandonado con prisas y sin dinero un mostrador de melamina blanca con los cajones reventados varios textos de mimbre vacíos abandonados sin gracia en una esquina y muchos pósteres de flores y ramos clavados con chinchetas en las paredes de gotelé amarillo creo recordar que esto era una floristería ¿verdad? le pregunté a mi compañera sin estar seguro del todo hay que procesar todas estas cerraduras veamos si encontramos alguna huella comentó Stivaliz acercándose al pomo de la puerta del comercio había un candado exterior con una cadena pero empujé y la puerta cedió sin oponer resistencia y la cadena se escurrió hacia el suelo de mármol donde chocó con un ruido metálico y se quedó descansando enrollada como una cobra pues parece que tienes razón deberíamos avisar al dueño de este local alguien ha cortado la cadena posiblemente con unas tijeras de poda dije cerrando de nuevo la puerta deberíamos dar parte también al presidente de la comunidad de vecinos del portal número uno ahora mismo cualquiera puede entrar desde estas galerías a su portal como Pedro por su casa me está tentando irnos por las galerías y dejar a todos esos periodistas esperándonos eternamente dijo Steve que bien me suena pero deberíamos ser responsables si no salimos por el portal estamos dando pistas de que hemos descubierto esta doble entrada si Tassio o el que se lo ha llevado nos está monitorizando le estaremos dando una ventaja preciosa ya he llegado a un punto en el que no quiero darle ni la más mínima ventaja al que está detrás de todo esto lástima suspiró desanduvimos nuestros pasos y nos colocamos de nuevo los pasamontañas salimos como buenos chicos por el portal número uno de la calle dato donde la prensa todavía nos esperaba expectante nos confirman entonces que Tassio no se encuentra en su domicilio gritaron todos los reporteros prácticamente al unísono agachamos la cabeza y nos abrimos paso casi a codazos entre unos cámaras que no querían hacernos pasillo se ha fugado el preso nos lo pueden confirmar insistieron algunos todavía esperanzados en que diésemos alguna contestación les dimos con la puerta del vehículo policial en las narices y nos largamos rumbo al agua donde la subcomisaria Salvatierra nos esperaba con los brazos cruzados sobre el pecho y dando vueltas en su despacho como una leona enjaulada así que Tassio no está en su domicilio nos dijo al entrar hemos encontrado su tobillera rasgada posiblemente con un cútero similar y lo que parece una mancha de sangre a estas horas están procesando el escenario en busca de huellas u otros restos orgánicos admití de mala gana primeras impresiones nos tanteó mi impresión es que alguien se lo ha llevado o que ha dejado ese rastro de sangre para hacérnoslo creer contesté al tiempo que me sentaba he convencido al juez para que emita una orden de búsqueda vamos a reforzar nuestro operativo en aeropuertos estaciones de tren y autobús controlaremos las empresas de alquiler de coches y hemos dado un aviso en la frontera con Francia Portugal y en Melilla dijo Alba aquí tienen el comunicado que hemos redactado para la prensa es muy escueto sin duda Tassio o al que lo ha hecho desaparecer lo va a leer de todos modos hay un tema que me preocupa no sé si han pensado en ello Tassio tiene 45 años ¿verdad? ¿qué está pensando su comisaria que Tassio puede ser una de las futuras víctimas? Alba me miró de reojo una de esas miradas suyas de hierro candente todavía quedaría un doble crimen que tienen que evitar el de los 40 años esto no hace más que complicarse pero aún quedaba más aún quedaba más una hora después recibía una llamada de la última persona que me podía esperar aquel día era Garrido Stoker el abogado de Ignacio Ortiz de Zarate ¿Inspector Ayala? Sí ¿de qué se trata? Me temo que no tengo buenas noticias mi cliente don Ignacio Ortiz de Zarate lleva 24 horas desaparecido ¿cómo dice? pregunté incrédulo ¿pero no estaba custodiado con cámaras en su domicilio? ¿cómo demonios ha podido ocurrir eso? Yo tampoco me lo explico Máxime cuando Ignacio y yo habíamos trabajado durante todos estos días en todas las líneas de su posible defensa por eso voy a denunciar su desaparición en la comisaría de San Sebastián pese a que abandonó por su propio pie el recinto de mi propiedad a tenor de las grabaciones que he podido recuperar no me cuadra nada su actuación tengo la impresión de que algo grave le ha sucedido estas últimas horas tampoco se ha comunicado conmigo para darme una explicación ni responde a mis llamadas o correos electrónicos mire puede haberme engañado puede haber jugado conmigo nadie ni los más próximos están libres de hacerlo dada mi profesión le aseguro que no soy de poner la mano en el fuego por nadie pero si me pregunta mi opinión del asunto tanto en calidad de letrado como de amigo personal de Ignacio ha tenido que ocurrir algo muy inesperado para él que le hizo salir ayer a la calle de acuerdo y ahora Ignacio pensé intentando digerir la noticia ¿qué se ve exactamente en las grabaciones? pregunté obligándome a centrarme en la mañana de ayer yo estaba en mi bufete y nos despedimos después de desayunar como de costumbre él estuvo en el gimnasio del sótano entrenando durante unos 45 minutos sobre la bicicleta estática y haciendo su entreno de pesas su rutina habitual cuando terminó se duchó y se cambió de ropa como siempre después recibió una llamada o un mensaje en su móvil porque se acercó a mirar la pantalla como ya le dijimos su propósito desde el día que entró era mantenerse aislado puedo describirle que cogió el teléfono y lo miró con detenimiento pero la resolución de las cámaras de seguridad no permite apreciar con nitidez de lo que se trataba después se llevó el móvil al oído y mantuvo una conversación muy corta por el lenguaje corporal deduzco que el contenido le puso muy nervioso porque paseó de un lado al otro de la cama y se llevó la mano izquierda a la cabeza después colgó abrió el cajón de su mesilla cogió su cartera y su pasaporte y salió por la puerta del chalet cruzó el jardín de la entrada y abandonó mi recinto privado las cámaras exteriores grabaron que se alejó andando en dirección al centro de San Sebastián les enviaré las grabaciones ahora mismo ¿cuál es su primera impresión letrado? creo que hay dos opciones o recibió un mensaje de alguien desconocido que acto seguido lo llamó o directamente alguien cuyo número sí tenía identificado en su agenda y no se esperaba le hizo la llamada desde el principio y es muy poco probable que Tassio tuviese un móvil hace 20 años así que él no fue quien le hizo una llamada directa pensé ¿puedo contar con su discreción con la prensa señor Garrido Stoker? sea lo que sea que le haya ocurrido a su cliente sabe que los medios de comunicación le van a dar mil vueltas y después de la aparición de las fotografías de Ignacio con la menor no se puede decir que tenga la opinión pública a su favor a nosotros nos ayudaría mucho que el dato de que Ignacio se encuentra en paradero desconocido no trascienda pese a lo que se ha especulado no hay confirmación oficial de momento nos dejaría bastante espacio para actuar totalmente de acuerdo inspector entonces le dejo cualquier novedad o cualquier toma de contacto por parte de Ignacio le ruego que nos informe al minuto para nosotros va a ser esencial la rapidez para tener capacidad de respuesta lo comprendo quedamos así contestó el abogado conforme y después colgó me acerqué al despacho de Stivaliz que estaba concentrada en la pantalla del ordenador levantó la cabeza cuando me vio por su forma de fruncir el ceño mi cara debía de ser un poema ¿qué nuevas me traes Kraken? parece que vuelves de la guerra pues me temo que ahora sí que estamos luchando en una guerra abierta Esti contesté asimilando lo que acababa de escuchar vamos Kraken me vas a matar a disgustos Ignacio también ha desaparecido de su reclusión Donostierra recibió una llamada o un mensaje y se fue por su propio pie dejando a su abogado atónito y sin ninguna explicación eso ocurrió ayer por la mañana así que ahora tenemos a dos gemelos desaparecidos de 45 años Tassio pudo atraer ayer a su hermano por teléfono y acabar con él o Ignacio pudo recibir un mensaje de su hermano para verlo y ser él quien se haya encargado de quitarle la tobillera a Tassio y hacerlo desaparecer pensé en voz alta la cuestión es que tenemos ahora mismo Kraken preguntó Estivaliz dos sospechosos dos víctimas o un asesino y una víctima 41 el puerto de Ayurdín Izarra marzo de 1989 habían pasado tres días pero ya miércoles y el autobús traqueteaba por la carretera del puerto de Ayurdín esquivando los montículos de nieve que todavía quedaban en algunos tramos Nancho miraba por la ventanilla intranquilo le dolía una costilla cada vez que se sentaba pero miró alrededor y se dio cuenta de que no podría hacer el viaje de pie el conductor le reprendería y los pasajeros le increparían que se sentase así que se aguantó y permaneció sentado pese al dolor estaba harto de aguantarse pero ¿qué iba a hacer él? llegó al caserío a media tarde sus hermanos habrían vuelto ya del colegio y sus aitas estarían en casa si no tenían faena le dolía haber desaparecido de aquella manera sabía que estarían enfermos de preocupación la primera noche después de la paliza cuando durmió en la choza del manco del cementerio esperó sin dormirse hasta tarde convencido de que el aita habría dado la alarma a la policía y le estarían buscando se había pensado unas cuantas excusas aunque sabía que no eran demasiado creíbles no quería volver a Vitoria no quería saber nada de aquella familia de ricos que le había dado ilusiones y después le habían desterrado en una tumba que se pudrieran él no tenía nada que ver con ellos él pertenecía a la familia que se había encargado de él desde que nació se iba a esforzar por ser un buen hijo por no ser tan torpe con los panales por quedarse con Hidoya y Andoni y cuidarlos siempre que se lo pidieran la ama o el aita cuando abrió la valla del patio se encontró a los pequeños jugando a los cromos hola Hidoya tu hermano ha vuelto ¿me das un abrazo? la niña lo miró con una mueca de asco y continuó jugando con su hermano como si no lo hubiera visto solía hacerlo muy a menudo eso de no hacerle caso Nancho siempre lo achacó a que no tenía mano con las mujeres y mucho menos con las niñas pequeñas pero lo cierto era que Andoni tampoco era santo de su devoción nunca le obedecía cuando tenía que acostarlo y tenía la molesta costumbre de pegarle patadas en las espinillas en cuanto se quedaba solo estaba un poco malcriado por la ama que siempre lo disculpaba si el niño tenía las uñas largas y le arañaba la cara a Nancho subió las escaleras se escuchaban voces en el piso de arriba llamó con los nudillos a la puerta del dormitorio de sus padres parecía que estaban discutiendo como todos los días Aita ¿puedo pasar? preguntó bajando la voz para no molestar te he dicho mil veces que no soy tú Aita gritó su padre mientras se levantaba de la cama se había quitado la camisa de labor y estaba en pantalones y con la vieja camiseta de tirantes blanca ¿y cómo tienes los huevos de volver a esta casa después de robarnos el domingo y desaparecer? ¿qué pasa? ¿que has venido a por más dinero? ¿es eso? No hay venancio dijo agachando la cabeza sabía que se había puesto colorado como un tomate de la vergüenza os lo explicaré os devolveré las cuatrocientas pesetas yo ¿qué has estado? bebiendo y vagueando por ahí ¿verdad? ¿qué pasa? ¿que al señorito no le gusta trabajar con las colmenas? se acercó a él mientras enroscaba el cinturón de cuero alrededor del puño Nancho lo miró de reojo y tragó saliva odiaba el cinto el metal de la hebilla le dejaba marcas en la espalda y tenía que estar semanas tapándose con la ropa para que en Izarra no lo hubieran marcado y se rieran de él Venancio no era muy corpulento pero a Nancho nunca se le había ocurrido que ya tenía altura y cuerpo para empezar a defenderse esta vez tampoco lo hizo cuando cayó al suelo se concentró en mirar fijamente la figura de su ama que estaba sentada sobre la cama mirando ausente hacia el ventanuco exterior sabía que ella no iba a interceder nunca lo hizo y él siempre la disculpó porque ella también recibía de vez en cuando su ama se levantó en silencio pasó a su lado y bajó por las escaleras sin hacer ruido tal vez para encargarse de los críos previendo que él no iba a poder hacer la cena aquella noche pero entonces su cerebro buscando una imagen agradable que le ayudase a evadirse recordó lo que le dijo su verdadera madre aquel ángel de blanco nunca es culpa tuya nunca es culpa mía pensó y por primera vez en su vida le dio todo igual y comenzó a reírse con fuerza como una liberación que bien le sentaba aquello venancio dejó por un momento de golpearlo con el cinto desconcertado pero que hostias será imbécil el crío este te atreves a venir borracho a esta casa gritó ahora sí que había conseguido cabrearlo de verdad le golpeó esta vez con saña como su padre hacía con las mulas cuando se negaban a continuar por un camino de piedras nancho paró de reírse comprendió que aquel bestia no dejaría de golpearlo hasta que no callase pero por una vez se sentía fuerte fuerte para cambiar las cosas nunca pensó que estuviera de su mano optó por quedarse muy quieto a ver si lo asustaba venancio se dio cuenta al rato de que nancho no se movía y dejó de golpear tal vez el chaval no había aguantado tanto como él creía lo movió con una pierna le daba un poco de asco agacharse el chaval siempre le había dado un poco de asco la parienta había insistido en que les vendría bien de ayuda en el caserío cuando aquella enfermera se lo quiso entregar pero ya ni eso sin saber muy bien qué hacer venancio lo dejó allí tirado a los pies de su cama y bajó a cenar ya pensaría después cómo castigarlo para que no volviera a sisarle perras ni se escapara a beber nancho se quedó mirando al techo que un día fue blanco se sentía expulsado una vez más de una familia de otra de Vitoria de Izarra de todos lados como a Dan y Eva como le había explicado don Tiburcio castigados por haber cometido aquel vergonzoso pecado esperó a que las cucharas silenciasen su repiqueteo contra los platos abajo en la cocina ahora en la oscuridad sí que podía sonreír porque sí porque él lo había decidido y no había allí nadie para prohibírselo y qué bien se sentía aquello y por una vez se permitió recrearse en aquellos pensamientos oscuros que le venían cada vez que el tacaño de Venancio le insultaba cada vez que la vaga de su mujer le encargaba hacer la cena o mil recados cada vez que aquellos chiquillos malcriados se negaban a contestarle y tuvo envidia envidia de aquellos gemelos de ser como ellos tan bien plantaos tan asquerosamente ricos con esas chavalas que estaban de toma pan y moja y se propuso ser como ellos alguien a quien no le importara lo más mínimo dar por muerto a alguien porque sabía que no le pasaría nada Nancho quería aquello aquel poder para hacer y deshacer sin tener en cuenta a nadie al rato escuchó unos pasos cansados que subían haciendo crujir las escaleras que tantas veces había reparado se tensó por instinto pero enseguida comprendió que era la ama la mujer entró en la habitación a oscuras y se agachó donde él estaba tirado tal vez ella sí que se preocupe por mí pensó arrepintiéndose del plan que estaba montando en su cabeza Nancho hoy estoy con Jaqueca baja de una vez a acostar a los críos ¿quieres? le dijo la mujer sin encender la luz y sal de una vez del cuarto que me voy a poner el camisón Venancio y yo hemos hablado y nos vas a devolver las cuatrocientas pesetas trabajando fue que te mandemos a reparar tejados con José Mari el de la carretera sí ama respondió él pero por primera vez era distinto ahora sonreía en la oscuridad y le divirtió el juego de que ella ni se enterase no me llames ama que no soy tu madre repitió ella una vez más no te preocupes ama será la última vez que te lo llame contestó casi divertido y se levantó con cierto esfuerzo para abandonar la habitación después vuelvo pensó y la siguiente hora la última en realidad que pasó en aquel caserío antes de borrarlo de los mapas la gastó cepillándoles los dientes a dos chiquillos que se quejaban del sabor del dentífrico poniéndoles unos pijamas que poco después arrancaría y accediendo a que se acostasen juntos en la misma cama porque habían escuchado en la escuela la historia del sacamantecas cuando por fin la casa quedó en silencio se acercó a las colmenas y rescató los libros de texto que se había propuesto repasar hasta aprender de memoria jamás nadie volvería a llamarlo paleto de pueblo se iría a una ciudad los copiaría sería como ellos después abrió la lata de galletas maría de latón rojo donde su padre guardaba los gruesos rulos de billetes de 5.000 pesetas que no quería meter en la cartilla de ahorros de la caja vital y cuando tuvo preparado su equipaje en la mochila grande de montaña que cargaba cuando toda la familia subía a la cruz del gorbea se dirigió de nuevo al cobertizo cogió los barriles de gasoil y se encaminó con paso tranquilo en dirección a las colmenas 42 13 de agosto sábado twitter estalló en cuanto se asumió que tasio no había ingresado en prisión algunos le echaron humor al asunto y el nuevo trending topic aquella mañana fue hashtag he visto a tasio todo el mundo clamaba que había visto a un tipo con las características de tasio en los lugares más variopintos algunos subían fotos desenfocadas o montajes burdos con photoshop algunos eran graciosos otros eran macabros hashtag he visto a tasio en el barrio de zaramaga hashtag he visto a tasio tomando unos pinchos en la calle del laurel de logroño hashtag he visto a tasio con elvis en el lago Ness maldita la gracia dos gemelos desaparecidos en combate la policía nacional custodiando las fronteras todo el operativo de búsqueda desplegado en álava guipuzcoa lo peor era la sensación de no poder hacer más de haber perdido a los protagonistas de la obra aquellos que aún sin saberlo posiblemente eran la clave de los crímenes estivaliz fue más práctica que yo no podía parar quieta así que metió la cabeza en todos los registros civiles de los pueblos de la zona y se pasó la mañana buceando entre sus líneas sin salir a la superficie tengo un venancio lopidana nacido en 1944 en yodio y fallecido en 1989 en izarra lo curioso es que estaba casado con regina muñoz natural de izarra y nacida y fallecida en las mismas fechas es decir con 45 años si murieron el mismo día tuvo que ser una muerte accidental dijo triunfante cuando asomó su cabeza pelirroja por la puerta de mi despacho así que tenemos a un venancio de 18 años que no aparece en ningún registro y a un venancio lopidana con edad de ser su padre que murió con su mujer en las fechas en que blanca día de antoñana estaba tratando de buscar a su hijo y cuando los gemelos dieron una paliza a un pelirrojo que afirmaba ser su hermano si la historia de tu tía abuela es cierta de mi tía abuela del sepulturero y de Aitana Garmendia los tres testimonios son compatibles complementarios y coinciden en el tiempo es decir al menos los hechos que nos han relatado ocurrieron otro tema es que tengan algo que ver con los crímenes puede que aquello ocurriera que tengan un trillizo al que se adoptó ilegalmente y que reclamó su herencia que le dieran una paliza y que allí acabó la cosa el chaval estaba muerto de miedo puede que ahora esté de pastor en el gorbea escondido desde entonces si continúe sin documentación ¿tú crees que el venancio joven estaba indocumentado? tal vez esa sea la causa por la que no encontramos nada de él la adopción fue ilegal sin que me diase documento alguno un bebé entregado a unos padres que nunca estuvieron embarazados tal vez no supieron cómo legitimar esa situación y lo criaron sin papeles que bestias volviendo al tema de la fecha de defunción del matrimonio Lopidana podemos buscar en la hemeroteca si hubo algún accidente de tráfico en Izarra con víctimas mortales sugirió Estivaliz sí podríamos de hecho deberíamos hacerlo pero te propongo que vayamos a Izarra y preguntemos a los vecinos es un pueblo pequeño la gente tenía que conocerlo alguien encontraremos con ganas de hablar estuvimos paseando por Izarra durante un buen rato haciéndonos con el lugar el pueblo estaba dividido en dos por la vía del tren la margen derecha parecía mucho más moderna con bloques de vecinos de tres alturas y tiendas recientes optamos por cruzar el puente sobre las vías férreas y encontramos una zona mucho más rural con coquetos caseríos blancos y rojos recién restaurados estuvimos buscando la iglesia y enseguida dimos con una plaza donde los vecinos parecían reunirse para cuidar de los nietos y pasar la tarde a la fresca buenas tardes ¿es usted de aquí? preguntó Estivaliz a una señora de unos 60 años que perseguía con un pan de leche a un chiquillo en triciclo sí soy de aquí ¿os habéis perdido? dijo deteniéndose para tomar aire no exactamente estamos buscando a alguien de la familia lopidana uff en eso no os puedo ayudar yo me fui a vivir a Vitoria de Moza a estudiar y he vuelto a vivir ahora en el pueblo porque me he jubilado y ya tocaba pero mi padre a lo mejor los conoce se llama Casto a ver si él os dice algo señaló a uno de los dos ancianos que meditaban sentados en un banco ¿don Casto? pregunté acercándonos a ellos casto a secas que no soy el alcalde dijo muerto de la risa tenía una barbilla con prognatismo que le daba cierto aire a descendiente de los austrias ¿es usted de izarra de toda la vida? ¿de siempre? sí solo me fui cuando llamaron a los de mi quinta para luchar en la batalla de Villarreal pues igual es de la quinta de mi abuelo me senté en el mismo banco cuando vi que me hacía un hueco dígame ¿usted conoció a los Lopidana? ¿los de las colmenas? sí, esos Venancio Lopidana y su mujer redíos y preguntas tú ahora por esos si están criando malvas en el cementerio desde hace ni sé ¿sabe si queda algún familiar al que pueda localizar? qué va si murieron los cuatro en aquel incendio crucé una rápida mirada con Stivaliz ¿los cuatro? repetí sí la Regina Venancio que era un bruto y los dos críos que tuvieron ya de mayores un chiquito y una chiquita pues no tenía ni idea de que hubo un incendio ¿dónde fue? aquí mismo en su caserío giró el tronco y señaló hacia atrás no quedó nada luego se quedó la finca en ruinas muchos años y después se reformó y construyeron el hotel de Doña Lola lo llamaron así porque está cerca del tejo de Doña Lola un árbol que está desde siempre y ahora es de los árboles protegidos de esos algunos vienen de lejos a sacarle fotos y luego se van a sacarse más fotos ni entran en el pueblo casi ¿y usted se acuerda de un chaval pelirrojo que vivía con ellos? ¿Nancho? ¿el de las colmenas? sí, ese a mí me segó la campa una vez le di unos pantalones para que los usase aunque le quedaban estrechos porque le sobraban carnes pero es que en casa de Venancio no le compraban nada de ropa ese creo que se largó antes de lo del incendio Venancio estaba que trinaba y se lo iba contando a todo el pueblo natural enviaba al chico de peón con cualquiera y luego se quedaba él con el jornal ¿sabe si si se investigó el incendio? si fue provocado o si la policía vino al pueblo? se encogió de hombros venir sí que vino preguntaron a todo cristo luego se marcharon y aquí se dijo que fue una chispa que tenían el cableado para arreglar y Venancio era tan agarrado que no quería soltar una perra pero mira lo pagó caro por rata pues gracias casto me ha gustado mucho hablar con usted un ratico hasta más ver dijo riéndose de nuevo de su chiste como si tuviera muy asumido que a su edad cualquier encuentro era el último aquella misma tarde cursamos la petición para acceder al antiguo informe del incendio de Izarra en 1989 la comisaría de Vitoria se encargaba de aquella zona de Álava ya por entonces y los expedientes antiguos de la provincia habían sido trasladados a la planta baja de la sede del Acua poco después lo recibimos en el despacho de Estíbaliz y lo abrimos con una ansiedad solo propia de los yonkis o los resucitados el juez había abierto una investigación debido al informe del retén de bomberos de Murguía que había encontrado ciertos indicios sospechosos de que el incendio pudo ser provocado la policía científica se personó en el lugar de los hechos y tomó fotografías del caserío y de las vicarias últimas según el informe encontraron dos cuerpos de un hombre y una mujer de 45 años parcialmente calcinados y desnudos sobre la cama del dormitorio de la segunda planta del edificio fueron identificados como Venancio Lopidana y Regina Muñoz en la primera planta encontraron los cadáveres de dos niños de 5 años sobre la cama de otro de los dormitorios pese a que los cuerpos se encontraban en peores condiciones debido a su cercanía con la planta baja lugar del origen del incendio se determinó que correspondían a Hidoya y a Andoni los hijos del matrimonio se trabajaron dos hipótesis la primera de ellas situaba a Venancio Lopidana como sospechoso de provocar el incendio de manera intencionada asesinar a su familia y luego suicidarse tras preguntar a varios vecinos de Izarra se supo que tenía antecedentes de violencia doméstica aunque su esposa nunca lo denunció y arrebatos de cólera después de algún altercado con varios de sus vecinos la mayoría de ellos por disputas relativas a la colocación de los mojones en los límites de sus tierras o por pequeñas deudas en el bar del pueblo a nadie le gustaba hacer tratos con él pero los vecinos referían que la miel que producía era excelente según esta hipótesis sin confirmar Venancio habría matado a sus hijos y a su mujer por problemas de dinero con varios acreedores y después se habría suicidado la segunda línea de investigación barajada apuntaba a un fallo en el cableado eléctrico en mal estado se encontró que el origen del incendio fue en la planta baja en la zona del depósito de gasoil que pudo actuar de acelerador en el caso de que una chispa hubiese prendido según esta hipótesis las víctimas habrían inhalado los gases de la combustión mientras dormían quedando inconscientes y falleciendo debido al fuego los cuerpos habían sido trasladados al Instituto Vasco de Medicina Legal donde se les practicó la correspondiente autopsia pero debido al estado deteriorado en que habían quedado por las altas temperaturas del incendio apenas se les pudo identificar no acudió familia alguna a reclamar los cuerpos por lo que el expediente se cerró tomé un poco de aire antes de examinar las fotografías las imágenes de cadáveres calcinados me resultaban especialmente duras pero por una vez valió la pena pasar el mal trago porque cuando vi los cuerpos de Venancio y su mujer o lo que quedaba de ellos supe por primera vez que estábamos yendo en la dirección correcta hacia adelante por una vez Esti, mira señalé las manos negras esto puede ser el inicio de una serie allí estaba de nuevo el famoso gesto de las manos en la mejilla de su pareja tanto Venancio como su mujer habían muerto con las manos colocadas en esa posición cerré los ojos y pensé en una imagen fresca el halledo de la curva de Bajauri algo para borrar lo que acababa de ver para que aquella noche un Venancio achicharrado no se me colase en las pesadillas busca las fotos de los niños a ver si se puede observar el detalle de sus cabezas me ordenó mi compañera aguantando la respiración no había querido mirar las fotos del niño y de la niña había preferido pensar que no iba a ser necesario a veces soy así muy pueril lo sé me coloqué cinco capas de indiferencia encima lo mejor que pude y desplegué el arsenal de fotos localizamos las que nos daban un mejor ángulo y allí estaba de nuevo los niños dormidos muy juntitos se acariciaban el uno a la otra las mejillas con la mano opuesta tal vez comenzó así pensé en voz alta tal vez este fue su primer crimen y después se fue refinando hasta crear la parafernalia que hoy conocemos pero los elementos básicos están ahí las parejas desnudas con ese gesto de consolarse con la mano las abejas el tejo me pregunto si el joven Nancho usó las abejas primero para introducírselas en la boca y matarlos o si los envenenó con tejo los cadáveres estaban carbonizados es normal que las autopsias no detectasen nada de eso tal vez no le hizo falta tal vez esa primera vez le fue suficiente con provocar un incendio en la planta baja con un acelerador tan potente pero puede que después se pasara años rumiando aquel primer crimen y usó esos elementos que conocía bien el veneno del tejo y el de las abejas dijo mi compañera te has dado cuenta de las edades que edades los niños no nacieron a la vez pero se llevaban muy poco y en el momento de la muerte ambos tenían cinco años también venancio y la mujer compartían edad ambos murieron con 45 años te suena esa obsesión por los años la madre que lo parió susurró estivaliz de todos modos me gustaría hablar con alguno de los testigos oculares del incendio le dije volví a tomar el expediente y busqué el nombre del jefe del equipo del retén que acudió al caserío a sofocar el incendio María Jesús letona vaya que poco común una mujer al frente de un retén hace 25 años comentó estivaliz si te das cuenta esta mujer fue la que realizó el informe porque vio indicios de intencionalidad criminal después la policía científica muestra muy poco interés por aclarar el caso creo que si vive o podemos localizarla será interesante hablar con ella vamos a buscar en la base de datos a ver qué tenemos estivaliz saltó de la silla y comenzó a escarbar en el ordenador estaba tan aliviada como yo de dejar atrás la macabrada que teníamos sobre la mesa tachán 60 años continúa viviendo cerca de murguía consta como ilustradora de cuentos infantiles vaya cambio de actividad comentó qué tal si la llamo y le hacemos una visita el pequeño caserío de piedra de maría jesús estaba un poco aislado del pueblo en dirección al parque natural del gorbea parecía haber sido un viejo molino de agua porque estaba construido encima del río ugala y todavía se podía apreciar el enorme eje de madera vertical y el disco de piedra de varias toneladas que un día debió de haber girado sin descanso día y noche con la fuerza de una corriente de la que ahora apenas quedaba un reguero de agua maría jesús nos esperaba junto a un gran roble en la entrada del terreno junto a una coqueta huerta que se veía tan bien cuidada como la dueña era una mujer de 60 años con el pelo fino blanco y corto de un ratón de campo tenía la sonrisa apacible de los que no viven con prisas ni mirando el móvil y unas monturas de buena marca con antirreflejantes que me decían que no se ganaba mal la vida con eso de los cuentos infantiles buenas tardes maría jesús gracias por recibirnos tan pronto dijo estivaliz alargando la mano con una sonrisa este es mi compañero el inspector ayala yo soy la inspectora gauna llama me chusa por favor queréis tomar un té de la sierra lo he cogido yo misma por poco me despeño se rió así que no podéis rechazarlo que casi me cuesta la vida venga ese té dije sonriendo ni siquiera entramos al interior del caserío en el patio trasero se estaba tan a gusto con la brisa que traían las ramas de los robles que nos sentamos directamente alrededor de la mesa de forja verde chusa nos sirvió un té dorado con tanto aroma que parecía que nos estábamos comiendo el pico de un monte a mordiscos ¿y qué os trae por aquí tanto tiempo después inspectora? se dirigió a Estibaliz me ha comentado por teléfono que quería hablarme del incendio del caserío de Venancio Lopidana en el 89 ¿no es así? sí he de decir que me ha sorprendido mucho encontrar un nombre de mujer en ese informe dejó el té sobre la mesa un poco disgustada ¿otros que me van a preguntar qué hacía una mujer de jefa del retén? al revés chusa se apresuró a aclarar mi compañera creo que te has ganado todos mis respetos en cuanto lo he leído imagino que había que tener los cuadrados para mandar en un equipo de hombres hace 25 años ella se encogió de hombros me gustaba hacerlo y quería ayudar con la plaga de los incendios durante aquellos años los veranos fueron terribles era un goteo constante de avisos de incendios eso era todo pero después de lo del crimen de los durmientes todo el mundo me trató de loca y en la diputación me perdieron el respeto hubo faltas de insubordinación durante los siguientes incendios que nos pusieron en peligro a todos así que con toda la impotencia del mundo decidí dejarlo y olvidarme ahora ilustro cuentos infantiles es mucho más apacible perdona ¿has dicho el crimen de los durmientes? sí así me dio por llamarlo yo tuve claro que fue un crimen desde el primer momento en que aparecimos para sofocar las últimas llamas que quedaban fue un incendio muy rápido por el depósito de gasoil que actuó de acelerador pero vi tantos detalles extraños que realicé un informe y avisé a Vitoria para que enviaran a los de la científica ellos no lo vieron tan claro como yo simplemente me ignoraron hasta que me cansé con el retén fue peor me llamaron loca y consiguieron que renunciase a mi puesto para algunos había sido un cable en mal estado para otros Venancio Lopidana se había suicidado llevándose a toda la familia por delante pero había cosas de sentido común que allí no cuadraban había nevado los pijamas de los niños y los padres estaban en el exterior del caserío bajo las ventanas como si alguien los hubiera arrojado desde uno de los dormitorios dijeron que todo estaba sucio y desordenado que sería ropa vieja pero para mí que alguien los desnudó ¿quién duerme sin ropa en Izarra en tiempos de nevada? no hemos visto esos pijamas a los que se refieren las fotografías del informe del caso intervino Estibaliz insistí en que los fotografiasen como prueba cuando llegaron los técnicos pero me ignoraron dijeron que ese era su trabajo que no me metiera para ellos era ropa sucia pero estaba justo debajo de donde habían estado las ventanas de ambos dormitorios mirad yo no quisiera hacer vuestro trabajo pero provocar el incendio vaciando el depósito de gasoil subir a la primera planta desnudar a sus hijos mientras duermen tirar sus pijamas por la ventana colocar sus manos en esa posición tan rara luego subir a la segunda planta quitarle el camisón a su mujer desnudarse él tirar la ropa por la ventana meterse en la cama y colocarse en esa posición y esperar a la muerte es el suicidio más raro que he visto en mi vida sí que lo es sí contesté veréis Venancio era un bruto un tipo muy simple esa gente solo suele tener luces como para coger la escopeta pegar cuatro tiros a la familia y después desterrajarse un disparo metiéndose el cañón en la boca así es como se suele hacer sin complicaciones ni demasiada imaginación para qué disimular que es un incendio si te vas a ir con tu familia al otro barrio dime Chusa conocías a Nancho el chaval pelirrojo que vivía con ellos en el caserío se encogió de hombros no yo conocía a Venancio de cuando venía a Murguía a la feria de los jueves con la miel pero venía él solo o con la mujer no sabía nada más de su vida ni sabía dónde vivía en Izarra ni siquiera que tenía dos hijos pequeños era un comerciante de productos naturales nada más ¿por qué? ¿es importante? todavía no lo sabemos dijo Estíbaliz levantándose tenemos que seguir con la investigación pero muchas gracias por tu punto de vista si te acuerdas de algún detalle importante ya tienes mi teléfono ¿de acuerdo? nos alejamos con cierta pereza de aquel oasis verde aunque nos llevábamos algunas bolsas de té de puerto que ambientaron con su olor el camino de vuelta a Vitoria parece que Chusa lo tiene muy claro musitó Estíbaliz mientras conducía ni suicidio ni incendio accidental lo que nos lleva de nuevo a un nancho lopidana que no existen los papeles yo he realizado todas las búsquedas que se me han ocurrido la cuestión es ¿cómo buscamos a un fantasma indocumentado? tal vez pensé tal vez ha llegado el momento de pedir ayuda a la caballería 43 el monumento a la batalla de Vitoria 16 de agosto martes me levanté a mi hora de siempre tal vez soñé que el timbre del portal me despertaba y que Alba subía a casa para dormir para ronronear para lo que fuese pero debió de ser una ensoñación durante la duermevela porque me quedé muy quieto esperando que llamasen a la puerta del tercero y aquello no ocurrió ¿qué estás haciendo Unai? pensé como todas las cosas importantes de la vida aquello no tenía mucho sentido encendí el móvil y le envié un mensaje ¿estás corriendo? sí en el paseo del batán junto al arroyo en 20 minutos nos vemos cuando llegué Alba estaba junto al cauce del pequeño río cerca de unos chopos el terraplén estaba oscuro y no pude ver qué expresión traía tenemos que hablar ¿verdad? me adelanté apoyándome de pie junto a ella sobre el respaldo de un banco sí es muy difícil que podamos continuar así Unai viéndonos de madrugada buscando lugares poco concurridos para encontrarnos como si fuésemos estudiantes tu casa no es una opción tu portal es demasiado céntrico algún día alguien me verá entrando y todo se sabrá estamos metidos en un caso mediático y una infidelidad por parte de una subcomisaria con un inspector nos pondría a ambos en la picota bajó la cabeza para continuar por no hablar del coste personal y de mi matrimonio tu matrimonio dime Alba nunca te lo he preguntado estás felizmente casada soy moderadamente feliz sí moderadamente sí tan moderadamente feliz como moderadamente infeliz igual que todo el mundo unai de acuerdo pensé en sus palabras no vi demasiada intención de romper con su marido yo tampoco quiero seguir con esto me sinceré no quiero ocultarme no quiero que nos escondamos como ladrones no quiero ser la tercera persona de una relación ya establecida si sigues conmigo es para romper con tu marido ni tú ni yo ni lo que hay o puede haber entre nosotros se merece que lo convirtamos en algo sucio ni que vivamos cada día mintiendo a nuestro entorno yo no soy así no quiero esto ni yo unai me incorporé iba a amanecer en breve y el día se presentaba complicado supongo que esto es una despedida continuaremos trabajando como si no hubiera ocurrido nada y voy a cambiar mis rutas de running intentaré no coincidir contigo ¿de acuerdo? Alba asintió mirando fijamente el tronco de uno de los chopos de acuerdo solo que ¿qué? que no me mires tan intensamente en el despacho no mirarte no tocarte no respirar tus feromonas cuando estás presente pensé de acuerdo así lo haré subcomisaría respondí mirándome las zapatillas la vi marcharse en dirección opuesta a la mía balanceando su trenza cuando se hizo tan pequeña que dejé de verla me desfogué tirando guijarros al riachuelo con tanta fuerza que terminé con el hombro derecho dolorido pese a que habían pasado ya varios días seguía dándole vueltas a cómo encontrar un rastro fiable de nancho lopidana me costó decidirme pero finalmente acabé marcando el número dorado de mi vieja amiga eran ya varios favores los que le debía con este caso por eso era reticente a seguir acudiendo a ella tarde o temprano Golden también me los pediría de vuelta algo ilegal relacionado con su pensión con su piso con su herencia algo que comprometería mi trabajo lo sabía pero estaba pero estaba bastante desesperado con la capacidad del fantasma pelirrojo de escurrirse cada vez que nos acercábamos a una pista sólida es el tributo que debes pagar una y trate de convencerme nada sale gratis Golden necesito que me encuentres cualquier registro que huela a un tal nancho o venancio lopidana nacido en los años 70 no aparece en el registro civil fue fruto de una adopción ilegal así que sospechamos que estaba indocumentado al menos hasta los 18 años céntrate en Pamplona y en Navarra en Álava ya hemos buscado y no hemos encontrado ni rastro ni en el registro eclesiástico ni en los colegios de la zona ser imaginativa Kraken déjamelo a mí ¿es urgente? ¿para ayer? ¿no vas a llegar a viejo amigo? no es mi prioridad pensé ¿con quién hablas? interrumpió Steve Aliz asomándose por la puerta de mi despacho ¿con mi hermano? mentí dale recuerdos tal vez me pase un día por su bufete Germán Steve te manda saludos ahora te dejo Golden se rió al otro lado de la línea y colgó ¿qué ocurre Steve? ¿alguna novedad? ya lo creo la hemeroteca del diario a la vez es una mina de oro Lucho me ha dejado acceder a ella mira todo lo que he encontrado de la prehistoria familiar de los gemelos Ortiz de Zarate se acercó a mi mesa con varias fotocopias y las desplegó como si fuera un taur repartiendo naipes sobre su tapete Javier Ortiz de Zarate fue ingresado en la clínica Vitoria por ingesta de algún tóxico en 1970 un año antes del nacimiento de los gemelos apenas se publicó una pequeña reseña en una página pero no es lo único extraño que le ocurrió al triángulo amoroso de Javier Blanca y el doctor Urbina mira esta noticia dijo señalando otra de las fotocopias fechada en marzo de 1971 semanas después de que los gemelos naciesen tal y como mi tía abuela había dicho el doctor Urbina se había esfumado y su esposa había denunciado su desaparición ¿ves? los recuerdos de mi tía abuela están intactos ahora tenemos una prueba de que aquello ocurrió el médico se fue por propio pie o alguien lo finiquitó y tuvo que ver con el nacimiento de los gemelos o más bien de los trillizos Esti se sentó y se quedó mirando concentrada su arcaico despliegue de noticias Kraken se me está ocurriendo una hipótesis que no hemos valorado hasta ahora pero ¿y si fuese el doctor Urbina el que se está vengando y está asesinando a toda esta gente? ¿y si fue el mismo quien se dio por desaparecido? eso supondría que se hubiese creado una nueva identidad así que imagínate la pesadilla que sería encontrarlo tantos años después de todos modos mi tía abuela me dio a entender que detrás de su desaparición estaba el industrial el marido de Blanca de acuerdo pero por un momento piensa que fuera posible insistió ¿dónde te lleva esa suposición? intenté imaginarlo por un instante pero no lo veía nada claro creo que esa suposición tiene las patas muy cortas si él fuese el asesino ¿crees que permitiría que Tasio uno de sus hijos cargase con su culpa durante más de dos décadas? es su hijo pero los gemelos se criaron adorando al que creían que era su padre y no olvides que si era el amante de su esposa puede que el doctor Urbina estuviese detrás del envenenamiento del industrial recuerda también que los gemelos le dieron una paliza de muerte al pelirrojo cuando éste les dijo quién era su padre en realidad tal vez se esté vengando por su hijo sí podía ser podía ser pero no me acababa de cuadrar Esti yo creo que ese hombre o está muerto y enterrado cortesía de Javier Ortiz de Zárate o lleva 40 años huido y con otra identidad ahora tendría como 75 u 80 años debería ser un anciano muy vigoroso como para llevar el tute que lleva matando a parejas cada pocos días Esti Valiz todavía se tomó un tiempo mientras escrutaba los viejos recortes pero finalmente se rindió demasiado peregrino lo sé pero seguimos a oscuras y tú qué estabas haciendo me preguntó distraída hubo algunas líneas que me dejé sin cerrar cuando comenzó el caso y todavía estábamos frescos ¿recuerdas a la dama de piedra? la directora del canal autonómico que Ignacio nos mentó cuando fuimos a su piso el día de la presentación del Slow Food había otra línea que quedó sin solucionar el incómodo asunto de quién le filtró a Lucho las imágenes de la chica de 15 años con los gemelos pero de eso pensaba ocuparme después con calma y sabiendo cómo abordar a mi querido amigo sí la tal Inés Ochoa ¿te dio tiempo a hablar con ella? preguntó Estibaliz no tuve el gusto voy a buscar sus datos y a contactar con ella es otra de las personas que conocieron y trabajaron con ambos gemelos justo cuando ocurrieron los crímenes creo que tendrá un punto de vista interesante del asunto me puse a buscar en mi ordenador y di con ella enseguida teléfono fecha de nacimiento DNI dirección tuve que leer un par de veces su dirección porque me quedé de una pieza Inés Ochoa vivía en la plaza nueva en el cuarto piso del portal junto al bar del deportivo a la vez así que sus ventanas daban literalmente a la zona de la plaza de la Virgen Blanca en frente de mi casa no le dije nada a Estibaliz ¿cómo contarle? es que tal vez me vio con la subcomisaria a punto de enrollarnos en el tejado de enfrente pero no te preocupes no tiene nada que ver con el caso ni con que matara a mi cuñada y a tu hermano en el siguiente crimen ¿la tienes? ¿quieres que vayamos los dos? preguntó es que voy a aprovechar y quedar con Germán lo he visto muy decaído lo entiendes ¿verdad? claro yo como sola no te preocupes me fui del despacho sintiéndome más ruin y peor compañero que de costumbre pero marqué el teléfono de la dama de piedra y la localicé en su piso así que no le di opción de que eligiese el lugar para entrevistarnos quería ver lo que ella veía desde sus ventanales blancos cuando llegué al portal llamé al timbre y subí las escaleras hasta el cuarto piso pero por el camino me crucé con un ser extraño una especie de gigante malhumorado no se molestó en apartarse cuando nos cruzamos cerca del último piso me miró me miró con cierta hostilidad y a mi saludo contestó con un gruñido tenía físico de levantador de piedras unos 180 kilos cuello de toro y una cabeza chata no muy grande no se lo tome en cuenta dijo Inés Ochoa desde el umbral de su puerta un par de metros por encima de mi cabeza es lo más amable que puede llegar a ser es su hermano siempre he cuidado de él no es precisamente licenciado en física cuántica pero es bueno obedeciendo ya susurré mientras tomaba nota pase inspector yo ya me iba pero veo que tenía prisa por quedar conmigo entré en el piso sin poder la dama de piedra parecía una perfecta cinéfila todo entre sus cuatro paredes recordaba a las películas en blanco y negro había pósteres que ocupaban todo el recorrido del pasillo maniquíes con vestidos similares a los que Lauren Bacal o Veronica Lake llevaron en su día veo que le gusta el cine negro muy negro contestó ella sin darle importancia mientras se encendía un cigarro vamos al grano si le parece Inés Ochoa estaba más allá de los 60 conservaba una melena recta hasta la barbilla de un dudoso rubio ceniza y había algo expeditivo en sus gestos un movimiento rápido de muñeca al fumar como si siempre anduviera con prisas de solucionar algo quiero que me hable tanto de Tassio como de Ignacio y de la época en la que los conoció ¿qué puede decirme al respecto? dije sin obedecer su ofrecimiento de sentarme en su sofá color sangre preferí mantenerme de pie y pasear por su salón mientras intentaba acercarme disimuladamente al ventanal mientras tanto Inés se enfrascó en un monólogo en el que pronunciaba tres veces por minuto la palabra Cher comenzó a explicar el contrato que firmó con Tassio el ascenso de la audiencia de los programas las cláusulas que rompió cuando se fue a la cadena nacional era una de esas personas monotemáticas que todo lo veían desde la óptica de su profesión no me dio ni un solo detalle que no tuviese directamente que ver con el funcionamiento de su cadena ¿cree que era Tassio el gemelo dominante? la interrumpí forzándola a hablar de algo más personal o al menos subjetivo sí desde luego Tassio era un alfa arrollador Ignacio era muy beta con él era como el ejecutor uno señalaba el otro actuaba uno hacía planes Ignacio era bueno llevándolos a cabo ¿uno era el cerebro y el otro la mano? sí desde luego que sí había un sometimiento extraño entre ellos una dependencia excesiva pero la gente admiró su modo de sacrificar a un hermano añadí solo por alargar el hilo de aquella conversación para ver hasta dónde le llevaba no se equivoque a la gente le daba morbo verlo en la televisión después de lo que ocurrió era tan idéntico a Tassio también se la criticó a usted por sacar partido de ellos yo sabía que la prensa crucificaría Ignacio y ese era de hecho el principal motivo de su oposición a firmar un contrato para un programa en la cadena y sabía que la polémica le traería audiencia pero nunca lo habría conseguido si él no hubiese accedido él quería cambiar de profesión tenía dinero pero necesitaba mantener la cabeza ocupada yo lo mantuve yo lo mantuve en activo durante los primeros tiempos cuando todo fue más duro para él quería cambiar de profesión pensé que su ingreso en la policía fue vocacional repetí sin comprender tal vez al principio pero yo sabía que quería dejar de ser policía me lo confesó el primer día que nos reunimos después de la encarcelación de Tassio era un hombre muy tocado por lo que acababa de ocurrir no quería saber nada de asesinatos detenciones no quería volver a comisaría sufría una especie de estrés postraumático que disimuló frente a los médicos nunca se trató era de los típicos tipos que creen que eso los hace parecer blandos por las noches se despertaba gritando el nombre de su hermano sudando y se quedaba en posición fetal temblando como si esperase una paliza no he visto a nadie pasar tanto miedo como él en aquella época acaba de confesarme que eran ustedes amantes ella se estiró y detuvo su calada en el aire yo no he dicho eso tal vez no conscientemente pero ha hecho una descripción pormenorizada de lo que le toca vivir al compañero de cama de alguien con estrés postraumático no quiero que salga de aquí se puso nerviosa por primera vez no le doy permiso para que hable de ello pues ahora que hemos entrado en un terreno más personal dígame una cosa también se acostaba con Tassio fue eso lo que pasó era la estrella del canal y se fue al canal nacional la abandonó y usted lo cambió por el duplicado pero estos tíos se dejaron a alguien sin calzarse en Vitoria pensé claro yo maté a todos esos niños para subir el share de mi programa y cuando Tassio me abandonó por la cadena nacional le incriminé y me llevé al huerto a su hermano gemelo ¿eso piensa? ¿eso ha sido una confesión? le apreté ¿debería buscar un abogado? no de momento no dije aún sabiendo que era lo primero que iba a hacer en cuanto yo abandonase su domicilio creo que se equivoca de culpable se acercó al ventanal y miró la plaza de la Virgen Blanca a través de él ¿dónde lo había escuchado antes? ya ni lo recordaba ¿a qué se refiere? pregunté conforme aprovechaba el momento para acercarme a su espalda y mirar por encima de su hombro sentí un escalofrío en la columna lo que se veía en línea recta a unos escasos veinte metros aéreos eran las tejas naranjas de mi tejado tampoco habría sido complicado ver a dos encapuchados haciendo running metiéndose a las seis de la madrugada en mi portal si es que estaba despierta a esas horas y mirando atentamente por aquella ventana fueron crímenes mediáticos continuó ella pero tal vez no deba mirarme a mí y a mi cadena sino a otros medios de comunicación sigo sin entenderla hablo de la prensa escrita de esta ciudad a la guerra que hubo entre los dos directores de estos periódicos esas hurracas que llevan décadas sin molestarse en salir de sus despachos ellos manipularon a la opinión pública una y otra vez a lo largo del caso hicieron que la gente creyese lo que ellos querían que creyesen Vitoria pensaba lo que ellos querían que pensasen y sospechaba de quienes ellos señalaban en sus páginas yo creo que alguien que controle una redacción tiene poder para convertir en santo a un desgraciado y también para hacer caer a quien se proponga aunque fuera el hombre más honrado del mundo y los directores de nuestros venerables periódicos no son precisamente unos aprendices en esto Inés Ochoa no era nueva malmetiendo ni proyectando cortinas de humo era una hábil manipuladora y se sentía acorralada en aquellos momentos pero es cierto que salí de su piso planteándome algunos puntos que hasta entonces había preferido ignorar y no estaba pensando precisamente en aquellos dos carcamales que estaban al frente de los dos rotativos vitorianos sino en alguien mucho más cercano a mí pensaba en Lucho de nuevo por segunda vez aquel martes pensaba en él tal vez debería volver a hablar con mi amigo periodista pero cara a cara y no por teléfono para que se me volviese a escurrir porque fue Lucho quien me dio la pista de Legusquilore él me hizo sospechar del hermano de Stivaliz desde los inicios del caso él sabía también dónde vivía mi cuñada tenía su confianza Lucho era bueno manipulando a la gente tal vez un periodista con sus habilidades tenía la excusa perfecta para acercarse a los jóvenes y abordarlos con el pretexto de ser entrevistados tal vez les pedía que se metieran en la furgoneta del periódico para llevarlos a la sede de General Álava que todo el mundo conocía para realizar una supuesta entrevista tal vez Lucho conocía el uso de la droga para administrársela incluso el mismo Igusquilore se la podía haber facilitado un reportero como él tenía que haber accedido mil veces con su acreditación de periodista a la Catedral Vieja a la Casa del Cordón y a la Balconada de San Miguel durante las fiestas bajé a la Plaza de la Virgen Blanca y me dirigía a mi portal cuando recibí la llamada de Golden miré extrañado la pantalla ¿ya? logré decir dijiste para ayer así que voy retrasada 16 horas Golden tú tienes que venirte a trabajar con nosotros todos los días más quisierais dime entonces ¿de verdad que ya lo has localizado? dije sentándome en los bancos de listones de madera que rodeaban el monumento a la Batalla de Vitoria una niña de piedra con coletas que había perdido la nariz y su madre me miraban desde arriba con cara de circunstancias hay un nancho Lopidana que aprobó el graduado escolar por las noches en una academia de Pamplona a principios de los años 90 no hay ningún rastro más de él es curioso porque he buscado en las bases de datos del Ministerio de Educación y es lo único que aparece la academia era un centro oficial obtuvo la nota más alta pero no continuó los estudios ni hizo ninguna carrera ni ningún módulo de FP que era lo habitual si un adulto se quería sacar el graduado por las noches dime ¿la academia todavía existe? se ha reinventado como academia de oposiciones aunque tal y como anda el patio no creo que tengan mucho trabajo ¿me das una dirección? está en la parte vieja junto a la estafeta Golden me recitó la calle y el número en el que estaba localizado el local y busqué en internet donde comprobé que la academia Hemingway estaba abierta incluso en agosto para grupos de repaso marqué el número de mi compañera tenía que compartir con ella la buena noticia ambos lo necesitábamos Stee vámonos ahora mismo a Pamplona por fin tenemos una pista fiable de nuestro nancholo pirana 44 Academia Hemingway 16 de agosto martes la academia estaba en un bajo del casco antiguo de Pamplona mantenía cierto encanto vetusto con sus pupitres gemelos de madera de los años 50 inclinados 30 grados y todavía con un hueco para el anacrónico tintero en cuanto entramos una anciana mujer nos pidió silencio poniendo su dedo vertical sobre los labios un par de estudiantes distraídos fingían que rellenaban sus simulacros de exámenes de oposición en la última fila un chiquillo de apenas 12 años jugaba con el móvil entre las piernas al Minecraft en modo silencio la abuela no se enteró o fingió no enterarse pasen a mi despacho nos susurró no vayamos a descentrar a los chavales Estíbaliz y yo cruzamos la mirada durante un segundo y luego seguimos a la diminuta mujer que se movía ágil y rápida entre los pupitres acostumbrada a esquivarlos durante toda una vida el despacho tenía toda una colección de archivadores que iban pasando desde los más amarillentos hasta los blancos de plástico moderno diría que se podía seguir la evolución de medio siglo de material de oficina solo con echar un vistazo a las estanterías que la anciana mujer tenía detrás ¿vienen a traer a su hijo? es un poco tarde a estas alturas ya casi se ha pasado el verano pero algo podremos hacer siempre hay algo que se puede hacer con estos chicos a la mayoría lo único que les falta es inculcarles el hábito de estudio nos dijo mientras tomaba asiento en una silla que le quedaba grande y dejaba las piernecitas colgando a 10 centímetros del suelo mi compañera y yo nos miramos incómodos y nos apresuramos a deshacer el entuerto no por dios no somos quiero decir que no venimos a matricular a nuestro hijo ni nada parecido venimos de vitoria estamos investigando un caso que nos ha traído hasta aquí soy la inspectora Ruiz de Gauna vaya pues esto sí que no me lo esperaba ¿se ha metido en un lío alguno de mis estudiantes? ¿es eso? en realidad estamos buscando a un estudiante que tuvieron hace bastantes años en el 89 o a principios de los 90 nos consta que se sacó aquí el graduado escolar para adultos ustedes eran un centro examinador oficial ¿verdad? así es ahora realizamos el graduado de la ESO porque lo de formar opositores nos va a llevar a la ruina se levantó de su enorme silla ¿pueden darme algún dato más concreto del estudiante? se llama Nancho o Venancio Lopidana intervino Estivaliz entiendo que no se acuerde de él pero tal vez pueda consultar en las matrículas Nancho Lopidana claro que me acuerdo de él qué pedazo de pan qué buen estudiante fue un orgullo me subió a la media de la academia con la nota de su examen dijo mirando con ojos nostálgicos a la pared repleta de títulos permítanme que busque su expediente en los archivos tendré que buscar año por año esto nos puede llevar un poquito de tiempo la vieja profesora se quedó mirando el muro de archivos que tenía a su espalda y se decidió por una estantería que estaba a la altura de sus cejas veamos se colocó las gafas de media luna que llevaba colgando de una cadenita de plata y comenzó a pasar página tras página minuciosamente mojando la yema de los dedos cada vez que revisaba un alumno y negaba con la cabeza estiré un poco el cuello y pude ver que las fichas de las matriculaciones estaban rellenas a mano todas tenían una fotografía de tamaño de carnet del alumno quiere que la ayudemos se ofreció estivaliz que va que va son datos de carácter privado de nuestros alumnos no quisiera saltarme las normas murmuró le lancé una mirada a mi compañera dudando de si intervenir o no pero ella me pidió en silencio que mantuviera la boca cerrada mejor tener a la docente longeva receptiva y colaborando hora y media después cuando las luces amarillas de las farolas de la parte vieja entraban ya por los escaparates opacos de la academia y yo estaba a punto de morir por falta de actividad cerebral el dedo de la anciana comenzó a temblar clavado en vertical sobre un punto del papel como si fuera el centro de una diana nancho lopidana aquí está soltó triunfante podemos ver su imagen pregunté levantándome de mi sopor pues es que no hay foto dijo la mujer un poco turbada como que no hay foto y su dni puede facilitarnos su número la mujer tomó la ficha entre las manos y se ruborizó de acuerdo fue buen estudiante y nos confirma que estudió aquí y sacó el graduado escolar para mayores de 18 años pero por qué no aparece la fotografía y el número del dni la apreté mire yo soy muy de cumplir las normas pero hay casos que a una le rompen el corazón y hay que ser humanos y hacer excepciones ¿no cree? dijo nerviosa sabía perfectamente por dónde iba y cuáles eran sus reparos no hemos venido a buscarle problemas sino a obtener una información importante en una investigación en curso sea cual sea el trámite burocrático que usted violase hace 25 años yo le prometo con mi compañera aquí presente que no tenemos ninguna intención de informar de él al ministerio de educación ni a ninguna otra autoridad competente en la materia amén de que el delito de falsedad documental en el que he incurrido ha prescrito señora me callé ¿me da usted su palabra? la academia está ahora a nombre de mi hijo aunque como ve él no viene mucho por aquí y me sigo encargando yo aunque usted está más que jubilada pero no quisiera que me la cerraran es el único sustento que tiene mi hijo no va a quedar constancia de irregularidad ninguna pero necesitamos que nos explique por qué alguien tan normativo como usted le permitió a un alumno examinarse de una prueba oficial sin DNI pues porque el pobre no tenía DNI estaba indocumentado era la primera vez en mi vida que veía algo así un chico de casi 20 años nacido aquí al lado y sin papeles no tuve manera de sacarle su historia familiar pero no hacía falta más que verle los primeros días cuando se trasladó a Pamplona y se matriculó en esta academia para saber que venía de una familia problemática y falta de recursos el chico solo quería formarse tener la educación que nadie le había dado miren yo no iba a ser la bruja que se lo impidiese sospecho que llegó a la academia Hemingway después de visitar todos los centros de Pamplona y comprobar que en todos ellos le pedían el DNI pero yo no fui capaz de negárselo y no me arrepiento tragó saliva y bajó la cabeza como una niña pillada en falta para que nos quede claro que hablamos de la misma persona puede describirnos físicamente a Nancho Lopidana al principio cuando vino era un chico muy grueso aunque a lo largo del año fue adelgazando de manera muy ostentosa y la verdad le vino muy bien a su confianza se hizo un poco más abierto no era muy alto como mi hijo yo creo que mediría metro setenta y poco ni como usted de alto ni como ella de bajo no sé si me explico pelo como el de su compañera naranja hablaba con muchos localismos que conseguí corregirle a lo largo del curso que estudió aquí digamos que me empeñé en que no pareciera tan de pueblo trabajamos mucho su caligrafía también tenía letra demasiado grande como de parvulario pero era terriblemente lector a raíz de una anécdota que le conté de la relación de mi abuelo con Ernest Hemingway comenzó a leer todas sus obras iba al café y ruña lo recuerdo siempre con un ejemplar de por quien doblan las campanas bajo el brazo decía que quería ser editor para reescribir lo que otros hacían mal por impulso recuerdo aquella respuesta me pareció muy curiosa era un niño grande muy maduro y muy responsable para su edad era imposible no quererlo ¿puede darnos más datos acerca de Nancho? ¿dónde vivía durante el tiempo que duró su preparación en la academia? en el hostal de estudiantes de la calle Amaya está también en el casco antiguo a unas cuantas calles de aquí nos acercó la ficha para que pudiésemos tomar nota de la dirección que constaba como domicilio habitual ¿sabe lo que hizo después de aprobar el examen? ¿qué intenciones tenía? pregunté ¿intenciones? claro él quería seguir estudiando hacer la prueba de acceso a la universidad y meterse en una carrera de letras le gustaba mucho la historia pero aquí no llegó a matricularse de la prueba nunca llegué a entender por qué no con el favor que le hice con ya saben con el asunto del DNI una a veces toma cariño a sus alumnos a mí me dolió no volver a saber de él la verdad no sé si se matricularía en otra academia de la competencia o cambió de planes y no fue a la universidad la mujer miró el reloj y se levantó a despedir a los tres alumnos que quedaban después la ayudamos a echar el cierre de la pesada persiana de metal oxidado no dejaba de preguntarme cómo alguien con escasos 30 kilos había sido capaz durante todos los días de su larga vida de subir y bajar aquellas rejas que triplicaban su peso oigan si encuentran a Nancho envíenle un saludo de la academia Hemingway ojalá llegase a estudiar y a ser alguien importante en la vida se lo merecía Estíbaliz y yo nos miramos incómodos y nos despedimos de la anciana ya es de noche deberíamos volver a Vitoria comentó Estíbaliz mientras recorríamos las calles adoquinadas del casco viejo si quieres vuelve tú con el coche yo quiero aprovechar que estamos en Pamplona para acercarme a la pensión no yo también me quedo vamos Estíbaliz estoy pensando en quedarme a dormir en el hostal ese de estudiantes si es que hay habitaciones libres a estas alturas del mes me vendrá bien tomar distancia y alejarme un poco de Vitoria tú tienes quien te espere esta noche no seas tonta mañana cojo un bus y vuelvo a primera hora no quiero soltar la pista del dichoso Nancho ahora sabemos que es real así que decidido entonces nos quedamos ¿por dónde dijiste que era la pensión esa? ya estaba mirando el Google Maps de su móvil en la calle Amaya junto al mercado dije poniendo los ojos en blanco la pensión ocupaba varias plantas de un edificio neoclásico en el centro tenía una entrada estrecha de escaleras empinadas no aptas para muletas y las paredes decoradas con fotos en blanco y negro de concursos de dobles de Hemingway era difícil abstraerse de ciertos tópicos en aquella ciudad dimos con el mostrador de recepción donde una chica triste de flequillo trasquilado nos recibió con una sonrisa esforzada ¿americans? ¿australians? nos tanteó ¿de aquí al lado? ¿de Vitoria? respondió Estivaliz ¿podemos hablar con el dueño o la dueña? mi padre en realidad ¿vendrá mañana a primera hora ¿os puedo ayudar yo en algo? ¿tenéis dos habitaciones individuales libres? pregunté para esta noche nos queda solo la 2 de febrero ¿es el nombre de la habitación? sí hace muchos años teníamos más habitaciones individuales pero desde que se hizo la reforma solo tenemos 7 mucho más comunales la mayoría de nuestros clientes son extranjeros que vienen en grupo mochileros o gente de Donosti y Bilbao o Vitoria-Gasteiz que vienen a pasar los Sanfermines cada habitación se llama como una línea de la canción que no deja de sonar por estos pasillos durante esos días 1 de enero 2 de febrero 3 de marzo 4 de abril y la 2 de febrero ¿cuántas camas tiene? preguntó Estibaliz es una habitación doble la más pequeña son dos literas de 1,90 tu amigo el grande creo que cabe es la que ofrecemos a los noruegos y a los suecos si no no hay manera de que duerman empiezan con la juerga y es peor para todos créeme me aparté un momento del mostrador y tomé a Estibaliz el codo Esti ¿estás segura de que quieres que compartamos habitación? esto no es necesario si te incomoda podemos buscar otro le susurré Unai a veces parece que te comes el mundo y otras veces como ahora parece que naciste ayer no me seas mojigato que ya tienes una edad ¿nos das la llave? dijo girándose hacia la chica claro dejadme los DNI rellenad vuestros datos aquí y aquí me dejáis pagada la noche si os parece y os acompaño escaleras arriba una vez cumplimos con todos los trámites Sayoa que así se llamaba la recepcionista nos acompañó hasta el segundo piso y recorrimos un estrecho pasillo con las paredes decoradas con unos carteles cuando menos chocantes cuidado con el fantasma del estudiante por fin Sayoa se detuvo frente a una de las puertas que tenía pintada una inscripción que rezaba fantasma del estudiante es aquí ¿qué es exactamente esto del fantasma del estudiante? quise saber no muy convencido una broma de muy mal gusto que ha acabado siendo un imprescindible de la casa puso cara de estar harta de explicarlo ¿no os dan miedo los fenómenos paranormales ¿verdad? depende de los reales que sean la verdad ¿por qué? preguntó Steve Aliz es una leyenda urbana la pusimos en una guía de turismo una vez y ya ha sido imposible deshacernos de ella a mí me cansa contar la misma historia todo el rato mañana os hablo de ella ¿de acuerdo? es que quiero volver y cerrar la caja del día claro dije mañana viene tu padre también ¿verdad? ¿podrías avisarnos cuando esté aquí? nos gustaría hablar con él Sayoa nos dejó solos en una pequeña habitación con una litera de madera de pino la cama de arriba tenía una mosquitera verde que pretendía hacer de dosel todo muy prosaico muy de estudiante sonreí era como volver a hacer cow vamos te invito a cenar dije para romper el hielo hecho no sabía cómo decirte que me muero de hambre hay confianza es ti nos tomamos un chuletón a la brasa en un asador de la estafeta y una bandeja de menestra de verduras para bajar tanta proteína lo que venía siendo un homenaje vamos nada de comida en miniatura ni exquisiteces para cobardes un par de horas después a oscuras en la habitación del fantasma del estudiante decidimos que éste durmiera en la litera de arriba nos desnudamos en silencio y en la oscuridad hacía mucho calor pese al aire acondicionado imagino que ella se quedó en ropa interior porque yo me dispuse a dormir solo con los boxers le di las buenas noches al colchón de arriba y cerré los ojos sé que estáis juntos dijo una voz que venía de la nada ¿cómo dices? conseguí responder medio dormido ya sin comprender del todo que sé que la subcomisaria Salvatierra y tú estáis juntos Unai es ti no sé lo que habrás visto o creas haber visto pero te aseguro que para no se te ocurra mentirme ya bastante me ofende que no hayas tenido la confianza como para contármelo no lo empeores tratando de mentirme por favor vale ¿y cómo salgo de esta sin perjudicar a Alba? no te lo he ocultado por mí sino por su situación está casada y es mi superior como puedes imaginarte cuanta menos gente lo sepa mejor pero a mí sí Kraken a mí sí subió la voz ¿tanto se nota? pregunté preocupado exudáis una especie de hormonas cuando coincidís en comisaría que hace imposible la respiración es algo químico muy animal da un poco de asco la verdad ¿hablaba en serio o medio en broma? ya no estamos juntos en todo caso ¿pero crees que alguien más se ha dado cuenta en el trabajo o en Vitoria? es importante Steve Aliz piénsalo bien ¿crees que alguien más lo sabe? yo te conozco bien y convivo y trabajo contigo muchas horas Alba Díaz de Salvatierra acaba de llegar así que dudo que alguien conozca su comportamiento habitual no lo sé Unai entiendo que nadie más lo sabe pero no tengo manera de asegurártelo y no me desvíes el tema de conversación me estaba poniendo digna porque me has ocultado tu primer rollo importante desde que estás viudo ¿esa es tu idea de tratar bien a una amiga? pensé en contártelo lo reconozco pero luego ocurrió lo de tu hermano y pensé que nuestra amistad había pasado a mejor vida ahora mismo no sé en qué punto estamos tú y yo Esti no lo sé estamos en el punto en el que quiero que vuelvas a ser mi mejor amigo mi hermano mi familia mi confidente mi todo entonces se parece bastante al punto en el que estoy yo pero también necesito que me hables de tus asuntos ¿qué ocurre con Iker Esti? hace tiempo que no dices nada de él ni dices que haces planes con él ¿cómo van los preparativos de la boda? no me cuentas nada si te soy sincero me he sentido muy excluido ahora que tu hermano no está y tu padre no está en condiciones me encantaría ser el padrino que te lleve al altar he roto con Iker no va a haber boda odio las bodas de hecho ha sido una liberación me costó creer lo que me estaba contando eran de esas parejas que formaban un todo indisoluble desde el principio de los tiempos cuando los conocí ya estaban juntos así había sido desde siempre ¿qué? fui capaz de decir como un tonto que ya no estamos juntos Unai que nunca debí aceptar casarme no me van las flores ni los velos ni los curas ni los vestidos largos parezco una enana cuando me los pruebo vale eso solo puedes explicar a Iker y lo entendería pero ¿de verdad que lo has dejado con él? ¿cuánto llevabais desde finales del franquismo? guardo silencio un largo rato un rato muy largo pensé que se había dormido le di una patada contenida al colchón para comprobar que seguía viva cuando mi hermano murió me di cuenta de que Iker no tenía la capacidad de consolarme estar con él no me calmaba ni me dejaba menos triste ni me arreglaba el día y no tenía por qué estoy mejor sola Unai después de tantos años Iker es como un primo con el que a veces tengo el mismo repetitivo sexo para cumplir y convencernos mutuamente de que aún nos atraemos y somos pareja no quiero irme a vivir con un amigo con derecho a roce no quiero negociar el lugar de mi ropa en el armario ni la cesta de la compra ni la ruta de bares cada fin de semana desde que Eneco no está se me hace cuesta arriba es como si me sobrara llevaba años siendo una zombie dejándome llevar por la costumbre lo curioso es que a él le ocurría lo mismo y ni siquiera se había planteado cambiar las cosas pensaba que está bien llevar una vida promedio ha sido una liberación por ambas partes en septiembre se va a Pakistán a escalar el Nanga Parbat la montaña asesina a mí me daba terror que lo hiciera y siempre lo disuadí de la idea pero ahora no tiene quien se lo impida es extraño el modo que hemos tenido de amordazarnos el uno al otro entonces no lo estás pasando mal no tienes que llorar en mi hombro ni tengo que consolarte al contrario necesito un compañero de juergas para allá hecho en cuanto volvamos a Vitoria y acabemos con este caso nos vamos de Gauppasa a quemar el casco viejo en cuanto acabemos con este caso si él no acaba con nosotros primero dijo ¿tú sé? contesté ya casi rendido por el sueño se nos está haciendo tarde y estoy molido a Esti vamos a dormir y mañana seguimos hablando no Kraken espera no te duermas que no sé si voy a tener otra oportunidad como esta para planteártelo ¿plantearme qué? verás tengo un regalo que quería hacerte el día de tu cumpleaños pero como hemos estado tan bueno no se había presentado el momento ¿un regalo? pues muchas gracias Esti ¿de qué se trata? de acuerdo allá va es una droga que le pedía a Eneco que preparase para ti verás cuando trapicheas con drogas acabas sabiendo bastante de química eso lo sabe cualquiera que haya visto Breaking Bad comenté un poco inquieto ¿a dónde quieres llegar? porque al comienzo no me ha gustado nada es un beta bloqueante a base de extracto de mandrágora y otras sustancias ¿mandrágora? ¿pero eso no es tóxico? según el uso como todo dijo la experta en estupefacientes me estaba enfadando un poco con aquella conversación tan surrealista déjame acabármelo debes el compuesto que me preparó para ti bloquea la absorción en el cuerpo de otras drogas psicotrópicas como el roibnol ¿otras? ¿esto también es una droga psicotrópica? no quería decir eso no sé no sé qué efectos secundarios tiene en eco afirmaba que ninguno que se usaba para bloquear el roibnol que era el secreto mejor guardado en los 90 y que ni la policía llegó a saber nunca de su existencia ¿y qué pretendes que me la tome? no sabemos quién es el asesino y él sabe muy bien quién eres tú si da un paso más y va a por ti tus clases de autodefensa no te servirán tampoco tu fuerza ni tu altura recuerda a la víctima de la casa del cordón a Thor era como tú pero con 25 años pudo con él podrá contigo no quise escucharla no quise pensar en eso ¿eso era lo que habías ido a hacer cuando fuiste a la tienda de tu hermano? sí iba a recogerla cuando te encontré ¿qué me dices? ¿la tomarás por mí? no me fío Estíbaliz en mi vida me he metido nada y no voy a empezar ahora y no te ofendas pero menos de algo que me preparó tu hermano de acuerdo pues que te lo prepare alguien de quien sí te fíes así era el farmacéutico de tu cuadrilla por ejemplo él puede tenerlo listo en un par de días no me has escuchado aunque no esté adulterado no voy a meterme un bloqueante de un psicotrópico en el cuerpo ¿qué voy a estar? ¿un año entero tomándolo mientras tenga 40 años por miedo al asesino? siento ser yo quien te lo diga pero me temo que no tienes tanto tiempo el asesino volverá a actuar en cuanto haya otra fiesta importante en Vitoria me vas a convertir en un adicto no pienso hacerlo y punto duérmete Stivaliz esta conversación ha terminado y mañana fingiremos que no ha tenido lugar a la mañana siguiente el timbre de un teléfono analógico me despertó y me alcé de un salto pero el robusto tablón de madera de pino frenó mi recorrido y caí de nuevo con la frente dolorida por el golpe te iba a decir que cuidado con la altura ¿te has hecho daño? dijo Stivaliz asomándose desde su cama un poco no es nada contesté mientras me abalanzaba hacia el teléfono de la mesilla dígame llamo de recepción me comentaste que os avisara cuando llegase mi padre tiene un poco de prisa ¿os viene bien bajar ahora? sí que nos espere cinco minutos ahora mismo vamos bajamos las tortuosas escaleras sin tiempo a darnos una ducha ni a mirarnos en el espejo en recepción nos esperaba un hombre de panza generosa y perilla canosa apenas cabía detrás del mostrador y se secaba cada poco el sudor del cuello con un pañuelo de cuadros azules buenos días somos la inspectora Ruiz de Gauna y el inspector López de Ayala de la comisaría de Vitoria estamos investigando un huésped que tuvo en el año 1989 ¿trabajaba usted aquí en aquellos tiempos? mi padre y yo en realidad por entonces empecé a cogerle el relevo del negocio ¿cómo es que preguntan por algo tan antiguo? se trata de una investigación en curso no podemos darle detalles estamos buscando a un chico de unos 19 años llamado Nancho Lopidana ¿Nancho Lopidana? repitió Sayoa poniéndose pálida claro que estuvo aquí de hecho murió en la habitación donde habéis pasado la noche él es el fantasma del estudiante 45 el parque de Arriaga 17 de agosto miércoles ¿me estás diciendo que Nancho Lopidana está muerto? repetí era imposible imposible otro camino que acababa en muro sí lo tuvimos de huésped durante casi un año tenía la habitación que ahora se llama 2 de febrero la compartía con otro estudiante contestó el padre de Sayoa con un gesto huraño como si no le hiciera gracia darnos explicaciones una noche que estaba solo en su cuarto se quedó dormido en la cama mientras leía con la luz de una vieja lámpara de la mesilla de noche por lo visto el cable estaba en mal estado saltó una chispa y se le prendieron las sábanas y la colcha mi padre estaba de guardia y era un poco mayor yo creo que se durmió y no se dio cuenta hasta que otros chavales bajaron por las escaleras avisándole del humo que salía por debajo de la puerta de la habitación mi padre llamó a los bomberos y lograron que el incendio no se propagase al resto de la pensión pero el pobre chico murió abrasado en su propia cama a aquel hombre no le gustaba contestar tantas preguntas se le veía molesto y tenso y con ganas de salir corriendo escaleras abajo ¿vino la policía? preguntó Estibaliz sí, claro la policía foral hicieron bastantes preguntas a mi padre y a algunos huéspedes pero determinaron que fue una negligencia por parte del propio Nancho por lo que no hubo denuncia contra la dirección del hostal de todos modos tuvimos que cerrar casi tres semanas porque no se podía dormir debido al olor a humo y a quemado aprovechamos para hacer la reforma cambiar algunas habitaciones y pintar los pasillos y las escaleras después comenzó la tontería del fantasma del estudiante nuestros clientes son muy jóvenes y vienen con ganas de juerga y son todo menos aprensivos en cualquier otro establecimiento hotelero un accidente de esa naturaleza habría espantado a la clientela aquí todo el mundo hablaba de que un estudiante había muerto abrasado en una habitación del hotel y empezaron a contar que por las noches veían el espíritu de Nancho saliendo de la habitación y bajando las escaleras los avistamientos se multiplicaron creo que por efecto de todo lo que llevan en el cuerpo muchos de los que vienen a pasar la noche a Pamplona y a mi padre se le ocurrió comentar lo del fantasma del estudiante a un amigo al que le habían encargado escribir una guía turística de Pamplona desde entonces no nos hemos quitado el San Benito ¿podría darnos el nombre del estudiante con el que compartía piso? sería un testigo muy valioso pensé alguien que convivió con el escurridizo Nancho oigan aquello ocurrió hace décadas y casi no me acuerdo de los detalles replicó cansado ya fue lo suficientemente desagradable como para recordarlo una y otra vez no me acuerdo del otro huésped pero tal vez el abuelo sí que se acuerde intervino Sayoa al abuelo no hay que molestarle que está muy senil no tanto como dices creo que susurró la chica miren mi padre está muy mayor y no se va a acordar de nada no podemos ayudarles en nada más ya colaboramos con la policía foral y los peritos en todo lo que nos pidieron no veo que más datos nuevos podemos aportarles tantos años después de acuerdo hora de retirarse pensé así que subimos a la habitación a ducharnos por turnos comencé yo primero todavía molesto por la conversación de la pasada noche Steve Aley se retiró al pasillo y al cabo de un rato tocó con los nudillos en la puerta toma un café me tendió un vaso de plástico ardiando venía tan cargado que estuve a punto de no beberlo vamos a la comisaría de Pamplona Kraken yo quiero ver el informe de ese incendio dijo Steve Aley zapurando su café con leche totalmente de acuerdo asentí demasiados incendios alrededor de la vida de Nancho y abandonamos el hostal sin cruzar palabra con el dueño después enfilamos nuestros pasos hacia Fuente de la Teja donde estaba la sede de la policía foral de Navarra buenos días dije en cuanto entré somos el inspector López de Ayala y la inspectora Ruiz de Gauna de la comisaría de Vitoria nos gustaría localizar el expediente de la muerte de Nancho Lopidana ocurrida en 1990 en el hostal de la calle Amaya nos va a costar un rato encontrarlo os voy dando el papeleo para que lo rellenéis nos dijo el agente que nos atendió una hora después en un despacho que nos prestaron tuvimos acceso a la carpeta marrón que contenía el caso las fotografías de nuevo eran todo lo desagradables que podían llegar a ser el cuerpo no estaba calcinado por entero solo el área de la cabeza y las manos de hecho podía apreciarse parte de la ropa sobre todo las perneras de los pantalones pese a que estaba algo chamuscada ¿te has dado cuenta Stivaliz? le pregunté señalando aquel detalle con mi dedo si no fuera una muerte accidental de un estudiante te diría que se trata del modus operandi de cualquier mafia cuando no quieren que se identifique el cadáver rostro y yemas de los dedos carbonizados ¿quién lo identificó? pregunté mientras buscaba entre los pocos papeles del expediente el antiguo dueño del hostal de la calle Amaya el padre de este hombre tan amable que nos ha dado los buenos días aquí consta que Nancho Lopidana no tenía familia ¿y su compañero de piso? ¿o algún amigo o conocido? aquí no aparece el nombre de nadie más Unai es un informe bastante escueto por decirlo en modo suave raquítico diría yo sabemos que Nancho Lopidana iba por la vida sin DNI y aquí también lo señalan se realizó una búsqueda en los registros civiles de todo el país y no aparecía sabía que tenían a un indocumentado y no hicieron nada más hubo acta de defunción sin partida de nacimiento genial cerraron el expediente con la conclusión de que el incendio lo provocó la chispa de un cable en mal estado de la lámpara de la mesilla de noche nada más aquí se acaba el periplo de nuestro trillizo vaya vida que tuvo el pobre y vaya muerte sabes lo que significa esto ¿verdad? dije sí que si el trillizo murió en 1990 no pudo ser nuestro asesino ni de los primeros crímenes ni de los actuales yo no lo veía tan claro no lo veía nada claro ¿quién firma este informe? pregunté el inspector Legarra pues vamos a hablar con él probablemente esté jubilado pero espero que se acuerde del caso no creo que haya incendios con resultado de muerte todos los días bajamos a hablar con el agente de uniforme que nos había atendido le devolvimos el informe y firmamos la entrega con la hora y la fecha un favor más ¿nos puedes ayudar a localizar al inspector Legarra? quisiéramos hablar con él de este caso me temo que llegáis tarde Legarra se jubiló en enero pero hace nada que lo hemos enterrado un cáncer de páncreas fulminante fue una pena jubilarse y estar muerto en tres meses pero era un buen policía y hacía unos informes muy exhaustivos si no encontró nada no había nada creedme ya respondí tal vez fue un buen investigador al final de sus años de servicio pero desde luego no lo era cuando escribió aquel informe que hacía agua por las cuatro esquinas o tal vez no había más donde rascar un chico se queda dormido mientras lee su lámpara prende y acaba muerto punto Stivaliz condujo de vuelta a Vitoria por la A1 y cada uno se metió en su despacho en cuanto llegamos a la sede del ACWA fue entonces cuando recibí una llamada de un número que no tenía registrado en la agenda se me escapó un suspiro y opté por contestar buenos días inspectora Yala soy Garrido Stoker el abogado de Ignacio Ortiz de Zarate quisiera hablar con usted de manera extraoficial me soltó a bocajarro ¿puedo confiar en que ni esta llamada ni su contenido constará en ningún informe? tenemos ocho muertos y dos gemelos desaparecidos créame ahora mismo estoy más allá de la extraoficialidad contesté ya decía yo que hablábamos el mismo idioma le llamo porque hay un asunto que puede ayudar a localizar a mi cliente pero los especialistas informáticos que trabajan para mí no han logrado resultados me pregunto si usted como inspector de la división de investigación criminal también acude en ocasiones a este tipo de personas al margen de las nóminas del ministerio sabe la respuesta y tengo al mejor de qué se trata ignacio ha sido policía durante muchos años así que como ha podido ver sabe protegerse en todos los sentidos su móvil es un modelo muy exclusivo él puede pagarlo instaló en él un dispositivo localizador y me habló de él en uno de mis ordenadores instalamos una especie de programa receptor un servidor donde se ve a tiempo real la localización con dos metros de margen de error el equipo se completa con un pequeño dispositivo del tamaño de una pila de batería que ignacio llevaba siempre encima habitualmente en el bolsillo de su pantalón una especie de baliza gps como la que ustedes usan en operaciones especiales pero en tamaño muy reducido así que aunque pierda el móvil o lo arrojen en caso de secuestro mientras no hayan desnudado al individuo este continúa siendo localizable conocía la existencia de esos dispositivos aunque en este país todavía no son muy comunes al menos es lo que dicen las estadísticas pregunte a algún billonario que conozca él le contará contestó con su fina ironía de letrado el caso es que cuando ignacio desapareció se llevó su móvil con él pero cuando quise comprobar su paradero con el receptor que habíamos instalado vi que tanto su móvil como la baliza habían sido desconectados por eso me inquieté y puse la denuncia de desaparición a las 24 horas me extraña mucho que el propio ignacio quiera estar ilocalizable para mí creo que ha sido secuestrado o asesinado pero sé que estos sistemas tienen una puerta de atrás y pese a que alguien los desconecte un experto con los recursos suficientes podría usar la señal gps que continúa emitiendo para localizarlo aunque no con tanta precisión me temo sé que el programa que compró ignacio estaba a prueba de los sistemas de la policía pero me pregunto si ya se lo he dicho conozco a la persona adecuada lo que no tengo tan claro es si va a querer colaborar estoy seguro de que ignacio le compensará económicamente si consigue localizarle y yo no estoy seguro de que el dinero sea el leitmotiv de mi técnico en todo caso voy a intentar encontrar su tecla le digo algo en cuanto lo localice entiendo que la discreción es una vía en dos direcciones y que esta conversación se va a quedar entre nosotros ¿verdad? yo no le he llamado y usted no ha hablado conmigo el móvil desde el que le llamo no se puede relacionar conmigo le llamaré siempre desde este número y cuando esto termine no volveré a usar esta línea una última cuestión si mi colaborador accede me pedirá datos del móvil de ignacio pero también accederá a su sistema informático ¿es usted consciente? le pregunté contaba con ello lo he dejado limpio un consejo límpielo bien límpielo muy bien después de colgar me metí en mi cuenta de correo y le envié un mensaje de auxilio a Matusalén creo que sé cómo localizar a Tassio pero necesito tu ayuda ya me respondió a los dos segundos señal de que todavía me monitorizaba y de que no se había olvidado de Tassio ni de todo aquel asunto en el museo de armería segunda planta es muy viejo no hay cámaras y en agosto no hay ni cristo ¿cuándo? ya es ya salí corriendo del despacho rumbo al paseo de la senda el museo estaba en el paseo de Fray Francisco junto al palacio de Ajuria Enea la residencia oficial del Lendakari en la segunda planta junto a un maniquí con mosquete y yelmo encontré a un chaval con capucha blanca que ocultaba su rostro debo de estar loco me dijo a modo de saludo dándome la espalda mientras recorría con calma la estancia desierta he citado a un madero al lado de Ajuria Enea en una sala rodeada de armas descuida no te voy a trinchar con un florete ¿qué quieres de mí Kraken? dijo sin dejar de mirar las vitrinas con proyectiles tengo un reto que te va a encantar un sistema localizador de personas que no se usa en este país y que el gemelo de tu mentor adquirió a precio no apto para tu bolsillo y el mío tanto el móvil como la microbaliza GPS que Ignacio llevaba encima en el momento de su desaparición fueron desconectadas pero tú y creo que sólo tú puedes encontrar una puerta de atrás y localizar la señal con algún parche lo sé y yo que gano tengo una miriada de motivos que darte mis respetos tu inmunidad de cara al equipo de delitos informáticos exonerar a Tasio tal vez encontrarlo con vida todavía no sé hasta dónde se enmarronó por ti en el talego sólo plantéate si él se habría negado a localizarte si tú hubieras desaparecido por otro lado el abogado de Ignacio mencionó una suma golosa de dinero tal vez eso te permita olvidarte de fraudes por internet durante una temporada vamos maturana pásate al lado blanco los hackers como tú no llegan a viejos a no ser que acaben montando una startup esto te retiraría ¿no estás cansado de ir siempre con capucha mirando por encima de tu hombro? ya ya Kraken ya es suficiente hace media hora que me había decidido no lo endulces más te me va a dar un subidón de glucosa reprimí una sonrisa de triunfo y vi que se daba media vuelta para dejar atrás el siglo XVII pídeme los datos que necesites le grité mientras Matusalén bajaba las escaleras para abandonar el edificio y escribe algo en la cuenta de Twitter de Tasio anda aunque sea un consejo de esos paraguionistas que vais a perder todos los seguidores me quedé un rato en silencio contagiado con la paz de aquel lugar encapsulado en el tiempo cuando escuché la respiración de alguien que subía a toda prisa por las escaleras miré con curiosidad a la chica que entró en la sala pero cuando vi quién era me quedé helado literalmente helado no es una expresión es que noté mucho frío en las manos y en la cabeza de repente como si hubieran puesto el aire acondicionado a tope te he estado buscando por todas partes Unai tu compañera me dijo que estabas aquí dijo Martina mi cuñada pero qué demonios fui capaz de pronunciar la veía era mi cuñada pero no podía dar crédito espera Unai me frenó con la mano deja que hable antes de que te dé un ataque al corazón he venido a buscarte para explicártelo ya he hablado con Germán pero cómo se os ocurre darme por muerta el día 9 tenía un viaje de trabajo a Santander no te acuerdas que te lo comenté he estado en un curso de verano de mediación familiar en el palacio de la Magdalena pero qué estás diciendo Martina te vi muerta en la sala de autopsias yo mismo te reconocí Unai ha habido un error a la que mataron fue a mi hermana me disteis por muerta maldita sea pero estáis locos o qué dijo aproximándose a mí tan cerca reconocí su olor corporal y sus ojos color kiwi dame un abrazo por favor cuñado voy a necesitar tu ayuda para calmar a Germán está alucinando en colores y me abrazo se pegó a mí como una lapa y sentí el calor de su cuerpecillo y después de unos segundos de auténtico estupor me atreví a acariciarle el pelo negro recién crecido y a besarle en la cabeza está alucinando pensé entonces me di cuenta maldita sea Unai estás alucinando me separé un poco de Martina que me miraba sin saber muy bien si estar enfadada con los acontecimientos o aliviada por ver a Germán recuperado no tienes hermanas Martina le dije al espíritu de mi cuñada o lo que fuera sí claro que tengo una hermana una hermana gemela me froté los ojos esperando que mi alucinación desapareciese pero cuando los volví a abrir Martina continuaba allí persistente a falta de experiencia u otros recursos psicológicos opté por actuar según la terapia que conocía para pacientes con alucinaciones visuales o auditivas Martina no eres real y voy a dejar de hablar contigo ahora mismo da igual las veces que te me aparezcas no volveré a hacerte caso solo quiero que a tomar por saco la terapia ya que tenemos una segunda oportunidad para despedirnos aunque sea en mi dañada cabeza solo quiero darte las gracias gracias por la lección de vida que me has dado eres familia Martina te he querido como una hermana a la Martina de mi cabeza no le hizo ninguna gracia mi despedida pero pasé delante de ella y me dispuse a abandonar la sala escaleras abajo aún así no pude evitar echar una última mirada a la sala pero allí no había nadie solo yelmos y picas maldita estivaliz cogí el móvil como si fuera a estrujarlo y la llamé ¿dónde estás esti? en el despacho ¿por qué? voy con mi coche te espero en el parking tenemos que hablar a solas llegué hecho una furia y ella me estaba esperando con cara de preocupación aparqué en la plaza vacía más lejana y abrí la puerta del copiloto estivaliz se acercó y montó ¿qué pasa ahora? traes una cara que pareces un fantasma ¿un fantasma? un fantasma es lo que he visto por poco se me para el corazón y no solo lo he visto he estado hablando con el fantasma de Martina estivaliz ¿perdona? ¿perdona? repetí con las mejillas rojas no no perdono esta vez no perdono a ti se te ha ido la cabeza tú tienes los esquemas éticos alterados has ido demasiado lejos compañera me has dado una droga psicotrópica en el punto álgido de esta investigación cuando tenemos que estar más centrados y con los sentidos al cien por cien pero tú estás loca ¿cuándo me lo diste? ¿en el café de Pamplona esta mañana? estivaliz apretó la mandíbula se cruzó de brazos y miró fuera ya lo sabes no me hagas preguntas retóricas suspiré para ver si se me pasaba el enfado pero me estaba costando ¿cuánto dura esta mierda en el organismo? los efectos secundarios pasarán creo pero también tu inmunidad frente al roignol ¿cuánto? repetí a punto de perder la paciencia doce horas doce horas creo ¿crees? sí creo que para la noche ya no estará en tu organismo al menos eso dijo Eneko ya no estaba solo enfadado también estaba triste aquello era una despedida llegados a ese punto no había marcha atrás Esti lo que has hecho no tiene nada de normal no no quiero seguir trabajando contigo no voy a dar parte de lo que has hecho no quiero buscarte la ruina pero ya no me fío de ti no me voy a fiar cada vez que me ofrezcas un café o una croqueta mañana hablaré con la subcomisaria o te vas tú del caso o me voy yo y cuando acabe este caso no quiero seguir siendo tu compañero yo me voy inspectora Yala usted no tiene por qué pagar las consecuencias de mi error demasiado tarde inspectora Gauna demasiado tarde salga por favor de mi vehículo estuve mucho tiempo sentado en el asiento de mi coche bastante bloqueado bastante preocupado por la droga que llevaba encima no quería saber nada de Stivaliz de Alba de nadie cuando terminase con el caso si es que no terminaba el caso conmigo y con todas mis relaciones me iba a tomar un descanso tal vez con Germán alejarlo de allí cuidar de él cuidar de él me dio miedo que mi cabeza también fallase por el efecto de la maldita droga así que me obligué a seguir activo y en circulación ¿qué te queda pendiente Unai? Lucho Lucho quedaba pendiente así que marqué su número y esperé a que no se me escabullera con buenas palabras Lucho me gustaría que nos viésemos y por Dios no me des ninguna excusa nueva que ya ha sido bastante creativo hasta ahora ¿tienes un momento? Para mi sorpresa lo encontré dispuesto a hablar conmigo y quedé con él en el parque de Arriaga un lugar discreto y neutral donde hablar con un poco de paz con el que había sido mi amigo desde los tiempos de San Viator ¿Cuánto tiempo Kraken? Dijo cabizbajo dándome una palmada en la espalda Han sido semanas pero con lo que ha pasado parece otra vida ¿Cómo llevas lo de tu cuñada? Mi cuñada pensé entre dientes mi cuñada ha venido desde su cielo a preocuparse por mí ¿Harás tú lo mismo amigo? Si te soy sincero lo mejor que puedo hacer por Martina es detener al desgraciado que la mató y tú vas a ayudarme sí o sí hay una conversación que dejamos pendiente Lucho Pues dilo claro porque no te sigo dijo sentándose en un banco frente a uno de los estanques En nuestra última conversación cuando te pregunté por la fuente que te pasó las imágenes de los gemelos con la víctima de 15 años dijiste algo así como que era el secreto mejor guardado de la redacción Empiezo a tener motivos para pensar que el papel de la prensa en este caso y en el caso de hace 20 años ha sido determinante y no siempre ha obedecido a intereses puramente informativos ¿A quién estás acusando exactamente? ¿A ti? ¿Al director de tu periódico? ¿A mí? ¿De qué hablas? De que tú me metiste en la cabeza tus sospechas de Legusquilore De que tú destrozaste la imagen pública de Ignacio y segaste toda opción de que Tasio se reinsertara socialmente Tal vez tenga que empezar a preguntarte dónde estabas en las fechas de los asesinatos ¿Estás hablando en serio, Kraken? Me miraba espantado No puedo creer que un amigo como tú desconfíe de mí ¿Desde cuándo nos conocemos? ¿Desde los seis años? Te estás yendo del tema Lucho Le recordé Y eso no te hace parecer más inocente ¿Pero de qué vas? Gritó al tiempo que se levantaba de un salto del banco ¿Me estás acusando a mí de verdad? Yo también me levanté No me gustaba que me hablasen desde arriba Pues colabora de una puñetera vez Lucho ¡Pónmelo fácil! Porque podría buscarte las cosquillas alegando obstrucción a la justicia si te niegas a decirme quién leches es tu fuente Y no lo he hecho hasta ahora Y tal vez por eso estén muertos mi cuñada Yeneco No sé cómo puedes mirar a Germán a los ojos Se sentó de nuevo atusándose la perilla blanca una y otra vez Mi jefe me mata Mi jefe me va a matar por esto Dijo para sí mismo Vamos Lucho Le apreté Ya has tomado la decisión Ahora simplemente dímelo y acaba con esto Está bien El secreto mejor guardado de la redacción del diario a la vez es que el material que publicábamos en relación al caso nos llega en un sobre cerrado sin remite Así ha sido desde hace 20 años ¿Qué? Pensé a Tonito ¿Un sobre cerrado? Sí Lo del sobre todavía era bastante habitual por aquel entonces Internet aún no funcionaba y muchas notas de prensa llegaban en sobre a la recepción de las oficinas Había gente que las traía personalmente pero recibíamos muchas por correo tradicional Lo de los anónimos también era frecuente Teníamos las precauciones básicas para detectar que no fuese una carta bomba pero si no tenía peso ni volumen las abríamos con total normalidad ¿Qué material ¿Qué material os llegó con esos sobres en concreto? Las fotos que publicábamos y los artículos enteros No teníamos que redactar nada Eran datos y más datos que el correo vitoriano no aportaba y nosotros sí Llegaban a mi nombre Yo acababa de entrar y estaba de becario Sueldo bajo contrato de prácticas Era el último mono Un crío con ganas de comerse el mundo que se topó con la realidad de una redacción muy jerarquizada y pocas posibilidades de renovar los seis meses que había firmado Pero si no me quedaba allí me tenía que ir de Vitoria En esta ciudad no hay muchas más salidas laborales para un periodista ¿Y te llegó a tu nombre? ¿Por qué no avisaste a la policía? Tal vez había huellas o ADN de la saliva en el pegamento Te lo acabo de contar ¿No te parece suficiente? La primera vez se lo entregué al director pero no le dije cómo lo había conseguido Creo que no le importó demasiado Estaba obsesionado con el caso Solo hablaba de darle más y más páginas a aquella historia Batimos récord de tirada con aquella edición Cuando llegaron los siguientes sobres fui incapaz de pensar claro y dar parte a la policía El director me tenía todo el día en su despacho Me convertí en su favorito Conseguí que me hiciera un contrato indefinido Quiero saber una cosa Este último sobre el que contenía las fotos robadas de los gemelos y la chica ¿Era igual que los anteriores? ¿Dirías que fue enviado por la misma persona? Lucho se paró un minuto a pensarlo Luego me miró con cara de culpable Pues sí no lo había pensado ¿Pero serás imbécil? Le grité fuera de mí Eso supone a una misma persona metida en esto desde hace 20 años ¿Eres remotamente consciente de lo revelador que resulta ese detalle? ¿No te das cuenta de que el que te ha enviado esas fotos y esos artículos no lo ha hecho para regalarte un trabajo sino para manipular a la opinión pública? Es alguien que sabe más que tú y que yo Alguien que siempre se adelanta posiblemente sea el asesino Y desde luego es alguien que ha querido perjudicar a Tassio y a Ignacio desde del principio Nos has ocultado toda una línea de investigación que debería haber comenzado hace 20 años Ya han muerto 16 personas por eso A todos ellos sí que les ha salido caro tu trabajo Joder, Kraken no te pongas así Nunca lo había pensado de esa manera Sí, Lucho sí que lo habías pensado pero eres incapaz de ver más allá de tu maldita mesa de redacción Hazme llegar esos sobres antes de que hable con el juez y os cierre el puñetero periódico Le di la espalda y abandoné el parque junto a la ermita juradera de San Juan de Arriaga donde siglos atrás la cofradía de Arriaga se reunía para defender sus intereses El tiempo no había cambiado demasiado nuestras costumbres Vitorianos luchando contra Vitorianos Alaveses matando a Alaveses 46 El casco antiguo 18 de agosto Jueves A la mañana siguiente a primera hora recibí una llamada con la que no contaba Todavía no había salido de casa y contesté mientras desayunaba en la cocina mirando a la plaza Sí, dígame Inspector Ayala Soy Sayoa del Hostal de Pamplona Espero que me recuerdes Claro, Sayoa ¿Algún problema con la tarjeta de crédito? No, qué va No se trata de eso Es que... Dudó un poco Tú eres Kraken El del caso de Tassio Ortiz de Zarate, ¿verdad? Suspiré Aquello tenía avisos de pandemia Si me has reconocido creo que sobran las presentaciones Es que sigo lo de los dobles crímenes de Vitoria por Twitter como todo el mundo Ayer no te reconocí En las fotos pareces más bajo ¿Y por qué me llamas, Sayoa? Verás es que a mi padre no le gusta la poli como habrás podido apreciar No sabes la de registros por drogas que han hecho en la pensión con los clientes que tenemos Es un incordio y no puede ni veros pero... No sé si lo de Nancho Lopidana tiene que ver con el caso de Tassio pero dijiste que era por un caso muy antiguo y... No puedo darte ese dato, Sayoa pero te escucho Mira si yo puedo ayudar en algo para solucionarlo que no sea porque he mirado hacia otro lado Mi abuelo tiene en su casa todas las fichas de recepción de los huéspedes desde que abrió y acabo de hablar con él y está más que dispuesto a entrevistarse contigo Dice que la policía de hace 25 años no le hizo ni caso El hombre se ha quedado con ganas de hablar pero vas a tener que venir a Pamplona porque él no tiene mucha movilidad y es mejor que mi padre no se entere Voy ahora mismo para Pamplona Dame la dirección de tu abuelo y dile que en hora y media estaré en su domicilio Y otras cosas, Sayoa ¿Qué? Mil gracias Ojalá todo el mundo se mojase tanto como tú Después de colgar me dirigí a la carrera hacia el coche y marqué el número de mi compañera Estivaliz vamos a dejar aparcada durante esta mañana la conversación que mantuvimos ayer Mira vuelvo a Pamplona para entrevistar al antiguo dueño de la pensión de la calle Amaya Su nieta cree que nos puede dar más información y tiene los registros de los huéspedes de hace 25 años pero antes tengo que contarte lo que me ha ocurrido con Lucho ¿Con Lucho? ¿Nuestro Lucho? Sí, nuestro Lucho escucha La puse al día del tema de los misteriosos sobres cerrados Dejé que soltase un par de exabruptos y cuando terminó de jurar convinimos en que subiese a la redacción de El Diario a la vez para asegurarse de que Lucho nos entregaba los sobres cuanto antes y los enviaba a analizar Llamé al portero automático de la dirección en el casco antiguo de Pamplona que me había dado Sayoa y después de subir por las estrechas escaleras un anciano rechoncho vino a abrirme en el rellano del primero Tenía la misma barriga que su hijo y una nariz muy roja tapizada de arañas vasculares Caminaba con cierta dificultad apoyado en un bastón que le quedaba un poco pequeño para su tamaño Me invitó a sentarme en su viejo sillón de polipiel verde Yo obedecí Me sirvió un pacharán que rechacé amablemente pero no paró de ofrecerme de todo hasta que acepté comer algunas de las pastas de té de supermercado que sacó de su coqueto aparador de los años 70 Mi nieta me ha puesto al día No sabe las ganas que tenía de que reabrieran el caso de Nancho Lopidana Verá no es que se haya reabierto el caso Le aclaré con la boca casi llena de la espesa pasta Es solo que hay otra investigación en curso y el nombre de ese chico ha salido a colación Pues deberían reabrirlo Yo no me quedé conforme con lo que sucedió ¿Puede decirme el motivo? Verá Es que no solo murió Nancho Es que su compañero de habitación desapareció aquella noche Me lo dejó todo sin pagar y nunca más volví a saber de él Se lo dije a la policía y me contestaron que si no había una denuncia formal por parte de familiares ellos no iban a ponerse a buscar Me quedé sin habla durante un par de segundos No me lo esperaba ¿Me está diciendo que el amigo de Nancho también desapareció? Eso no consta para nada en el informe del caso ¿Cómo que no? Contestó enfadado golpeando el suelo con el taco del bastón Tuvieron que mencionarlo con lo que yo le insistí al inspector Pues no fue así De todos modos ¿Cómo supieron que era Nancho el que murió aquella noche en la habitación y no su compañero? El hombre se encogió de hombros como si fuese lo más evidente del mundo Porque estaba en la cama de Nancho y la ropa que llevaba pese a lo chamuscada que estaba era la de Nancho No era suficiente Para un buen investigador no habría sido suficiente Pensé frustrado Está bien Dígame ¿Se acuerda usted de cómo se llamaba el compañero de Nancho? Pues acordar no me acuerdo Pero si usted tiene paciencia yo le busco la ficha del registro del hostal Aunque a lo mejor tardamos menos si le enseño los álbumes de fotos Solía apuntar detrás los nombres de los huéspedes que se quedaban todo el año para que no se me olvidasen Es que fueron tantos ¿Tiene usted imágenes de Nancho? Tragué saliva Por fin Por fin iba a saber si tenía algo que ver con los gemelos Claro Y de su amigo también Con los estudiantes que se quedaban todo el curso escolar en Pamplona solíamos hacer fiestas celebrar las navidades y otras fechas señaladas si no se iban con las familias Ellos eran inseparables De hecho cada día se parecían más Parecían hermanos ¿Cómo dice? Sí, mire Si ve las fotos de aquel año se dará cuenta Cuando Nancho llegó a la pensión venía mal vestido y mal peinado pero después de ir con su amigo cada vez fue pareciendo mejor mozo Se quedó flaco y se cortaba el pelo como el periodista en la misma peluquería Aunque uno era moreno y Nancho tenía el pelo rojo Al final eran como nuestros Zipi y Zape una cosa muy graciosa A Nancho solo le faltó teñirse el pelo de negro para ser igual que su amigo Mire, mire para que vea que no exagero Disculpe ¿Ha dicho usted el periodista? Sí ¿No se lo había comentado antes? El estudiante el que desapareció estudiaba primero de periodismo Sus padres habían muerto y era hijo único sin familia Creo que venía de Madrid pero heredó algunas perras y su padre no le había mandado otra cosa más que estudiar periodismo como su abuelo o algo así ¿Puedo ver esos álbumes por favor? Alcánceme ese que empieza en 1989 si es usted tan amable que con mi pulso se me van a caer todos encima señaló su vieja Boiserie Me levanté y busqué año por año al que ostentaba una pegatina de 1989 1990 Después me senté junto a él procurando disimular mi impaciencia El anciano comenzó a pasar las páginas a color del grueso tomo Aquí exclamó mientras ponía el dedo sobre un rostro que no llegué a ver ¿Puede retirar el dedo para que pueda verlo? Claro claro mire este era Nancho Lopidana cuando llegó al hostal eran los primeros días pero ya hizo migas con el chico periodista Me acerqué a la foto que tenía los colores típicos de las imágenes de los 90 como si le hubiesen pasado un filtro de Instagram Entendí que Nancho era el chico del rostro redondo de luna llena nariz pequeña ojos juntos un rostro grande e hinchado para aquellos rasgos diminutos como de una talla menor el pelo liso flequillo largo hacia un lado algo trasnochado no miraba a la cámara tenía la barbilla baja como si fuera tímido de un modo enfermizo parecía ajeno casi asustado ante la fiesta del resto de los estudiantes que soplaban matasuegras y lanzaban serpentinas de colores Este es el estudiante mire el que está a su izquierda me señaló el anciano hostelero el otro chaval era aguapetón moreno con el pelo muy corto delgado y miraba a la cámara con gesto resuelto le pasaba a Nancho un brazo por encima de los hombros como queriendo hacerle partícipe de la juerga ¿tienes un hombre? el anciano levantó el plástico transparente que protegía la vieja foto y le dio la vuelta al papel vaya pues en esta no se me pasaría dijo contrariado pero tengo muchas más no se preocupe fuimos pasando las páginas y me fue señalando todas las que estaba Nancho siempre al lado de su amigo siempre colocados juntos unas veces hablando entre ellos contándose confidencias otras veces haciendo peinetas a la cámara con el descaro de los veinte años sin cumplir ¿ve? me señaló Nancho empezó a fumar como un carretero era algo que su amigo el periodista no soportaba el chico no era fumador y no le dejaba que encendiese un cigarro en la habitación que compartían la noche que murió Nancho estaba solo y aprovechó para fumar yo creo que el pobre se quedó dormido tenía razón en las últimas fotografías Nancho aparecía siempre con un cigarro casero entre los labios pude contar unas siete imágenes en las que estaban juntos y el cambio de Nancho se iba haciendo patente a lo largo de cada una de ellas me permite que saquemos del álbum todas las fotos en las que aparece Nancho le prometo que después las recolocamos en su lugar correspondiente proceda proceda que luego ordenamos me animó puse las siete fotografías en línea encima de la mesita baja del salón después de apartar las pastas de té industriales el cambio de Nancho no solo era evidente también era inquietante a lo largo de los meses había adelgazado se había rapado el pelo y llevaba la misma cazadora vaquera levis etiqueta roja con el cuello de borreguillo que su amigo en las últimas imágenes su actitud había cambiado tanto que costaba reconocerlo con respecto a la primera se reía como el resto de los jóvenes charlaba con gesto de conquistador barato con algunas chicas en minifalda y en otras abrazaba a su amigo con una cerveza y su sempiterno cigarrillo entre los labios hostia es un camaleón pensé aterrado no era únicamente mimetismo social había algo muy patológico en la transformación de Nancho no solo se había adaptado al entorno lo había imitado había elegido un cuerpo una identidad y tal vez después lo había reemplazado convirtiéndose en un huésped de aquella carcasa quemada les di la vuelta a todas las fotografías por suerte algunas de ellas tenían apuntados varios nombres en su reverso se las pasé al anciano ¿se puede acordar ahora del nombre del estudiante de periodismo? a ver dijo colocándose sus gruesas gafas Mario eso es aquí lo tiene Mario Santos ¿cómo? disculpe ¿ha dicho Mario Santos? repetí incrédulo ¿podría buscarme su ficha completa con todos sus datos personales y su DNI? ¿Mario Santos? ¿como el periodista del correo vitoriano? no podía ser tenía que ser otro Mario era el tío más tranquilo y amable de igual que Nancho pensé igual que Nancho un perfilador al anciano al anciano al anciano le costó bastante encontrar los registros de huéspedes de aquellos años los guardaba en cientos de archivos pequeños de dos arandelas y tuvimos que revisar miles de fichas hasta que vimos con la que correspondía a Mario a Mario Santos fotografía de Nancho en la pensión ya delgado y con el pelo cortado a máquina entonces se me heló la sangre de las venas porque allí sí que vi al Mario Santos al que tanto había tratado durante los últimos años un Mario veinteañero todavía pelirrojo menos hecho de hombros más enclenques y estructura facial todavía sin cincelar pero reconocí las cejas rectas la poca distancia entre los ojos marrones era él desde siempre Nancho Lopidana había retado las órdenes de destierro de sus hermanos y había vuelto a Vitoria con otra identidad llevaba más de veinte años dirigiendo en la sombra las editoriales del periódico de cabecera de los vitorianos y enviando las fotos más polémicas al periódico rival su trabajo le daba acceso a todos los edificios históricos sus modales tranquilos y su apariencia tan poco amenazadora le habían permitido acercarse a todas sus víctimas por Dios si hasta a mí me había utilizado ganándose con mucha paciencia mi confianza sin presionarme nunca sabe creo que usted tenía razón le dije por fin al anciano fingiendo una calma que en absoluto sentía creo que tenía toda la razón al sospechar de la desaparición de Mario Santos voy a tratar de subsanar este error policial pero necesito estas imágenes y la ficha como pruebas ¿tengo su permiso para llevármelas oficialmente? claro hijo a cambio de que cuando termine su investigación se acuerde de mí y me haga una llamada para contarme qué ocurrió exactamente son muchos años de darle vueltas hecho le di un apretón de manos como hacía el abuelo no faltaría mi palabra conduje de vuelta a Vitoria con mi botín de fotografías nervioso con la cabeza como un avispero ¿Mario? ¿Mario Santos? puse el manos libres llamé a Estivaliz y le relaté lo sucedido es un camaleón Esti Nancho Lopidana se ha disfrazado de otro durante décadas como narices íbamos a ver que ahora era Mario podía ser cualquiera ¿tienes ya los sobres que enviaba la redacción del diario a la vez? sí los he incautado y se lo he comentado a la subcomisaria se han enviado al laboratorio de Bilbao para ver si alguno contiene restos de saliva y podemos identificar su huella genética tardarán unos días pero ahora mismo nos viene muy bien para vincular a Mario Santos con el caso si encontrásemos una coincidencia lo sé Estivaliz lo sé quiero que te metas en la base de datos y compruebes que Mario Santos Espinosa el periodista que conocemos tiene el siguiente DNI apunta le recité el número del documento que aparecía en la ficha de registro amarillenta del hostal y escuché a mi compañera aporreando con furia el teclado sólo quedaban unos 20 minutos para entrar en Vitoria quería volar acabar con todo aquello de una vez pero me mantuve prudente dentro de los límites de velocidad ostras si que es el Kraken dijo mi compañera el Mario Santos que conocemos tiene ese número de carnet de identidad pero no lo entiendo cómo se las arregló para cambiar la huella dactilar del DNI del verdadero Mario Santos Nancho pudo pagar por un DNI falso a nombre de Mario Santos en el mercado negro con su foto y su huella después al renovarlo lo convirtió en legal le contesté las oficinas de hace 25 años no tenían el sistema tan digitalizado como las actuales era factible que al renovarlo sustituyeran la huella antigua del verdadero Mario por la nueva de Nancho sin que hubiera un sistema automático que detectase que no había puntos coincidentes en una comisaría como la de Pamplona se renuevan tantos DNI al día que los agentes no se fijarían en todas y cada una de las huellas a la hora de renovarlas sólo un experto en dactiloscopia puede afirmar que dos huellas son idénticas cuando encuentra al menos 12 relieves o crestas iguales las famosas minutias pero ninguna comisaría tenía por entonces a un técnico para examinar todas y cada una de las renovaciones de DNI sí pero se arriesgó insistió mi compañera Nancho llevaba toda la vida indocumentado sin poder hacer un solo trámite oficial ni participar en la vida administrativa como cualquiera de nosotros para él usurpar la personalidad del verdadero Mario Santos traía muchas ventajas tenía partida de nacimiento matriculación en la universidad las cuentas corrientes y el dinero del verdadero Mario un pasado con papeles por eso no retomó la identidad de Nancho Lopidana después de aprobar el graduado le ayudó para adquirir una educación básica pero ya no le hacía falta y mucho menos teniendo en cuenta que cualquiera podía vincularlo fácilmente con el incendio en el que murieron todos los miembros de la familia Lopidana y de nuevo un incendio en el hostal demasiado fuego a su alrededor y él siempre sobrevivía ¿no crees? ahora comprendo por qué el cadáver del estudiante del hostal no tenía huellas dactilares y el rostro carbonizado dijo Estibaliz si fue capaz de hacerle eso a un amigo imagina lo que no sería capaz de hacer a desconocidos me temo que todos hemos sido testigos de lo que Nancho es capaz dije reprimiendo el asco que sentí al pensar en el Mario que conocía desnudando a mi cuñada y metiéndole abejas asesinas en la boca Esti ve montando el operativo para detenerlo búscalo en la redacción del correo vitoriano o en su domicilio ve con una patrulla ida armados yo voy a informar a la subcomisaria para que el juez holano imita una orden necesitamos una confesión o una prueba física que lo vincule con alguno de los asesinatos tal vez se puedan revisar los casos antiguos de Izarra y de Pamplona fueron sus primeros asesinatos no creo que llevase guantes ni fuese tan cuidadoso como ahora de todos modos si es tan frío y lleva 27 años ejecutando una venganza dudo que le arranquemos una confesión espontánea ese tío debe tener muchos mecanismos de control en su cabeza la guarida de la bestia pensé necesitamos encontrarlo la guarida de la bestia el lugar donde los llevaba los mataba los preparaba para su macabra parafernalia no podía ser Vitoria Mario tenía que poseer otras propiedades en los alrededores miré al reloj del coche era ya mediodía Alba se habría ido a su casa a comer así que la llamé a su móvil me moría por contarle todo y también por hablar con ella y darle la noticia que aquella tensión aquella pesadilla aquel nubarrón oscuro sobre nuestras cabezas que nos había perseguido desde que nos conocimos se despejase por fin porque nos pesaba demasiado Alba lo tenemos exclamé sin poder contenerme sabemos quién es el asesino tenemos imágenes de Pamplona de Nancho Lopidana y de su cambio de identidad no murió Alba ese tipejo no murió y los sobres que envío a la redacción de El Diario a la vez nos pueden dar el ADN que lo vincule definitivamente al caso inspectora Yala tranquilícese por favor ahora mismo estoy comiendo en mi domicilio con mi familia aquello de familia me sentó como un trago de napalm sabía que era un aviso de que no estaba sola y de que no podía hablar pero aquel familia se me atragantó y me costó centrarme en lo que quería decirle de acuerdo pero se trata de algo urgente contesté contrariado en ese momento entró otra llamada en mi móvil era el número desde el que siempre me llamaba Matusalem ojalá ojalá me trajera buenas noticias y hubiese localizado a Ignacio le dejo jefa tengo una llamada que no puedo dejar de atender luego le explico luego se lo explico todo pero llego a Vitoria en menos de 20 minutos y espero que para entonces venga a comisaría porque hay que poner en marcha un operativo para dar caza al asesino 47 Treviño 18 de agosto jueves por una vez la voz de Matusalem transmitía unos nervios que yo no estaba acostumbrado a detectarle Kraken tengo señal tanto el móvil como la baliza de Ignacio me señalan la misma zona he triangulado el área pero es demasiado amplia yo no sé si vas a poder trabajar con esto a estas alturas puedo trabajar con lo que me pongas ¿cómo de amplia es la zona? unos 5 kilómetros cuadrados de acuerdo es amplia sobre todo si está urbanizada pero se puede hacer dime qué zona es y envíame un mensaje después con las coordenadas está en el sur de Vitoria entreviño ¿entreviño? sí pasado el puerto de Vitoria hay pocos pueblos por esa zona la verdad Uzquiano Ajarte Aguillo Imiruri San Vicentejo ¿San Vicentejo? repetí la ermita tiene secuestrados a Tasio y a Ignacio en la ermita de San Vicentejo tenía sentido en el pueblo apenas quedaban domiciliados cuatro vecinos muy mayores solo había dos casas habitadas y ninguna tenía vistas de la ermita Mario bien podía haber llevado la furgoneta del periódico con las víctimas ya drogadas y meterlas en la ermita posiblemente guardaba una llave desde que ayudó a reformar aquella iglesia en su juventud allí podía desnudarlos hacerles beber el veneno de tejo o introducirles abejas en la boca sin que nadie le molestase envíame esas coordenadas Matusalén creo que acabas de devolverle el favor a Tasio esta vez sí que pisé el acelerador y llegué a la sede del ACUA antes de lo que el sentido común y las señales de tráfico dictaban corrí escaleras arriba deseando que Alba hubiera llegado ya abrí su despacho sin llamar a puerta gallola subcomisaria ya sé dónde pero le estaba hablando a un despacho vacío porque Alba todavía no se había presentado en la comisaría cerré la puerta un poco descolocado y me quedé en el pasillo intentando decidir si era conveniente llamarla otra vez en ese momento vi pasar a Pancorvo y se detuvo frente a mí ¿estás buscando a la subcomisaria? estará comiendo todavía Mario su marido ha pasado a recogerla hace un par de horas perdona ¿has dicho Mario? sí Mario Santos el del correo vitoriano ¿no sabías que está casado con nuestra subinspectora? ¿con Mario Santos? fui capaz de repetir así que eras tú el hombre invisible así que eras tú sí ella lo lleva con mucha discreción y no quiere que se sepa es normal muchos pueden pensar que ella puede tener favoritismos a la hora de informar a los medios escritos yo creo que hace bien no diciendo nada ya sabes lo mal pensada que es la gente aquí ¿y tú cómo lo sabías? pregunté me tuve que apoyar en la pared y tomar aire yo tengo confianza con Mario desde hace décadas también llevo el caso de los dobles crímenes de hace 20 años era mi hombre de la prensa siempre fue impecable en sus artículos nunca decía ni una palabra que no debiese lo cierto es que lo considero un amigo dijo preocupado al ver mi rostro desencajado ¿estás bien Ayala? un amigo como yo pancorvo yo también lo consideraba un amigo pero tenemos razones para creer que Mario Santos es el asesino me miró a incrédulo eso es imposible él no dijo al tiempo que daba un paso hacia atrás no ¿verdad? escucha no tenemos tiempo para esto yo voy a seguir intentando localizar a la subcomisaria avisa tú al juez Olano y pide una orden de arresto para Mario Santos y otra para un registro de su domicilio envíasela al correo de la inspectora Ruiz de Gauna ella ya estará allí con una patrulla pancorvo reaccionó más rápido de lo que esperaba hecho dijo bajando por las escaleras en cuanto deje de hablar pasé por mi despacho cogí mi arma reglamentaria un chaleco antibalas y salí escopeteado me dirigí hacia el patrol del aparcamiento de la comisaría y marqué de nuevo el número de Alba vamos cógelo no me hagas esto le susurré a un móvil que sólo me contestaba con el tono de llamada salí en dirección sur hacia la carretera de Peña Cerrada saltando Melceda el paso de algunas rotondas y volando por el puerto de Vitoria vamos Alba tienes que cogerlo pero el móvil de Alba me seguía dando tono hasta que me colgó eres tú o es Mario ¿quién me había colgado el teléfono? ¿qué sentido tenía que hubiese sido Alba? pisé a fondo el pedal derecho y casi me pasó el pequeño desvío a la izquierda que bajaba hacia San Vicentejo las ruedas derraparon un poco con la gravilla gris del asfalto pero pude mantener el control del pesado vehículo creo que si hubiese sido un turismo habría dado un volantazo y habría acabado estampándome contra los arbustos de la derecha tranquilo Unai no vayas a fastidiarla antes de llegar me ordené pero no estaba sereno ni despejado para nada aparqué junto a los contenedores amarillos y azules del camino y salté la endeble valla de madera con la pistola en las manos y el chaleco antibalas colocado sabía que no era seguro ir solo sabía que debía dar aviso y esperar que Stivaliz se presentase con una patrulla llegué a la sólida puerta de madera tachonada de clavos cuadrados que llevaban allí mil años y que habían sido colocados por algún vecino de mis antepasados como demonios iba a entrar allí no me había llevado un ariete y aunque lo hubiese hecho necesitaba una orden que ningún juez firmaría para destrozar un monumento histórico tenía que pedir una llave tal vez a don Tiburcio aunque tenía demasiada prisa como para haberlo pensado antes rodeé el edificio rabioso y me fijé en los tres ventanales estrechos del ábside estaban a más de dos metros de altura pero por ellos entraba luz suficiente como para iluminar el pequeño interior si había alguien dentro estaba seguro de que lo vería así que volví al patrol y subí con él el pequeño montículo donde se alzaba la ermita lo aparqué paralelo al ábside y me subí al techo del vehículo miré sobre mi cabeza y casi siento un escalofrío a pocos centímetros de mi cabeza tenía el pequeño relieve de la pareja hermética el hombre y la mujer tumbados que se consolaban con la mano en la mejilla allí empezó todo en la mente de Mario allí iba a acabar todo para él pero cuando por fin conseguí asomarme a través de los cristales al diáfano interior del templo descubrí que allí no había nadie los cuatro bancos de iglesia de siempre y el pequeño altar de piedra nada más hice malabares para asomarme desde los otros dos ventanales pero sabía que no había nada que buscar la ermita estaba vacía si el gps de Ignacio señalaba aquella zona donde estaba escondido exactamente me bajé del techo del vehículo y me metí dentro cuando me di cuenta de que no estaba solo abuelo por dios que susto me has dado que haces aquí el abuelo se encogió de hombros sentado en el asiento del copiloto y señaló hacia la torre de Ochate me ha traído Feliciano el de Imiruri hijo creo que ya sé dónde está la madriguera del raposo 48 Ochate 18 de agosto jueves la madriguera del raposo me repetí recuerdas que los vecinos de Imiruri habían visto luces por la noche en Ochate me dijo y su voz tranquila me calmó en aquellos momentos les he estado preguntando y también vieron luces hace 20 años cuando el raposo empezó a matar no eran ovnis ni hostias unay eran los faros del coche de ese malnacido que trajinaba por estas carreteras de parcelaria tiene que tener una borda en Ochate ¿En Ochate abuelo? no lo creo allí no queda nada el pueblo quedó abandonado en 1934 mira la torre de la iglesia no hay tendido eléctrico por los alrededores no llega la luz no creo que el asesino elija un lugar sin electricidad ni agua agua tiene el río gobeloste terció el abuelo y muchas bordas por aquí tienen su pequeño generador de electricidad anda arranca por esa carretera adelante cuando se acaba el asfalto tenemos que seguir por un camino de cabras que me conozco abuelo estoy en medio de una operación complicada no puedes estar aquí es peligroso he visto más armas disparando de las que vas a ver en tu vida hijo te acompaño a Ochate te ayudo a encontrarlo y me vuelvo a Inmiruri por el camino de parcelaria sabes que en el monte rastreo mejor que tú lo cierto es que llevaba sin pisar aquel pueblo fantasma desde crío y no tenía claro cómo llegar y sabía que mi abuelo tenía más sentido común que toda mi unidad junta así que le permití continuar de copiloto y arranqué hacia la dirección que su dedo extendido me señalaba prométeme que te vuelves echando leches abuelo prométemelo qué promesas ni qué hostias dices hijo es mi palabra con eso te basta en eso tenía razón en sus tiempos los tratos se firmaban con un apretón de manos y él nunca incumplió mire al frente el terreno que se desplegaba ante mí eran piezas de trigo ya cosechadas fardos de paja en los márgenes del camino y algún repecho que el vehículo subió sin dificultad continuamos unos trescientos metros hasta un almacén y vimos que allí acababa el asfalto había una bifurcación de un camino de parcelaria hacia la derecha y una senda que casi había desaparecido bajo las malas hierbas hacia la izquierda se llega antes por la derecha dijo el abuelo le obedecí y opté por dejar el coche oculto tras los últimos árboles que encontré unos avellanos silvestres salimos y nos acercamos a la torre de Ochate un pequeño campanario sin campana que era lo único que quedaba de la antigua iglesia de San Pedro de Chochat había pintadas y grafitis obscenos algún pentagrama satánico pintado a spray y poco más delante de la torre sólo se veían las ruinas de lo que debieron ser dos casas del pueblo sólo quedaban parte de las paredes frontales sin tejado eran pequeñas y me asomé al rectángulo interior de una de ellas pero estaba lleno de ortigas crecidas aquí no hay nada abuelo dije volviéndome hacia él y detrás de aquel repecho creo que se ve un tejado de aluminio dijo mientras señalaba hacia el este nos acercamos en silencio oculto tras un promontorio pudimos ver una antigua edificación casi derruida con una pequeña muralla hecha de piedras el tejado de aluminio de la borda y el edificio principal parcialmente en ruinas pero lo bastante grande como para albergar varias habitaciones tenía dos alturas y las ventanas carecían de cristales pero la puerta principal era de aluminio moderno un detalle que chocaba en un pueblo abandonado hacía 80 años agáchate mejor abuelo eso es una furgoneta no podría decirlo pero tras unos álamos que bordeaban el río en dirección a aguillo me pareció ver las formas rectas de un vehículo blanco nos acercamos hacia la casa andando en cuclillas y cuando estábamos a unos 10 metros el abuelo soltó un juramento le ordené callar girándome enfadado hacia él la madre que parió a la abeja pues no me ha picado la hija de tal susurró el abuelo sujetándose la palma de la mano una abeja miré y vi el aguijón metido en la rocosa piel del abuelo qué loca si pensaba sobrevivir parece que hay más y que están muy cabreadas dijo mientras hacía espavientos para ahuyentar a varias que revoloteaban sobre nuestras cabezas abejas cabreadas espero que no las esté usando con Alba en este momento le rogué a la diosa Mari a Urchi y a todo el panteón de divinidades vascas abuelo creo que esta es la casa ha llegado el momento en que te tienes que ir nos vemos de vuelta en Villaverde y voy a obedecerte no te preocupes yo también pienso que esta es la madriguera de ese raposo pero recuerda una cosa hijo una vez dentro tienes que ser el animal más listo del monte de acuerdo dijo su voz a mi espalda ¿a qué animal te refieres abuelo? pregunté mientras me daba la vuelta sin comprender a qué se refería pero cuando miré hacia atrás el abuelo ya no estaba me levanté de un salto asustado y busqué en las cuatro direcciones aunque no quedaba rastro de él no podía ser el abuelo no hacía ruido y llevaba casi un siglo caminando por aquellos montes pero no era humanamente posible que hubiera salido tan rápido de mi campo visual y si y si no había sido el abuelo sino otra jugarreta de mi cerebro y si aquello había sido otra alucinación de la droga del Ecusquilore me acordé de todos sus antepasados si no podía fiarme de lo que veía o de con quién hablaba lo tenía bastante crudo para salir vivo de aquello al menos todavía soy inmune al Roibnol me consolé supuestamente no no me podía fiar de aquello el zumbido de otra abeja que me atacó furiosa me obligó a centrarme saqué mi pistola de la funda lateral y me acerqué un poco más evitando la pared delantera de la casa donde estaba la puerta nueva rodeé el edificio y miré los huecos de las ventanas podía intentar escalar por la fachada de piedras la argamasa que un día las unió era casi arenilla y el marco de las ventanas apenas estaba a tres metros y medio de altura pero si Mario se hallaba dentro y se asomaba yo estaba indefenso desde una posición tan baja miré a mis pies y a pocos metros distinguí un pequeño ventanuco a ras del suelo como los que se tenían en los sótanos y en los chocos para dar algo de luz natural me agaché y calculé que mi cuerpo cabría por aquel estrecho hueco así que me asomé y al no ver a nadie metí primero los pies y me descolgué dentro cuando miré a mi alrededor estuve a punto de perder la conciencia la habitación donde caí estaba cerrada había un armario antiguo de madera pero bien conservado una mesa de despacho con muchas carpetas alineadas y una silla que parecía muy confortable a su lado un saco grande de rafia me acerqué a él y vi varios ecusquilores abrí el saco y los conté eran seis tres por cada doble crimen así que aún tenía previstos cuatro asesinatos más los de los cuarenta años y los de los cuarenta y cinco abrí el armario y dentro encontré colgada en sus perchas toda la ropa de los niños y niñas que un día asesinó estaba planchada ordenada como si fuese una boutique por tallas del acero a la XXL reconocí entre tanta prenda los vaqueros y la camiseta blanca de fiestas con el pañuelo rojo de Martina todavía olía a ella maldito tal vez aquella era la ropa que él no tuvo como si todos tuviésemos que pagar por la avaricia de su padrastro dentro del armario encontré también los móviles alineados de las últimas ocho víctimas todos ellos desconectados el móvil de lujo de Ignacio también estaba eso me hizo recordar a los gemelos era fácil abstinuar traerse con aquel festín de pruebas me acerqué a la mesa y abrí las carpetas eran informes de la catedral nueva y del artium el museo de arte contemporáneo de la calle Francia eran los edificios emblemáticos del siglo XX había fotos de los uniformes del personal sus horarios fotocopias de sus identificadores y un par de entrevistas para su periódico del director del museo y del personal de museo de arte sacro cito dentro de la catedral nueva así que esos eran los escenarios donde pensaba dejar abandonados los cadáveres posiblemente el mío en otra carpeta encontré toda la documentación del caso de Tassio Ortiz de Zarate incluida la más reciente Mario llevaba meses sabiendo que Tassio saldría el 8 de agosto de 2016 yo conocía bien los altares de los asesinos en serie la necesidad del psicópata de llevarse trofeos de sus víctimas para recrearse una y otra vez en el momento del crimen como un tico nanista lo que no había visto nunca era un planificador de aquel calibre casi me olvidé de la hora en que vivía de no ser porque empecé a escuchar un ruido en la pared alguien estaba golpeando con una piedra al otro lado del vientre de la ballena sujeté mi arma con las dos manos antes de salir y abrí la rústica puerta de aquella habitación de espanto al otro lado quedaban los restos de un pequeño pasillo que terminaba en unas escaleras maltrechas subían a la planta baja pero el ruido provenía de uno de los habitáculos del fondo me acerqué y vi en la oscuridad una puerta de madera cerrada con un candado y una gruesa cadena de hierro había otras habitaciones sin puertas aunque cuando pasé por delante sólo pude distinguir viejos aperos de labranza abandonados un oxidado arado romano volcado escobas de mijo y partes rotas de aventadoras y gavilladoras cuando llegué al último cuarto vi que la puerta tenía una pequeña ventana tiré del pomo metálico con cuidado y lo que me encontré dentro me heló las venas era un sucio pajar lleno de fardos rectangulares mal apilados pero desprendía tanto calor que el aire que inhalé estuvo a punto de asfixiarme en el suelo pude distinguir a Tassio o Ignacio no sabría decir no llevaba bigote carcelario y tenía el pelo corto parecía respirar pero se encontraba en un estado deplorable casi esquelético y vestido sólo en ropa interior la ropa con la que recordaba haberlo visto la última vez cuando salió de la cárcel la famosa barbur con capucha estaba en un rincón junto con más prendas apiladas pantalones zapatos una camisa azul que adiviné sería de Ignacio el otro gemelo continuaba golpeando la pared con una piedra como si aún no se hubiera percatado de mi presencia lo llamé en voz baja Ignacio eres Ignacio inspector Ayala susurró y dejó caer la piedra como si no le quedasen fuerzas ¿qué ha ocurrido aquí? ¿qué le pasa a Atasio? se acercó al pequeño ventanuco de la puerta y sus puños huesudos se aferraron a los barrotes está desnutrido y deshidratado dijo con los labios secos y partidos lleva aquí encerrado desde el día 8 ese loco no nos quiere matar todavía cuando creo que mi gemelo está a punto de morir viene y nos da un poco de agua pero esto es como un horno crematorio avisa una ambulancia no creo que mi gemelo sobreviva muchas horas más y yo voy detrás voy a llamar a mi compañera está al llegar con una patrulla susurré y marqué su teléfono Esti estoy en ochate he encontrado a Atasio y a Ignacio pide una ambulancia ya llevan más de una semana sin recibir casi comida ni agua hay una casa abandonada mirando desde la torre de Ochate hacia el sur al lado de los álamos del río creo que he visto un vehículo pero aún no sé si están Mario y la subcomisaria ¿cómo que la subcomisaria? repitió sin comprender están casados Esti Mario es el marido de la subcomisaria y creo que escuchó mi conversación cuando la llamé para informarla de que habíamos descubierto su identidad ven con una patrulla pero no echéis abajo la puerta principal porque si él está dentro os va a oír y puede ser peligroso para mí y para ella yo voy a una y sal de ahí me interrumpió espéranos fuera llegamos en 20 minutos Alba puede estar muerta para entonces todavía no he inspeccionado las otras plantas voy a seguir aquí dentro intentando liberar a los gemelos estamos en el sótano en el pajar del fondo del pasillo he encontrado la ropa de las víctimas informes de seguimiento egusquilores y más pruebas que definitivamente lo incriminan ahora te dejo dije entre susurros y colgué ¿tienes agua? susurró Ignacio impaciente no, pero el río está muy cerca apenas a 150 metros de aquí os voy a intentar liberar y tú puedes salir y te guías por los álamos ¿tendrás fuerzas para arrastrar a tu hermano? es mi gemelo ¿tú crees que lo voy a dejar morir aquí? cuando me llamó al móvil en Donosti ya sabía a lo que venía y me entregué Tasio ya ha pagado bastante por algo que no hizo de acuerdo voy a ver si encuentro algo para abrir esta puerta me metí al cuarto contiguo y salí con el mango robusto de una escoba metí el palo dentro del hueco de la cadena y comencé a girarlo rezando para que la madera no se partiera Ignacio miraba desde el otro lado con el sudor bajando por su frente ¿sabes si está? me refiero a él al asesino le pregunté acaba de venir hace como media hora he escuchado el motor de su vehículo es el mismo que ha traído todos estos días dime ¿ha matado ya a la pareja de 40 años? no todavía no ¿por qué? porque la pareja de 45 años éramos nosotros nos lo ha dicho con nosotros terminaba los crímenes después de quitarnos todo la libertad la imagen pública en Vitoria después iba a quitarnos la vida y dejar de matar dice que pensaba quedarse en Vitoria toda la vida viviendo como si nunca hubiera ocurrido nada es Mario ¿verdad? pregunté sudando mientras trataba de hacer saltar la cadena si es Mario Santos el periodista ¿cómo íbamos a imaginar que era él? ¿todavía no os ha dicho quién es realmente? me miró confundido no sé si acabo de comprenderte es vuestro hermano maldita sea Ignacio todo esto ha ocurrido por vosotros y ni os habéis enterado en 20 años rugí con rabia sin poder contenerme la historia que os contó Nancho o Venancio Lopidana en el entierro de vuestra madre era cierta erais trillizos Mario es el pelirrojo al que desterrasteis de Vitoria después de propinarle aquella paliza de muerte ¿cómo que? el pelirrojo no te imaginas lo que me influyó aquel día me sentí fatal durante años por lo que le hicimos a aquel pobre chico fue uno de los motivos por los que me metí a policía para expiar aquel pecado y no volver a ser aquel tipo que golpeó a otro ¿y ahora me estás diciendo que aquel pobre chaval nos dijo la verdad y nosotros casi lo matamos? ¿a nuestro propio trillizo? Ignacio le corté actúa como un policía ahora aparta eso de tu cabeza y despéjate dime ¿habéis escuchado la voz de una mujer? ha tenido que venir con la subcomisaria Alba Díaz de Salvatierra es su esposa creo que la va a sacrificar y ¡allá la ha cuidado! gritó Ignacio pero ya era tarde noté mucho frío en el cuello la inyección que Mario me clavó era muy dolorosa escarcha rompiendo las venas como a ti amigo escuché la voz tranquila de Mario a mi espalda voy a sacrificar a Alba como a ti vamos sube ella ya está lista me palpé el costado intentando alcanzar mi pistola un poco aturdido por la violencia con que me había clavado la inyección pero él ya la había sacado de la funda y me encañonaba la nuca sube una y me ordenó noté la corriente gélida de la droga bajando como un torrente por todo el cuerpo no sabía si la droga de Legusquilore todavía estaba en mi organismo y podía bloquear los efectos de lo que me acababa de inyectar en todo caso más valía fingir que así era ¿qué efectos tenía el roipnol? frío y calor temblé la ropa sobraba pero también quemaba desorientación trastabillé escaleras arriba Mario me tuvo que sujetar como un buen amigo preocupado porque no cayese pérdida de la voluntad pese a que obedecía manso como un corderillo era extrañamente consciente de todo como si mi concentración estuviera enfocada en un punto como el alef del cuento de Borges todo el universo dentro de una pequeña esfera accedimos a un patio parcialmente cubierto aunque me llevó a una zona sin tejado Mario se colocó frente a mí sin dejar de apuntarme a la cabeza llevaba puesto un buzo blanco de apicultor unos guantes y unos chapines en el patio había varias colmenas pero todavía no había localizado a Alba hasta que Mario se apartó en el suelo en mitad del patio aplastando la hierba silvestre había un plástico extendido que ocupaba varios metros cuadrados de superficie encima del plástico había un par de bolsas de cadáveres y sobre ella el cuerpo desnudo de Alba con una cinta tapándole la boca estaba inmóvil tal vez inconsciente tal vez muerta aquello sí que era conciencia forense ni una sola huella ni un solo contacto con el suelo en mitad del monte Mario había encontrado la manera de asesinar de forma tan aséptica que jamás encontraríamos el menor rastro orgánico relacionado con él desnúdate ya dijo Mario con su voz desapasionada no querías estar con Alba toda tuya muchacho te la has ganado no deseaba obedecerle pero una parte de mis músculos casi involuntaria lo hizo me quité dócilmente el chaleco antibalas y comencé a desabrocharme la camisa y los pantalones y me daba igual me daba igual porque el cuerpo de Alba estaba a mis pies inanimado y yo quería tumbarme junto a ella tener abejas en la boca y consolarla con mi mano en su mejilla esperar a que se hiciera de noche y buscar algún rastro de las perseidas tal vez esperar así hasta el próximo 12 de agosto hasta un cumpleaños que sabía que no iba a celebrar entonces no sé por qué recordé el último acertijo del abuelo sé el animal más listo del monte y me vino nítido el recuerdo de aquella culebra aquella culebra que se había hecho la muerta enroscada en mitad del camino de las tres cruces pero yo era incapaz de quedarme quieto y hacerme el muerto solo sabía obedecer la voz de Mario ¿qué le quedaba a aquella droga por conquistar de mi organismo? dificultad para hablar y moverse quería seguir desnudándome y acabar con todo pero los miembros ya no me obedecían apenas pude quitarme los boxers negros con la intención de tumbarme desnudo al lado de Alba las paredes giraban un poco y algo de mi sentido común o de mi instinto de supervivencia debió quedar porque un unay que llegó de mi subconsciente intentó cuando Mario se acercó arrebatarle el arma creo que mi peso fue suficiente para que él cayera hacia atrás pero me disparó me disparó y me pareció ver la melena pelirroja de Stivaliz disparándole a su vez desde la ventana rota del primer piso fue aterrador ver a un tipo tan normal tan afable tan educado y buena persona apuntarte a la cabeza y dispararte uno espera un hombre oscuro de rasgos terribles y conducta amenazadora pero Mario con su normalidad ni siquiera me disparó a sangre fría me disparó como respiraba como tomaba un café como debía hacerle el amor a Alba era un acto más de su naturaleza tranquila serena y reposada la misma que había seducido a la mujer que yo amaba la misma que moría a mi lado mirando un cielo sin perseidas creo que recuerdo la detonación de la bala después todo en mi cerebro dañado fue oscuridad y silencio 49 Santiago 27 de agosto sábado no hubo gritos no hubo aplausos no hubo histeria una ciudad con 13 centros cívicos y 245 mil habitantes cívicos no iba a perder los nervios durante la concentración que se organizó el día antes de que me desconectaran el silencio se hizo escuchar los vitorianos se dieron la mano y formaron una cadena humana que comenzó en la catedral vieja continuó por la casa del cordón subió hasta la balconada de San Miguel atravesó la calle dato rodeando al caminante y terminó a los pies de mi portal el número 2 de la plaza de la Virgen Blanca donde durante aquella semana ciudadanos anónimos habían dejado velas y ramos de flores varios helicópteros de cadenas internacionales grabaron desde el cielo añil vitoriano el rosario de pequeños cirios que mis vecinos encendieron al unísono debía de ser un espectáculo espléndido desde el cielo aunque yo todavía no estaba allí ni mucho menos alguien que me conocía muy bien probablemente estivaliz habló más de la cuenta y contó que mi canción favorita era el abrazado a la tristeza de extra chinato y tú y por los altavoces de mi plaza comenzó a escucharse la primera estrofa que yo había repetido billones de veces he salido a la calle abrazado a la tristeza vi lo que no mira nadie y me dio vergüenza y pena los llantos desconsolados que estrangulan las gargantas los ancianos encorvados parece que la tierra les llama para el imaginario popular de la ciudad quedó que el abuelo no se separó de mí que no comió que no durmió que ni siquiera bebió agua y que los médicos entendieron que aquel hombre había echado raíces y nadie iba a sacarle de la UCI si no era con los pies por delante déjense de hostias se limitaba a decir cada vez que un representante más alto de la jerarquía del hospital de Santiago intentaba sin éxito hacerle entrar en razones él se pasaba las noches contándome historias que me había relatado ya mil veces desde niño la del cura putero que se dejó el paraguas en el burdel de Logroño o la de los primos de Teruel que se reconocieron por la voz mientras silbaban balas sobre las trincheras del bando contrario durante la guerra civil y les prohibieron al abuelo y a los demás quintos de su compañía disparar a sus parientes bajo amenaza de muerte pero yo me iba por un camino mucho más negro no vi una luz blanca que me llamara todo estaba oscuro y la anestesia me protegía de morir de puro dolor no vi a mis padres y hubiera querido verlos despedirme de ellos que me conocieran como adulto sin embargo en el vacío de la muerte no había nadie solo yo y una sensación aterradora de soledad y de que aquello era irreversible aunque el abuelo no estaba tan convencido conocía a la guadaña bastante bien llevaban conviviendo un siglo y se permitió hacerle una última trampa el día que Germán llegó a Villaverde y con la voz rota le contó que acababan de dispararme en la cabeza y que me había quedado en coma con una bala incrustada en el cerebro que si despertaba sería un vegetal y los daños serían permanentes mi abuelo bajó a la huerta a todo correr con un cesto a recoger manzanas llegaron al hospital de Santiago y Germán tuvo que dar lo mejor de sí como abogado para que le permitieran entrar con la cesta llena de manzanas una navaja y un cordel cuando le dejaron solo conmigo me desnudo cortó las manzanas en cuatro cuartos cada una y me las fue restregando por todo el cuerpo dejando en aquella habitación aséptica con monitores y cables un persistente olor a sidra después pidió a Estíbaliz que lo devolviera a Villaverde ya era de noche pero la luna bastaba ni linternas ni hostias bajó a la huerta de nuevo y se puso a cavar una tumba con la forma y las medidas de mi cuerpo luego se sentó y con paciencia y atientas se puso a anudar los cuartos de las manzanas hasta volver a recomponerlas en manzanas enteras finalmente las colocó en el hueco de mi tumba y las tapó con tierra se dio media vuelta y calculó que en diez días estarían podridas había arrojado tierra muy húmeda encima ya podéis pudriros pronto mi nieto no tiene demasiado tiempo les dijo y montó en el coche de Estíbaliz de regreso a Santiago a los diez días vi un camino a mis pies rodeado de los manzanos de la huerta del abuelo y lo seguí en la nada estaba bien tranquilo sin presiones sin prisas creo que con paz pero cuando el camino se formó a mis pies supe que tenía que volver cincuenta la guardia veintiocho de agosto domingo cuando desperté mi abuelo me agarraba la mano con sus manos nervudas de gigante Germán dormía con la cabeza sobre un costado de las sábanas Estíbaliz estaba a los pies de la cama la observé durante un rato mientras ella daba vueltas como un felino y esperé a que las imágenes se quedasen quietas y la bruma se despejara frente a mis ojos creo que estoy vivo intenté anunciarles pero las palabras no salieron de mi boca por algún motivo mi boca no obedeció y no se abrió no pude pronunciarlas tuve un momento de pánico que más anda mal que más no me funciona y moví las piernas aterrado temiendo haber quedado parapléjico pero no obedecieron se movieron eché la cabeza hacia atrás aliviado creo que lloré mansamente sin ruidos creo que lloré pero no podría asegurarlo aún no controlaba del todo mi cuerpo pos disparo moví la mano atrapada y eso despertó al abuelo de su sopor cuando se dio cuenta de que tenía los ojos abiertos se desperezó se recolocó la boina y estranguló mi mano sin medir sus fuerzas mira que has tardado en volver raposillo se limitó a decir y tragó saliva le miré a los ojos casi centenarios y los vi aliviados y felices te he traído el amuleto de la sierra por si querías conservarlo asentí y lo apreté en mi mano aunque sus pequeños picos me hicieron daño apreté un poco más para medir mis fuerzas aflojé cuando sentí demasiado dolor y nunca me he alegrado tanto de sentirlo Germán también despertó se encaramó sobre la cama y me abrazó sin contención ninguna no vuelvas a hacerme esto me susurró al oído mojándome la oreja con sus lágrimas Estíbaliz corrió hacia el lateral de la cama apretó el botón sobre mi cabeza y sonó una alarma algo molesta justo a tiempo Unay te iban a desconectar hoy no será necesario iba a decir pero de nuevo fui incapaz de pronunciar aquellas pocas palabras durante unos segundos entré en pánico nos miramos a los ojos creo que ella lo captó tranquilo Unay no te esfuerces los médicos no creían que fueras a despertar pero nos advirtieron de que si salías del coma tendrías secuelas en el habla la bala se quedó incrustada en el área de broca te la han podido extraer cirugía de la fina pero te queda un largo camino de recuperación por delante amigo la miré horrorizado el abuelo y Germán me apretaron la mano era su manera de decirme una vez más saldremos de esta te he traído esto dijo este y solícita al tiempo que me tendía una tablet abierta en un programa de edición de texto intenta escribir lo que estás pensando agarré la tablet y traté de escribir preocupado ¿qué más andaba defectuoso por allí arriba? ¿sería capaz de escribir o a eso también tendría que renunciar? por suerte las conexiones sinápticas entre mi cerebro y mis dedos estaban intactas ¿qué ha ocurrido con Mario? ¿con los gemelos? ¿con Alba? ¿con todos? escribí y le mostré la tablet a mi compañera a Mario le disparé en la cabeza cuando vi que te disparaba murió en el acto el ADN de la saliva que extrajimos de los sobres de el diario a la vez correspondía a su huella genética en el santuario de pruebas que se había construido en Ochate también encontramos rastros biológicos suyos el juez ha decretado reabrir los expedientes de los incendios de Izarra y de la pensión de Pamplona así como revisar los ocho crímenes por los que encarcelaron a Tassio ¿y Tassio? escribí Tassio está mal Kraken Mario lo secuestró el mismo día ocho de agosto y la deshidratación extrema a la que lo sometió durante diez días le ha hecho mella ha estado al borde del fallo multiorgánico en un par de ocasiones Ignacio se ha traído a los mejores especialistas del mundo pero está crítico él se ha recuperado antes y está fuera de peligro tomé la tablet miré el teclado eran cuatro letras pero me costaba mucho escribirlas no sabía si estaba demasiado frágil como para confirmar la noticia de la muerte de Alba tal vez por eso Stivaliz no me había mencionado nada de ella todavía hijo necesito comer algo ¿os puedo dejar solos? nos interrumpió el abuelo asentí con la cabeza no me había dado cuenta de sus ojeras Germán me besó la frente de manera bastante humillante para tener público y acompañó al abuelo los dos habían perdido varios kilos Dios ¿qué les he hecho? pensé sintiéndome culpable después Stivaliz y yo nos quedamos solos ven necesito un abrazo le escribí pues claro que sí suspiró ella y se encaramó a la estrecha cama de hospital se tendió a mi lado me abrazó con su pequeño cuerpo era la mujer que me había salvado la vida tal vez en más de un sentido ¿qué le ocurrió a Alba? me atreví a escribir después de un rato lo de nuestra jefa fue alucinante alucinante Unai la miré expectante sin comprender el cabrón de su marido le inyectó el rohimnol una vez llegaron a Ochate y luego le metió las abejas en la boca y se la tapó después escuchó los ruidos en la planta baja y la abandonó en el patio cuando vio que ya estaba quieta dándola por muerta y se fue a por ti pero Alba las había masticado Kraken masticó las abejas en cuanto entraron en su boca antes de que el rohimnol le anulase la voluntad una de ellas le picó en la lengua antes de morir y otra en la mucosa interna de los labios pero ninguna llegó a pasar viva a la garganta y no se asfixió cuando Mario volvió contigo la subcomisaria continuó fingiendo que estaba ya muerta así que fuiste tú el animal más listo del monte pensé estaba viva Alba estaba viva Estíbaliz suspiró y se incorporó ella misma ha puesto su cargo a disposición de sus superiores para depurar responsabilidades pero ni el juez ni el comisario han encontrado indicios para creer que era cómplice de su marido piensan que Mario Santos o más bien Nancho Urbina la utilizó para seguir desde dentro las investigaciones y tenernos controlados ha pedido una excedencia se ha ido de Vitoria lo último que sé es que se ha instalado de nuevo en la guardia aunque no está en activo ¿me ha visitado? escribí creo que no de acuerdo no te preocupes mejor así escribí pero no lo sentía dale tiempo un hay no solo ha perdido a su marido sino que ha estado casada con el peor asesino de nuestra historia que ha estado a punto de matarla y a ti también de paso tiene mucho que digerir estuve de acuerdo con mi compañera teníamos mucho que digerir así que en cuanto me dieron el alta en el hospital me replegué a Villaverde con el abuelo y con Germán y dejé que el tiempo se encargase de ordenar el desorden de mi cerebro averiado 51 Santirso 24 de octubre lunes el final del verano lo pasé bastante aturdido siguiendo las rutinas que me marcaba el abuelo en la huerta y dejándome llevar en la división de investigación criminal insistieron en que debía acudir a una sesión diaria de un logopeda especializado en rehabilitación del habla que no podría reincorporarme hasta que volviese a hablar pero yo tampoco tenía tan claro que lo deseara ni volver a perseguir criminales ni volver a hablar lo cierto es que me había quedado sin deseos no quería nada solo por una vez dejarme llevar llegó el otoño y me dediqué a recolectar moras y endrinas por los caminos de parcelaria por los que no habían pasado los tractores con sus herbicidas hice tanta mermelada de mora y tanto pacharán casero que me planteé reorientar mi vida profesional y convertirme en fabricante y distribuidor de productos de la tierra para tiendas gourmet incluso Germán ansioso porque dejara de un lado las pistolas y las inspecciones técnicas oculares me ayudó a perpetrar un plan de negocios bastante optimista fue un lunes de octubre cuando subí a Santirso solía hacerlo todas las semanas me sentaba con la espalda apoyada en la mole de roca dormitaba un poco e incluso alguna noche pese a la esperable escarcha matutina me quedé a dormir desde aquella cresta se podían ver tres provincias mirando hacia el norte a mis pies se desplegaban Navarrete Villafría Villaverde Vernedo Urturi y el parque natural de Isqui si me giraba hacia el este podía ver tierras navarras si me daba la vuelta hacia el sur se veía la Rioja a la Besa y algunos de sus pueblos grandes como el Ciego Cripán Yécora y la Guardia la Guardia a sólo doce kilómetros en línea recta de Villaverde qué cerca y qué distante me parecía entonces en mi paraíso de montes se estaba muy bien no quería volver a la realidad no quería que mi vida avanzase en ninguna dirección fue la llamada de Sayoa la nieta del viejo hostelero de Pamplona la que me recordó que no había cumplido una promesa y me sentí mal me sentí fatal le había dado la mano a aquel hombre y me había olvidado de él el hombre que me había brindado la clave para la resolución del caso no tenía por costumbre aceptar llamadas no tenía sentido quedarme mudo al otro lado de la línea sin poder contestar pero cuando vi su nombre en la pantalla pulsé el icono verde por costumbre sin recordar que de mis labios no iba a salir sonido alguno me levanté y me alejé un poco del pedrusco de Santirso mirando hacia el alledo que tenía a mis pies inspector Ayala soy Sayoa espero que te acuerdes de mí yo emití un gruñido bastante torpe a modo de respuesta pero ella no se desanimó y continuó hablando te llamo para decirte que mi abuelo pudo enterarse de lo que ocurrió con Nancho Lopidana y con Mario Santos lo leyó en la prensa y para él fue un peso muy importante el que se quitó de encima mi abuelo murió ayer pero antes me pidió que te diese las gracias por haberle hecho caso bueno yo ya sé que te quedaste mudo debido a las secuelas del disparo así que no quiero incomodarte muchas gracias por escucharme dijo y colgó a veces es tan sencillo como poner la oreja y escuchar mucha gente que rodea las circunstancias de un crimen tiene mucho que decirnos y nosotros los investigadores no hacemos caso creyendo que somos los expertos pero no los conocemos no conocemos ni a los agresores ni a las víctimas y su entorno sí a veces solo hay que escuchar pensé tal vez a ella no le importe que yo ahora sea mudo tal vez yo solo tenga que escuchar y la llamé creo que fue un día de viento del sur egua y sea el viento de los locos porque un día en mis cabales no la habría llamado por teléfono qué sentido tenía si yo no podía ya hablar marqué el número de Alba sin dejar de mirar hacia el lado sur de la montaña ¿unay eres tú? contestó un poco aturdida ¿puedes hablar? no abrí la boca ni siquiera lo intenté en parte por vergüenza en parte por la impresión de escuchar su voz después de tanto tiempo ¿unay? le colgué y me pasé al whatsapp antes de que mi silencio le molestase leía sus palabras pero casi escuchaba su voz como si la tuviese delante Alba mejor hablamos por esta vía quiero verte ¿vale? escribí tal vez no sea buena idea escribió ella tenemos demasiadas cosas pendientes aún precisamente este es un medio tan bueno o tan malo como cualquier otro empieza tú contestó como quieras todavía estoy molesto contigo Alba tenías 40 años y me lo ocultaste cuando discutimos por mi cumpleaños en el paso del duende era allí cuando tendrías que haberme dicho que tú también tenías 40 años y que estabas en la lista de los condenados tanto como yo siempre me he ocupado de mi propia seguridad como ves me libré de las abejas esa no es la cuestión la cuestión es que no confiaste en mí nunca hemos tenido la confianza que debe tener una pareja escribí porque nunca lo hemos sido estaba casada aún ahí y ahora eres viuda como yo ¿sabes que su madre se llamaba Blanca? qué ironía ¿verdad? razón de más para no volver a fingir que eres otra ahora ya sabes cómo sienta convivir con una doble identidad tal vez fui demasiado duro pero tenía demasiada rabia dentro de esa rabia tóxica que te pone negras las entrañas se teñía Mario se teñía de moreno y yo soy policía vivía con él y no lo vi dices que un psicópata no tiene sentimientos que puede fingirlos iba a tener un hijo con él he estado casada con alguien que era incapaz de tener sentimientos y los fingía yo no soy él soy lo que ves yo sí que siento tal vez demasiado y ahora mismo tengo los sentimientos en carne viva pero Alba no estaba manteniendo una conversación conmigo lo suyo era un monólogo una confesión un desahogo se estudiaba mis apuntes por las noches toda la documentación que llevaba a casa durante mi instrucción y mis promociones en el trabajo él las estudiaba conocía nuestros procedimientos se empapaba de cada conversación de trabajo mis días malos cuando me desahogaba eran una mina de información para él me convenció para que pidiera mi traslado a Vitoria solo porque Tassio iba a salir de la cárcel y él iba a ejecutar la segunda parte de su venganza renuncié a mi vida a mi entorno me fui de mi pueblo solo porque un asesino quería retomar sus crímenes todo lo que he vivido estos últimos años ha sido mentira leí el largo párrafo en la pantalla del móvil estuve a punto de lanzarlo sierra abajo no todo no te lo admito lo nuestro fue real sigue siendo real escúchanos Unai escucha como sonamos aún estamos demasiado tocados ahora tengo que reorganizar mis esquemas mentales ¿lo entiendes? no pero lo acepto ¿no lo entiendes? te vi muerta y yo te vi morir vi como mi marido te disparaba ¿no hemos tenido ya suficiente Alba? ¿qué más necesitas? tiempo ahora no hay marido ahora no hay nada yo he estado muerto veo las cosas de distinta manera estoy cansado de esperar a que las circunstancias sean perfectas nunca lo son solo una cosa no renuncies a tu carrera profesional por lo que ha ocurrido no se lo regales tampoco por mí por no tratarme si quieres seguir con tu vida sin mí adelante pero podemos coincidir en el trabajo sin hacernos daño nos acostumbraremos qué burda jugarreta para tenerla cerca de nuevo ahora necesito tiempo escribió y temí que entrase en un bucle y no saliésemos de ahí ¿vas a volver a trabajar en Vitoria? le pregunté no lo sé ¿puedo ir a visitarte a la guardia? insistí estoy en la cima de San Tirso puedo ver tu pueblo desde aquí si tuviera la agudeza visual del águila que está sobrevolando mi cabeza ahora mismo te estaría viendo ¿puedes tú volver a hablar? cuidado Alba le frené estás tocando material sensible no me has respondido ¿y eso a qué viene? escribí irritado viene a que aún estamos recuperándonos tengo que curarme yo sola y tú tienes que curarte solo no quiero ser una de esas parejas que están juntas porque se necesitan si decido estar contigo será cuando estés entero curado cuando te hayas sobrepuesto por ti mismo no quiero que me necesites ni quiero necesitarte para que me consueles los dos somos fuertes nos levantaremos de esta decidí agarrarme a aquel clavo que ardía demasiado para mí de acuerdo cuando esté totalmente restablecido iré a buscarte aunque la cruda verdad era que no podía el otoño continuó su curso recolecté avellanas y me convertí en un virtuoso en la técnica de garrapiñarlas esperé ansioso la llegada de las castañas para asarlas en la lumbre junto al abuelo y a Germán pero mi cerebro me daba miedo forzarlo lo tenía como algo frágil me notaba constantemente la herida de entrada de la bala odiaba verla en el espejo y me dejé el pelo un poco más largo para disimular la cicatriz y no ser un espectáculo de feria qué ironía que fueran ellos los gemelos Ortiz de Zarate los que se encargasen de remediar aquella situación 52 la ciudad del Kraken 10 de noviembre jueves aquella tarde no llovía llevábamos una semana viendo jarrear aunque no me importaba mucho la lluvia no solía molestarme solo era agua limpia empapándome la ropa pero aproveché el receso para bajar a trabajar en la huerta junto al enorme peral ha venido a verte alguien dijo la voz del abuelo a mi espalda ¿quién? le pregunté con la cabeza con mi abuelo no me hacía falta escribir habíamos desarrollado un lenguaje único nieto abuelo a base de ceños fruncidos y ladeos de cabeza que solo nosotros entendíamos y nos iba de maravilla uno de los dos raposos con el coche de su madre además apuntó no quiero ver a nadie negué con la cabeza eso ya lo sabe toda álava dice que no se va saco la escopeta me encogí de hombros que más me daba como si pudiese disuadirlo así que le seguí hasta casa y subí con desgane a las escaleras él esperaba en la cocinica vieja calentándose las manos junto a la lumbre ya ves lo que curan tres meses fuera de la trena escribí en la tablet a modo de saludo el tasio que tenía frente a mí era ya idéntico al Ignacio de los últimos tiempos había ganado peso se había arreglado la dentadura vestía con una camisa azul que le daba un aspecto fresco y un traje bajo la barbur que costaba mi sueldo anual era de nuevo un tipo atractivo aunque al abuelo no debió impresionarle mucho porque escuché cómo cargaba los cartuchos a mi espalda por si acaso tranquilo abuelo le dije con la cabeza lo conseguimos kraken lo cazamos me dijo con voz victoriosa era otro tasio era otro la risa limpia los gestos abiertos la mirada de frente ya no daba miedo de hecho si fuese tía en lo único que estaría pensando en esos momentos sería en acostarme con él varias veces a poder ser nunca fuiste politoxicómano solo fuiste un camaleón un brillante disfraz escribí tasio ignoró mi comentario como si realmente hubiera dejado atrás 20 años en prisión me voy a los ángeles voy a tomar un poco de distancia los de la hxo me han pedido un nuevo guión estamos viendo la posibilidad de ficcionar todo lo que ha pasado en vitoria desde el principio mi abogado Garrido Stoker contactará contigo para perfilar la adaptación de tu personaje no te preocupes Kraken no voy a tomarme licencias creativas solo voy a contar lo que ocurrió ¿cómo lo vas a titular? el silencio de la ciudad blanca ¿y cómo llevas que fuera vuestro trillizo el culpable? quise saber nosotros le fastidiamos la vida y él nos la ha fastidiado a nosotros es lo justo estamos en paz Ignacio lo lleva peor se siente culpable por lo que le hicimos te vendrá bien alejarte escribí y le mostré la pantalla sí en vitoria la gente me trata de un modo muy extraño los chavales me piden autógrafos y sus madres les dan un coscorrón y se los llevan antes de que termine de firmar resulta un poco raro todavía me tienen miedo toda una generación de alaveses ha crecido pensando que soy el sacamantecas no te das por vencido ¿verdad? ¿a qué te refieres? a hacer las paces con vitoria a continuar cortejándola hasta que te haga caso de nuevo todo volverá a ser como antes volveré a recorrer la calle dato y la gente me saludará con una sonrisa asentí con la cabeza por responder algo quería el trono de nuevo esa fue su motivación siempre recuperar el trono pero aún tengo un largo camino por delante cuanto antes empiece antes terminará este exilio venía a despedirme Kraken ¿y tu gemelo? viene conmigo claro lo de estar separados durante veinte años y cinco meses ha sido totalmente contra natura no es algo que vaya a volver a ocurrir claro ¿habéis arreglado vuestras diferencias? ¿diferencias? es mi gemelo no hay diferencias que salvar ha venido conmigo está dando una vuelta por el pueblo ¿quieres que le llame? no hay problema accedí un par de minutos después aparecía Ignacio por la puerta de la cocinica éramos pocos y parió la abuela me pareció escuchar al abuelo a mi lado sin dejar de empuñar la escopeta Ignacio me abrazó efusivamente era de nuevo todo charming y sonrisas lo cierto es que juntos eran encantadores no podías dejar de mirarlos joder sois iguales escribí rieron al unísono como una hidra de dos cabezas regodeándose con su juego de espejos entonces me di cuenta no sé por qué creo que el perfilador de mi cerebro no tenía todavía el interruptor apagado me la habéis intentado colar tú eres Ignacio y tú maldito eres Tasio escribí se miraron contrariados ¿eres el primero que? comenzó Ignacio que se da cuenta desde que salimos tendremos que practicar más bien hecho Kraken terminó Tasio por cierto te traemos una invitación del ayuntamiento de Vitoria añadió Ignacio y no sé cuántas asociaciones más entre ellas la brigada de la brocha del viejo Matusalén concluyó Tasio guiñándome el ojo no quiero actos oficiales negué con la cabeza mientras escribía dinos algo nuevo anda déjate querer un poco la ciudad ha vivido en estado de terror durante veinte años dijo Ignacio ahora se necesita una fiesta para que la gente pueda exteriorizar el miedo que ha pasado y asumir que todo ha terminado hazlo por tus vecinos necesitan celebrar que estás vivo concluyó Tasio acudí al acto muy poco convencido me sentía incómodo dando la mano a tanta gente sin poder contestarles ni conversar adecuadamente mi abuelo me había persuadido con métodos ligeramente menos expeditivos que su escopeta acudí con Germán Esti y el propio abuelo los tres nos sentimos un poco intimidados cuando los altos cargos de la ciudad nos rodearon con su afabilidad institucional en la plaza de la Virgen Blanca y nos hicieron caminar a lo largo de la correría la calle gremial a la espalda de mi piso supe que habíamos llegado a nuestro destino en el cantón de la soledad una cuesta que hasta hacía pocos meses en otra vida solía subir de madrugada cuando todavía practicaba running con la esperanza de encontrarme con ¿qué más me daba? ¿qué más me daba? había mucha gente concentrada alrededor del cantón vecinos la cuadrilla prensa desconocidos y desconocidas que me saludaban como si me conocieran yo respondía con una sonrisa un poco sobrepasado la corbata que Germán me había comprado me apretaba demasiado y no me sentía muy seguro con mi pelo tal vez se me veía demasiado la cicatriz date la vuelta un hay me dijo Estivaliz los ciudadanos de Vitoria han querido rendirte un homenaje y entonces me giré y vi que la fachada del viejo edificio estaba pintada no conocía aquel mural lo han titulado la ciudad del kraken y ciertamente habían dibujado un inmenso kraken que lo abarcaba todo con sus tentáculos el dolmen de la chabola de la hechicera el poblado de la olla el valle salado de añana la muralla medieval la catedral vieja la casa del cordón la balconada de la virgen blanca el caminante también habían escrito algunas palabras la última estrofa del abrazado a la tristeza me da pena que se admire el valor en la batalla menos mal que con los rifles no se matan las palabras me giré con la piel de gallina en el corazón demasiado emocionado como para soportar a tanta gente pendiente de mi reacción y entonces la vi la vi entre el público la trenza negra de Alba me miró con esa intensidad tan suya contestando las preguntas que yo le hice con la mirada había venido había cumplido con su parte menos mal que con los rifles no se matan las palabras me repetí aquel día decidí que había llegado el momento de volver a hablar esperamos que hayas disfrutado de El silencio de la ciudad blanca de Eva García Saenz-Urturi copyright del texto Eva García Saenz-Urturi 2016 La vieja familia SLU 2016 copyright del audiolibro editorial Planeta S.A. 2017 todos los derechos reservados extractos de la letra de la canción Abrazado a la tristeza de capítulos 49 y 52 autores Roberto Iniesta Iñaki Antón Manuel Muñoz y Adolfo Cabrales copyright Estrechinato y tú Grabado en Kiloherzios y Decibelios Estrechinato y tú Estrechinato Gracias. 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 Gracias.